Hablaremos hoy entonces de algunas cuestiones derivadas del cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y la lección de anatomía es probablemente la obra más conocida de Rembrandt. Todos la hemos visto alguna vez. Están todos mirando un cuerpo que están diseñando. Claro, los tipos vestidos de negro, que están ahí, muy tiesos, mirando a uno que parece ser el maestro y después hay un tipo tirado ahí que evidentemente está muerto. Y está todo abierto, me imagino que sí. Bueno, yo recuerdo una etapa que hizo Cassioli de la revista Humor, que era una lección de anatomía, donde cada uno de los burgueses que estaban ahí, e incluso el profesor, representaba un personaje de la política de aquel entonces. Gracias. Y fue pintado este cuadro a pedido de las cámaras comerciales que regían la poderosa economía holandesa del siglo XVII. Estos acomodados comerciantes buscaban perpetuarse en las pinceladas del conocido y hábil artista, que al fin prontamente las modas dejaron de lado, llevándolo a la quiebra comercial. Y esto le significó a Rembrandt el remate de todas sus obras y colecciones de suntuosos objetos que el troesma gustaba atesorar. Entre los clientes de Rembrandt se contaron varios médicos, como por ejemplo el profesor de la Universidad de Leiden, el doctor van der Linden. En dos oportunidades le pidieron que pintase otra lección de anatomía. Hay una, la del doctor Juan Dayman, de 1656, le fue encargada por la Corporación de Cirujanos de Amsterdam. Y solo se conserva un cachito. Un cachito está. ¿Por qué? Porque le agarró un incendio, le agarró a la obra. Y entonces, en la porción que se conserva, hay un médico que contempla la cavidad abdominal de un cadáver. Esto es lo único que se conserva. La otra, mucho más conocida, es la lección de anatomía del profesor Thorpe, de 1632. Casi una pieza juvenil, ¿no?, de Rembrandt. Y está expuesta hoy en la asa. Además, aparte del despliegue escénico de este retrato colectivo, juego de claroscuro, característico de Rembrandt, bueno, todo eso, queremos señalar un episodio en la vida del del doctor Thorpe, ¿no?, que es el instructor ataviado con un sombrero y toso, que sostiene con una pinza, nada menos, que el paquete básculo nervioso de un señor. No hay parte del cuerpo que me cause tanta gracia como el paquete básculo nervioso. Esto le dije a Atahualpa Yupanqui aquella tarde, para ver si le resultaba gracioso. Bien. El caso es que el doctor Thorpe tenía una litiasis en la vejiga, que es muy molesta. Una piedra, ¿no?, lo atormentaba y le impedía la micción, discúlpeme la expresión, ¿no? Sí, señor. Y, este, le ocasionaba episodios de retenciones urinarias que ríe hacer el asiento 25. Todos sabemos que el dolor físico suele empujarnos hacia las más insólitas acciones, y el doctor Nicholas Thorpe, quizá desconfiando de los alumnos a los que tan diligentemente les estaba dirigiendo la locución en el cuadro, ¿no?, decidió operarse él mismo de la vejiga. Dice, me voy a operar yo mismo de la vejiga, como el doctor House. ¿Vio el doctor House? Sí, el doctor House. Se vuelve loco y se opera la gamba. La gamba es nada, porque la gamba la tenés acá. Más o menos, sí. Justo en el muslo lo tenés aquí, prácticamente. Pero la vejiga... No hay mejor lugar para operarse. Yo, si tuviera que operarme, me operaría de la pierna, aunque me doliera otra cosa. Sí, señor. Pero, este... ¿Con la vejiga difícil? Con la vejiga no se juega. Y, este... ¿Qué haces, Raúl Agachao? Entonces el tipo agarró un espejo... Está muy bien. O sea, como dice, aquí hemos sacado esta... toda esta información del doctor López Mato. Este... Valiéndose de un espejo... Vamos, del tacto. Sí. Ubicó... El punto exacto del perineo... Allá donde le dije, ¿no? En... En los distritos más pudentes. Y, este... Bueno... Y... Se infligió a sí mismo una incisión... Vaya a saber si habrá tomado una generosa dosis de ginebra holandesa para amortiguar el dolor, conjetura el doctor Mato. Eh... El caso es que la autosirugía fue todo un éxito. No es fácil, eh. No. Aún hoy... Aún hoy... Que hay... Anestesias... Cuanto más eficaz es la anestesia, menos eficaz será el cirujano. Claro. ¿No? Porque un cirujano completamente dormido... Es ineficaz. Si, eso... Bien. El caso es que fue todo un éxito... Y... Y... Ahí... Cayó una... Una pesada piedra... Y se aliviaron... Los malestares... Del doctor... Que retornó a dar clases de anatomía. Pero no fue el único caso de autosirugía por cálculos en la vequina. Un médico francés de la guardia real, Clever de Maldigny, también se practicó la misma autoincisión con gratificante resultado. Ah. Cuentan que un comerciante de pilas, ya en 1872, se encontraba afectado por estas molestias. Años antes, había caído en un pozo donde un hierro produjo una incisión en el periné sin mayores consecuencias. Veo como si uno cayó en un pozo, justo había un fierro, en fin, ¿qué crees? Entonces, afligido por este suplicio, decidió prolongar por mano propia la cicatriz para lograr una curación. Ah, el tipo aprovechó el fierro. ¿Por qué? Porque tenía también... Claro. Pero bueno, que desgracia con suerte. Que desgracia con suerte, dijo el tipo mientras caía. Sí. Porque ahora me basta con prolongar la herida que me ha hecho este fierro. Sí, señor. Un cacho más y aprovecho el mopero de las piedras en la vejiga. Eso es en el vaso medio lleno, ¿ves? Muy bien. Este... Al parecer el corte que se autoinfligió, recordemos que era comerciante de telas y no cirujano, no fue lo suficientemente profundo. Entonces, muy, muy dolorido, decidió hacer lo que, según el doctor Matos, debió haber hecho desde el primer momento, llamar a un médico. Llegó el médico y, bueno, horrorizado ante el espectáculo que tenía ante sus ojos, este... Bueno, tenía... Salió a buscar el maletín donde tenía lo que se llama una pinza de litotricia. Ya me duele de escuchar. Claro, porque es una herramienta aterradora que se usa para romper las piedras que uno tiene en la vejiga y extraerlas en pequeñas porciones. Cuando volvió, el paciente ya había expulsado la piedra que tenía y era un cálculo de... ¡Siete kilos! ¡Siete kilos! Sí. Era... ¡Hasta yo que daba gusto! ¡Señor! ¡Siete kilos he bajado! Era la piedra filosofal esa. El paciente sanó perfectamente y vivió once años más. Que no es mucho vivir, pero a lo mejor era un hombre grande. Pero siete kilos calculó bien es más que estar embarazado. Sí, más, más. Y de piedra. Claro. Claro. Bueno, la mayor parte de estas intervenciones debían realizarse bajo sedación con alcohol u opio, porque recordemos que recién hasta 1842 no apareció la cocaína como anestésico local. Miles de hombres, porque al parecer en las mujeres es más raro, sufrieron esta intervención heroica. Y el caso más célebre en nuestro país fue la cirugía a la que debió someterse nada menos que don Juan Manuel de Rosas, a manos del cirujano más conocido y hábil de su tiempo, el doctor Teodoro Álvarez. El doctor Álvarez había estudiado en el Colegio de San Francisco y luego en la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró primero en Teología, mire qué raro, y en Medicina después. Se formó bajo la tutela del doctor Fonseca y Álvarez fue profesor de clínica quirúrgica y, bueno, debido a su fama, fue llamado para intervenir a don Juan Manuel. Lo adormecieron al restaurador con vino y láudano y fue sostenido por dos enérgicos asistentes durante la exitosa cirugía. Después, el doctor Álvarez renunció a su cátedra por serias divergencias con el decano, el doctor Juan José Montes de Oscar. Era un devoto cristiano, se hizo miembro de la Orden Tercera de San Francisco, etcétera, etcétera. Hoy, la litiasis vesical no es tan frecuente como lo era hace unos años. El doctor López Mato dice que por ahí el cambio de las dietas, menos proteínas, qué sé yo, menos alcohol o cambio en la ingesta de alcohol, quizá hacen que la gente no tenga tantas piedras en la vejiga. Tienen otras cosas, pero menos piedras en la vejiga, ¿no? La cirugía queda reservada para limitados casos, pero está la litotricia por ultrasonero que vino a arruinarlo todo. Es decir, ya no podemos contar estas historias heroicas porque vienen... Se la rompen de afuera. Se la rompen de afuera, como quien dice, no quería decir eso. Bueno, bueno. Pero se la rompen de afuera, sí señor. Vienen de afuera y te la rompen. Y proceden. Se fragmenta la piedra del cálculo en porciones menores que se eliminan por vía legal, ¿no? O sea que ya no se necesita el coraje de don Juan Manuel o el mismísimo doctor Tamp para operarse. Ahora, por lo menos Rosas no se operó él mismo. Claro. Como todos hubiéramos supuesto. Podría haber sido. Pero no, no fue así. ¿A quién quiere que dediquemos esta pequeña reflexión pictórica y médica? Bueno, al doctor López Mato primero. Sí señor. Al doctor Torp, que tuvo el coraje de operarse uno mismo. Yo no haría eso. No, no lo haría porque usted no es médico, además. Eh, no. Sin más, no es eso lo que más me asusta. El coraje que hay que tener. No. Yo no me podría dar una inyección ni aun sabiendo. ¿Ves? Porque en las películas se inyectan ellos mismos porque no sé que le agarran. No. Y hay gente que se tiene que inyectar todos los días. Sí, bueno. Yo sería un pésimo drogadicto. Y tendría que tener una cintena. Yo no me voy a dar una inyección ni aun. No, no los drogadictos. Me tienen que correr, señor. Los insulino dependientes que se ponen insulino. Hay una cosa que siempre me impresionó. Que es una medida extrema que se toma pinchándole el corazón a unas personas y con eso le salva la vida. Yo si tuviera que pincharme yo el corazón para cerrarme la vida, me parece que no tendría valor para hacerlo. No sé. Cuando hago esta conjetura, empiezo a hacer votos para que no me pasen. Ah. Sí, si no le tiene que pedir a alguien. Lo que pasa es que hay que ver si le puede explicar. Clávame la inyección porque me estoy poniendo el corazón. Con las personas que están cerca de uno, yo ya me daría por muerto. Me dice... ¿Qué? 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 ¿Qué me dijiste? Bien. Araca corazón. Hemos ido a la discoteca y hemos explicado al discotecario todas estas cosas. Y él me dijo que tenía un dolor acá abajo. Señor. Que lo hacía ver el diablo en calzoncillo. Bueno. Que consulte al urólogo o algo. No, no. Porque no era ahí. Era en otra parte, cerca de la rodilla. Ah, bueno. Yo le dije que eso no podía ser una piedra y él me dijo que no importaba pero que a él le dolía muchísimo y que nadie había sentido nunca en la historia del género humano un dolor así como el que sentía. Bueno, ese es el dolor narcisista el que está sintiendo. Claro, claro. El narcisismo puro que es este programa. Claro. Bien. El discotecario me dio así como de lástima un disco que tiene que ver con esta enfermedad. ¿Y qué le dio? Se llama Piedra y Camino. Ah, bueno. Y lo vamos a escuchar en la versión de Mercedes Sosa. Adiós. Hablaremos hoy, hoy tenemos una charla áspera, poco académica, un poco académica y un poco relacionada con el erotismo y con la pasión. Así que es una mezcla... Interesante. Interesantísima. Casi diría que es el secreto de la felicidad. Un poco de academicismo, un poco de arte y un mucho de pasión. Hablaremos de Pedro Abelardo, de los universales y de Eloisa, la amante de Abelardo. Fue Etienne Gilson, un célebre medievalista francés, quien investigó la correspondencia entre Pedro Abelardo y su amada Eloisa. Gracias a estas investigaciones, se pudo reconstruir la historia de un amor trágico y la vida de un pensador muy importante. Todo sucedió en París durante el siglo XII. Pedro Abelardo, que había nacido en el año 1081, era un académico de éxito, era ambicioso, inteligente y según él mismo insinúa en alguna carta, físicamente atractivo. Al usarla, no nos referimos a un perro en particular, sino a cualquier perro. Diga perro, Rolón. Perro, bien. Rolón se ha referido a cualquier perro. Si decimos, el perro es el mejor amigo del hombre, no estamos refiriéndonos a un perro determinado. Por ejemplo, dice el profesor Bosch, a nuestro perro llamado Arturo. Que nombre para un perro, ¿no? Sino al perro en general. Tenemos a nuestra disposición, entonces, dos signos. Uno, perro, y otro, Arturo. El signo Arturo vendría a estar en lugar de un determinado objeto que es nuestro perro. Al menos eso es así para nosotros en las circunstancias habituales. Arturo es nuestro perro. Pero el otro signo perro, para nosotros, y en las circunstancias habituales, está también en el lugar de algo. Bueno, aparentemente sí, está en lugar del perro en general, o de la especie perro. Pero, ¿puede decirse que el perro, que el objeto, que el perro es un objeto, el perro en general? ¿Me entiende? Es un objeto la especie perro. Pero, si usted responde que sí, que la especie perro es un objeto, usted será, respecto al asunto de los universales, realista. Pero, si usted cree que el objeto perro en general es de naturaleza muy distinta a la del perro Arturo, es decir, porque el objeto perro en general no tiene ni un tamaño determinado, ni un color determinado, ni una edad determinada. Bueno, entonces, usted es nominalista. ¿Cree que eso no es un, no es, no es, no es, no es un objeto, sino que es un nombre? Y que no hay nada que sea un perro en general. Puede usted decir, como nominalista, vea, yo nunca he visto un perro en general. Y tendrá razón, yo tampoco. Los filósofos medievales llamaron universales a estos términos, correspondientes a géneros o especies, digo perro en general. Y, este, apareció una tercera posición, más allá del realismo y el nominalismo, que es la de Abelardo, ¿no? Que dice que, en realidad, el perro en general existe, pero en la mente. En la mente. En la mente. Los universales existen, pero en la mente. Es decir, que la existencia de la especie perro no es de la misma naturaleza que la de los perros de carne y hueso, sino que es de carácter mental. El universal es un concepto que existe en una mente. Y esa posición, la de Abelardo, y la nuestra, y de nuestros amigos, y de las personas que están aquí. Abelardo la vio y quedó fascinado, porque la mina no solamente dominaba el latín, el griego y el hebreo, sino que, además, tenía de dónde agarrarse. Era una joven muy hermosa. Era Eloisa, sobrina de Fulberto, un hombre de la religión, era canónico de la catedral de Notre-Dame, en París, que frecuentaba los mismos ambientes donde brillaba Abelardo, ¿no? Eso le permitió al filósofo poner en marcha un rápido plan de conquista. Puso en juego todo su encanto para ganarse la confianza del tío. Muy bien. Y no le costó mucho hacerse designar preceptor de la muchacha. Miren ustedes, picando en el área le quedó. Muy bien. Durante las tardes que pasaban solos en la villa de Fulberto, el maestro utilizó todos sus recursos para seducir a Eloisa. Le explicó el asunto de los universales. Le tiró al suelo monedas de 50 guitas. Le preguntó si conocía el cuento del loco de las tres orejas. Todos los recursos. Es decir, mostró su brillantez y su talento, usó su fama, su elocuencia e incluso, según él mismo confesó, la fuerza física. El hecho fue que algunas semanas más tarde, los progresos de Eloisa tuvieron mucho más que ver con la carne que con el espíritu. Una tarde el tío Fulberto, ya sé Fulberto, llegó temprano a la casa. Y comprendió del modo más crudo lo que estaba ocurriendo. Ya la palabra crudo es un anticipo, ¿no? Lo comprendió de un modo realista, digamos. Sí, no nominalista. Esto será, dice, el sexo en general o es Arturo. Bueno, no había terminado el tío de reponerse del susto cuando Eloisa le dijo que estaba embarazada. Claro, ahí el tío comprendió que no era la primera vez. Claro. Pero había pasado algo más grave. Abelardo estaba perdidamente enamorado y no sabía cómo sostener su prestigio académico, ¿no? Se había conducido de un modo innoble, evidentemente, y había ido contra lo que se esperaba de un filósofo y un teólogo. Recuerde ser el carácter religioso de la enseñanza en aquellos años. Eloisa también estaba enamorada. Bueno, para calmar la furia del tío, porque Fulberto se había puesto intratable, Abelardo propuso casarse con Eloisa, pero en un intento desesperado por salvar su fama, su prestigio, pidió que el matrimonio fuera en secreto. Eloisa no quería el casamiento. Estaba segura de que Fulberto no iba a mantener el secreto y que ese sería el fin de la carrera de Abelardo. No quería convertirse en un obstáculo para la gloria de su amado. Mirá que mina, ¿eh? Y le propuso ser su amante fuera del matrimonio. Muy bien. Mirá, escuchame, Abelardo, si querés, seré tu amante por afuera, no por adentro. Sin embargo, Abelardo la persuadió acerca de las ventajas del matrimonio secreto, que no sé cuáles puedan ser. Abelardo creía controlar de este modo a Fulberto. Dice, nos casamos en secreto, nadie se entera, Fulberto se queda tranquilo, y semos felices los tres. Eloisa y Abelardo se casaron de madrugada. Solo estuvieron presentes Fulberto y algunos parientes. Inmediatamente el tío violó el secreto prometido. A los diez minutos. Y contó la noticia de la boda a todo el que quisiera escucharlo. ¡Ey, ey! ¡Se han casado! ¡Mi sabrina con Abelardo, qué sé yo! La gente no creía la versión de Fulberto, y Fulberto se indignaba. Tuvo entonces una reacción desmesurada, acorde con la sensibilidad de aquellos años. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo para que los dejaran pasar a la casa. Y una noche entraron en la habitación de Abelardo y consumaron una cruel venganza, que todos ustedes conocen. Lo castraron. Castraron a Abelardo. Disculpenme, pero es así. Abelardo quedó hundido en el dolor y la vergüenza. Más tarde, Fulberto fue encontrado cómplice del crimen y todos sus bienes fueron confiscados. El servidor de Abelardo y dos parientes de Eloisa corrieron peor suerte. Les vaciaron los ojos y sufrieron la misma mutilación que habían practicado. Era un mundo más cruel que éste, ¿cierto? Abelardo resolvió... No estoy seguro. Abelardo resolvió convertirse en monje y le ordenó a Eloisa que también tomara los hábitos. Era un poco autoritario el tal Abelardo. Ella obedeció una vez más. Y se me hace eso y vos me lo decís. El maestro se transformó en un hombre de oración, se convirtió en un filósofo al servicio de la voluntad divina. No bien tomados los hábitos, Abelardo fue recibido por los monjes de la abadía de San Dionisio. Bueno, él les estuvo profundamente agradecido por este gesto, pero no encontró mejor manera de devolverles el favor que complicándoles la vida. Se embarcó en una investigación sobre la historia de la abadía y demostró que el relato oficial de su fundación era falso. Probó que San Dionisio nunca había pasado por la comarca, ni por casualidad. Y lo rajaron. Después de esa comprobación lo rajaron. Al poco tiempo recibió una invitación de los monjes de otra abadía bretona medio escondida. Pero cuando llegó se dio cuenta de que había sido víctima de un malentendido. Allí en verdad vivían monjes violentos y corruptos que le propusieron convertirse en el cabecilla de una banda de chorros. Con el pretexto de que vivían en un convento y que se hacían los monasterios, que la iban de monjes, a la noche salían a chorear. Y le dijeron, Abelardo, ¿por qué no se prende? Total, usted, ¿qué tiene que perder? Abelardo se embarcó en una tarea de reforma que casi le costó la vida. Por esos tiempos escribió Historia Calamitatum, Historia de mis Desventuras, ¿no? Una especie de autobiografía. Las cosas se pusieron más difíciles en el año 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como heréticas en el Concilio de Siena. Así que si ya es malo estar castrado, ser declarado de hereje es peor. Sobre todo en esos años. Así que cayó en desgracia. San Bernardo Claraval consideraba que los métodos dialécticos de Abelardo eran peligrosos, escépticos y poco respetuosos con los dogmas de la fe. Por su parte, la entrada de Loíza en la religión no había sido para espiar ningún pecado contra Dios. Cuanto más insistía Abelardo en hacer de ella una monja perfecta, más insistía ella en mantener vivo su rol de amante. Cuando en el último tramo de sus vidas, Abelardo exigió a Loíza que olvidara su condición de amante, por una vez se encontró con un rotundo no. Ante la condena, en el año 1141, por hereje, Abelardo decidió viajar a Roma para hacer su defensa frente al Papa. Nunca llegó. Pasó sus últimos días entre los monjes de Cluny y allí murió el 21 de abril de 1142 a los 63 años de edad. El abad de Cluny se encargó de escribirle a Loíza para transmitirle la noticia y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto, igual que el matrimonio. Loíza sobrevivió a Abelardo más de 20 años. Fue enterrada en la misma tumba donde descansaba Abelardo. Y en 1817 ambos cuerpos fueron trasladados a una tumba común en el cementerio de Père Lachaise en Paris, que se conoce. Así que esta es una historia triste finalmente. Tiene pasión, tiene filosofía, tiene inteligencia y sin embargo es triste. Porque tiene estupidez. En el medio tiene estupidez. Recuerda un poco algo de la idea de los griegos, Alejandro, acerca de que era peligroso tener demasiada suerte, ¿no? Este hombre era atractivo, era inteligente, era seductor, tenía relaciones con el deseo, con el pensamiento. Tenía una mujer que lo amaba y cumplía sus deseos. O sea, parecía demasiada suerte, lo dirían los griegos. Sí, pero era un mundo. Los griegos no le hubieran hecho nada. No, seguro. Los griegos no le hubieran hecho nada por eso. Pero en la Edad Media, no la desmesura griega, sino simplemente... La intolerancia. Por favor. Bien. Me hubiera quedado impresionado, ¿no? Impresionado por este hombre. Yo no sé a quién se lo va a dedicar a usted, pero yo se lo dedico a él. Y también a ella, porque... Me parece que... Yo simpatizo con los dos. Simpatizo con los alumnos, con las alumnas que se enamoran de los profesores, porque... Eso da pie a la intervención de nuestra simpatía, de nuestra piedad. Y simpatizo también con los profesores que se enamoran de las alumnas, porque esto da pie a la intervención de... De la policía, en general. Bueno, y si usted me permite... Yo creo que son dos personajes muy conflictivos en sí mismos, ¿no? A la hora de tomar partidos. Usted nunca se enamoró de una alumna. Sí, sí. Ah, ya. Yo empecé a ser docente muy joven, tenía 18 años. Lamentablemente no me voy a tener que efectuar la denuncia. ¿Pero por qué? Porque nosotros no podemos. No, no, no. No, no, no. Qué moral, Rolón. Fue abstracto. Escucheme, un chico de 18, una chica de 16, igual uno puede tener... ¿A qué lado no empiezo a ser concreto? Pero bueno, le decía que este es el personaje y yo voy a optar por dedicárselo a ella. Hay un punto que me genera conflicto. A mí seguramente, tal vez no a usted, Alejandro, pero este hombre que ponía la verdad por encima del agradecimiento a mí me genera un poco de... No, no, ya se lo dije yo por el medio. Esto de ir en contra de los profesores, en contra de la valida. Me doy vuelta, que no le dedico nada, torrán. Sí, pero bueno, yo doy ella. Además, ¿qué le parece mismo en la casa del tío? ¿Qué le costaba llevarla entre los yuyos o algo? Está bien. Bueno, entonces yo me subo con mi dedicatoria, pero a ella que en definitiva parecía ser la esclava y terminó siendo el amo, porque era quien se jugaba por su deseo en serio. Claro, y la que estaba enamorada era él, él. Déjeme. No sé, no le estoy haciendo nada. No, creí que era usted. Ah, no. Era astronauta. Era el monje. Hemos resuelto amoblar esta charla con un tango que se llama Que nadie se entere. Hay dos tangos llamados Que nadie se entere. Uno es el bellísimo tango de Alberto Gómez, Que nadie se entere, que es el que íbamos a poner, pero el disco estaba roto. Y el otro es un tango que me pertenece, que forma parte de un radiocine, ¿no? Sí. Y va a cantarlo Karina Reorley. Desde luego ambos tangos, el de Alberto Gómez y el que hemos hecho para los radiocines, han sido hechos pensando en Abelardo y en el tío Fulberto. Que nadie se entere, quiere decir que nadie se entere de que Abelardo y Eloisa mantienen el amor. La letra dice otra cosa, evidentemente. No aparece ni Abelardo ni Eloisa. No, no, justamente para evitar que alguien se entere. Escuchamos entonces a Karina Reorley con Federico Misraji, en Que nadie se entere y por ahí aparezco yo en un pequeño ruido. Pero nadie se va a dar cuenta. Adelante, muchachos. Aplausos Atención porque hoy hablaremos de Andy Warhol. ¡Oh! Atención, eh, nuestros amigos, ilustradores, dibujantes, aficionados a la plástica. Bueno, no solo fue artista plástico, sino que fue actor, hizo muchísimas películas, pero películas que hacía él. Sí, como realizador, ¿verdad? Y tuvo un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del arte pop. Muy bien. Nació Warhol el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, en Pensilvania. En realidad se llamaba Andrew Warhol. Y en algún punto de su vida perdió la... Claro. Afortunadamente para él. Era hijo de un matrimonio de eslovacos que llegaron a Estados Unidos para trabajar en minas, pero de carbón. Sí. Durante sus primeros años de vida, Andy, vamos a llamarlo, Andy, padeció la enfermedad conocida popularmente como el baile de Zambito, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que hoy ya no se da tanto. Cuando yo era chico todavía había algunos en el barrio que por ahí tenían el baile de Zambito. Era como un temblequeo, ¿no? Sí, sí, ya no se ve. Provoca, digamos, movimientos involuntarios, ¿eh? Bien. Esta enfermedad le acarrió a Andy, con el tiempo, una fobia a los médicos y a los hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y allí dibujaba, escuchaba la radio y coleccionaba imágenes de estrellas del cine. Más tarde, él mismo definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad. En 1949 llegó en ómnibus a Nueva York con una mano atrás y la otra adelante. Y trató de iniciar su carrera como ilustrador de revistas y publicista, ¿no? Vivía en departamentos de porquería, infectados de cucarachas, de ratones. Durante los años 50 ganó cierta reputación gracias a sus dibujos para un anuncio de zapatos. Eran dibujos a tinta, bastante sueltos, emborronados. Bueno, ya en 1960, Warhol pudo permitirse comprar al contado, quiere decir, porque en algún momento empezó a tener éxito. Se compró una casa de cuatro pisos en la avenida Lexington. Se había convertido en el ilustrador más requerido de su generación. Y bueno, incluso dicen que su casa la había diseñado Hardenberg, que era el arquitecto que había construido el Hotel Plaza. Y se mudó con su mamá. Su mamá se llamaba Julia y tenía gatos. Bueno, ahí se murió. No, después se murió la vieja. No obstante, aquel cambio de domicilio no hizo más felices a los Warhol, porque lejos de cumplir sus sueños de trascender en el arte, Andy trabajaba como un burro en tareas para subsistir que no le satisfacían. Además, su vida privada, yo no quiero decir nada. No, bueno, bueno, no, pero iba de mal en peor. En cuanto a su mamá, que se había instalado en la planta baja, bueno, no era feliz. Sus únicas distracciones se limitaban a salir para hacer las compras o para ir a misa. Y nunca veía a nadie. Y a Andy le irritaba que la madre lo buscara para hablar cuando él estaba trabajando. Por ejemplo, tenía un ayudante, el tipo, Nathan, que no solo lo ayudaba, sino, dicen algunos amigos, que ya en su etapa de enorme producción, Warhol se hacía dibujar las cosas por otro. Igual, claro, como que él era el que de la idea, pero ya después tenía gente que trabajaba. A veces ni siquiera se las hacía dibujar por otro. Claro. Y tenía una impresora. Claro, la reproducción en serie, la serigrafía, todo, fue puesta de moda por él, no inventada por él, porque la serigrafía era muy antigua. Pero él dibujaba un gato y tenía 500 gatos. Sí, sí. Y lo cobraba como si cada uno de los 500 fuera original. Eso dicen los enemigos. Sí, bueno. Era repetitivo, cursi y vulgar. Sus enemigos, dicen ellos. Sí, sí. Bueno, sus amigos, no sé qué dirá. Ni lo contrario. Lo contrario. Bueno, que no sé cuál sería lo bueno. O lo mismo, pero que estaba bien igual. Bueno. Entonces se enojaba con la vieja, que además le pedía guita, y le reprochaba que no enviara dinero suficiente a sus hermanos y a sus numerosos parientes, que eran menos afortunados que él. Venía la vieja y le decía, mandale plata a tus primos. A los Warholas. A todos los Warholas. Claro. Que por lo menos no se hacen los vichenzos respecto de la última A. Bueno. Y lo acusaba de avergonzarse de ella, de la madre. Claro. Lo cual seguro que era cierto. Que no la llevaba nunca a ninguna parte. Cierto también. Bueno. La mamá estaba deprimida y entonces se hizo adicta al whisky. A veces lo ayudaba, a Warholas, escribiendo las leyendas de los dibujos, las letras, si decía algo. Pero finalmente tomaba tanto que no había forma de que lo ayudara. Pero entonces empezó a irse la vieja. Se iba a Pittsburgh, se quedaba en casa de algún pariente, yo que sea. Pero cuando se fue la vieja nadie limpiaba la casa. A Andy no le pasaba por la cabeza ocuparse de las tareas domésticas, o pagar alguno tampoco. Y entonces los gatos hacían lo que querían, iban de piso en piso. Y a Andy le agarró una depresión nerviosa, le agarró. Y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en el trabajo. Y recurrió a la consulta de un psiquiatra. El psiquiatra no pudo ayudarle. No se dice si a limpiar o a convertir la depresión nerviosa. Entonces Andy suplicó a Julia que volviera la mamá. O sea que a lo que no pudo ayudarle el psiquiatra fue a limpiar. Y ella aceptó. Aquella atmósfera triste contrastaba con la decoración ideada por Warhol para su vivienda. Una decoración de feria. Esculturas doradas de centauro. Un polichinela de madera del siglo XIX. Una máquina para perfumar pañuelos. ¿Qué es eso? Bueno. Los enemigos suelen emparentarlo con Salvador Dalí. Por las excentricidades. Por esa excentricidad. Incluso se conocieron. Ah. Se conocieron, sí. 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 Para eso hay que ser enemigo no solo de Andy, sino también de Dalí. Ja, 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 ja. Bueno. Se juntaban los que eran enemigos de ambos y decían cosas. A Andy lo atormentaba mucho el éxito de otros pintores de su edad, como Haspel Jones. Sí. Pero, sí. Me parece que Haspel Jones vive, o poco menos. Sí, sí, sí. Era un pintor más técnico, más tradicional que Andy. Sí. Bueno, pero el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, había rechazado los dibujos de Andy, pero aceptó varias obras de Jones. Entonces, Andy Warhol se ponía como loco. Había, este, había un tipo llamado Castelli, no Castelli, el de la primera junta. No, señor. Creo que era Leo Castelli, que no se fijaba en él y, sin embargo, se fijaba en Jones. Castelli que había sido agente de Kandinsky, entre otros. Bueno, empezó a pintar series en blanco y negro, personajes de cómics como Popeye o Superman, y anuncios recortados de la revista que agrandaba con la ayuda de un proyector, ¿no? Había, había cosas que ahora son muy fáciles y antes eran solamente fáciles. Claro. Bueno, Warhol había intuido que aquellas imágenes en sí mismas de una gran banalidad y ligadas a la realidad cotidiana, la realidad menos prestigiosa, quiero decir, adquirían una fuerza singular si se presentaban aisladas, sacadas de su contexto y reproducidas a la escala de un cuadro, ponerle. Claro, claro. Y este fue un gran hallazgo. Algunas curiosidades. Buscó belleza en bienes de consumo familiares. Una de sus obras icónicas es la serie Latas de Sopa Campbell, que era la marca de sopa que él comía. Lo mismo hizo con latas de Coca-Cola. Sobre el famoso cuadro, o varios, hay varios, la Sopa Campbell, creo que fue Nathan el que lo aconsejó, o algún otro amigo. Él dice, no se me ocurre una idea, ¿qué puedo pintar? Dice, ¿qué es lo que más te gusta? Le preguntó, la verdad. El dinero, dijo Warhol. Bueno, pintá billetes. Pintó billetes de un dólar, dos dólares. Después le dije, no, tampoco sé qué pintar. Y pinta eso, había una lata de sopa. Y lo pintó. Todo eso fue muy exitoso. Y después vienen sus películas. Creó alrededor de 650 películas experimentales, todas largas y sin trama. Una, por ejemplo, era el edificio de la Empire State, y duraba ocho horas. Casi era una sola toma del español. Sí, sí. Es de verdad. No se llamaron así. Así era, ¿eh? Bueno. En otra aparecía él comiendo una hamburguesa en Burger King. Bueno. Disculpen. Sí. Otra curiosidad. Otra curiosidad. Casi fue asesinado por la feminista radical Valery Solanas. No es que era del Partido Radical. No, no. Radicalizada. Exactamente era una escritora feminista radicalizada que le tiró tres tiros. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo se llamaba? Había un informe que había hecho Valery. Informes Cumbre, creo que se llamaba. Y que era una ponencia en donde proponía la abolición de los gobiernos del sistema monetario y del sexo masculino. ¿Cómo? Andá llevando. Vale. Bueno. Lo quiso matar, le pegó tres tiros. Creo que él había rechazado un guión que ella había escrito. Claro. Así que tenía razón, ¿no? Bueno. Desde ese acontecimiento, Warhart se sometió a varias cirugías y usaba un corsé ortopédico. Lo tuvo que usar durante el resto de su vida. Tenía una colección de olores. Me hace recordar un cuento que yo escribí sobre la exposición de olores. ¿Eh? ¿Guardados qué? Eran como unas cajitas. Él las llamaba cápsulas del tiempo. Y le cambiaba el perfume cada tres meses. Bueno. Este... Parece que durante el velorio de Warhart, un amigo arrojó una botella de Lauder Beautiful, que era un aroma preferido por él, en su tumba. Después, se cambió de nombre por un error tipográfico. Él decía eso. No es que no le gustara Warhart. La primera vez que apareció algo hecho por él, se lo atribuían a Warhart y entonces se lo tomó. Fue fanático de Truman Capote. Ahí están los años cincuenta, finales de los cincuenta, cuando ya aquella Nueva York del año cincuenta y cuatro, del Cruz cincuenta y cuatro, no del año cincuenta y cuatro. Claro. La admiración por Truman Capote, por Marilyn. Ah, sí, por Marilyn se tenía. Él tiene un famoso cuadro que es Marilyn, que repetía varias veces. En realidad es una foto. La foto el tipo la coloreó con colores planos. También se los colores que utilizaba eran novedosos, colores estridentes, plenos. Sí, claro. Mucho fucsia, mucho amarillo. Después acumuló más de seiscientas cajas, ¿eh? Que contenían cuatrocientos mil objetos. Eso que llamaba cápsulas del tiempo, ¿no? Había folletos de supermercado, un pedazo de torta de la boda de Carolyn Kennedy. ¿Guardando? Sí, lo guardaba, sí. Se descubrió que incluso un pie humano momificado había en una caja. Al parecer se lo afanó de la tumba de Tutankamón. Eso no, no lo creo, ¿no? Bueno. Andy se había inventado para sí mismo un personaje destinado a llamar la atención de todos los que lo conocieran, ¿no? Un artista manerado, de pálido y fantasmal, vestía de negro. Usaba como un peluquín. Usaba una peluca, una peluca que era evidentemente una peluca. Blanca. No es que trataba de disimular nada, ¿no? Algunos dicen, sus enemigos también, que el tonito aflautado de su voz era también una pose. Ah. Que ni siquiera esa era su voz. Entonces, que hablaba así para imitar la manera de hablar de Jacqueline Kennedy. Eh. Dice... Bueno. Después se hizo... Escribió un libro. Era más, América. Y... Cito. Nunca he entendido por qué al morir no desaparecemos y todo sigue igual que antes. Solo que no estamos ahí. Escribe Andy en su libro, América. Esto para que vean más o menos cómo era. Ya en el final de su vida tuvo un periodo de cristiano. Decía que Jesucristo, que qué sé yo, abjuró de su homosexualidad y de su oficio. Bueno. Murió el 22 de febrero de 1987 a los 58 años en Nueva York, después de una operación de vesícula. Al parecer, no se hizo las revisaciones debido a la fobia que le tenían los médicos desde esos años del baile de San Vito. En el velatorio se hizo vestir, se hizo vestir. Claro. Ya lo habría decidido antes, cuando estaba vivo, ¿no? Sí, claro, claro. Vestía una chaqueta, una corbata de casemira, peluca dorada y sus famosas gafas de sol. El funeral tuvo lugar el Día de los Inocentes, me parece. Y fue un acontecimiento así de la farándula. Pero es muy... es el 28 de diciembre, ¿no? Y murió en febrero. No. El funeral... Creo que allá es en abril. Ah, es distinto. Sí. Pero, no sé. Su fortuna se valoró en 220 millones de dólares. Un buen cuadro de... De este hombre... Algunos cuadros... Hay uno que es un accidente de un automóvil plateado. Llegó a pagar 105 millones de dólares. ¿Pintado? Un cuadro, una foto. Ah, ok. No pinta nada. Bueno, bueno. Los de Jasper Jones, no sé cuánto están. Hace poco se vendió uno, creo que a 6 millones de dólares. Esto le pondría muy contento a Andy Warhol, si... Sí, bueno, claro. Si pudiera saberlo, ¿no? Qué lindo informe, ¿no? Sí, sí. Hermoso informe sobre Andy. Hay un... Hemos ido a la discoteca a pedir un tango sobre Andy Warhol. ¿Un tango? Claro. Me sorprende. El relojaje de esta naturaleza, evidentemente, debe tener un tango y así... Me dijo, sí, me dijo el discotecario. ¿Sí? ¿Qué le parece este? Es un tango ese que se llama justamente Andy. Andy... Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces te la cerrará. Porque la madre ni dio bien. Y ahora decís que sos un gran bacán, mas yo sé Andy. ¡Dandy! Yo le dije, no, señor. No, eso es Andy. ¡Es Dandy! ¡Es Dandy! ¡Oh! ¡Ah! 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 Va a mandarlo igual. Sí. Puede ser igual. El mismo se va a dar cuenta... Pero Andy puede ser igual. A surfaces. La availability de Andy. Ya no por el nombre. No. sino porque ejercía una especie de letra andismo empecé a pensar a ver qué cosas podía yo decir para apoyar este dictamen no encontré nada vamos a escuchar a Horacio Salgan con Edmundo Rivero en el tango de Irustra Fugasó de Mare que se llama And Alejandro, vamos saludemos a las personas que nos sobornaron Alejandro, yo tengo saludos para los muchachos del EFI que dice del EFI ¿qué es eso? no está algo de educación física, creo que ah, educación, EFI o algo para los pies, no sé yo soy hincha de educación física y disparo de salta bueno, tengo saludos además para Sole, para Gaby, Micaela de Mar del Plaza y tengo saludos para Verónica y para Rosmarie me había arrancado bien, le digo para Carlos de Nigri, para Patricia y al licenciado Rodolfo Frigeri también para la barra de Trelew, unos chicos que han venido hoy desde allí caminando hemos venido caminando desde Trelew con los zapatos llenos de poroto no se escuchan, no se escuchan, a través de un canal de televisión de cable en el cual ven la imagen de Continental, que se sienta Continental, que se yo y ponen el televisor y escuchan el programa ahí en Trelew y por ejemplo, los programas en televisión que los ven por radio hay gente muy extraña sí, sí, bien miran la radio y oyen la televisión sí, sí y a través de LU20 también se escucha el programa ya en Trelew y en Ramos ¿cómo se le dice a los de Trelew, Alejandro? ¿usted qué sabe de todo eso? ¿se le dice a quién? a los habitantes de Trelew ¿cuál es el gentilicio? sí no sé ¿cómo es? pero es raro, ¿no? ¿cómo se dicen ustedes mismos? ¿cómo? ¿eh? Trelewense no había nada raro, obvio claro, usted ya esperaba alguna cosa, ¿no? sí, claro sería complicado troleibuses sí bueno, es bueno bueno, para Juan Carlos Regalado también y su amigo Roberto Carlos Toros bueno, yo no tengo ningún saludo de manera que me instruiré a las personas que deseen concurrir mañana al Teatro Presidente Alvear a presenciar este programa mañana es viernes, ¿no es cierto? mañana es viernes entonces sí, estaremos allí en el Teatro Presidente Alvear y el régimen de admisión es el mismo de siempre en todas partes uno va y se mete hace una cola y se mete en la puerta habrá alguna dilación porque el tipo le va a decir espere un poco sí o qué sé yo primero los de aquel lado primero los de aquel lado o los de este otro en fin pero para eso lo han puesto en la puerta para ejercer ese poder es el dueño el que está en la puerta el sueño ¿a ti? ¿el señor Alvear? el señor Alvear 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 por cuatro por cuatro bueno, ¿alguna otra cosa? no ¿algo para la semana que viene? no, nada no funcionó nada ah, bueno les voy a hacer un pedido para la semana que viene el miércoles de la semana que viene vamos a comenzar las grabaciones de una pequeña historia televisiva que nos cuenta como humilde participante miércoles va a ser al final eh, sí el papel que hago es el único que puedo hacer o sea, de mí mismo de modo que la primera de las grabaciones tendrá lugar aquí y aquí en el Tortoni un poco antes del programa y se trata de reproducir las condiciones del programa principal condición de este programa es el público de manera tal que yo les pediría a ustedes que este vinieran ese día un rato antes aquellos de ustedes que pudieran hacerlo y y presenciaran la grabación y de paso salieran por la tele como público vamos a grabar una especie de pedacito de programa que no va a salir al al aire por radio pero que sí va a necesitar de ustedes otro sí digo ese programa el programa correspondiente sería va a empezar un poco más tarde porque hay partido de River de manera que este si ustedes quieren venir vengan igual por ahí nos entretenemos un rato mientras miramos a los tipos de la televisión le hacemos bromas y yo por ahí junto con algunos otros amigos hacemos como un pedacito hago un pedacito todo se entiende esto habrá que venir diez y media de la noche o algo así el que quiera después vayan cayendo y bueno qué sé yo si se aburren sonado porque no tengo ni eso no tengo nada no, no, pero es de mala voluntad si se aburren claro, se aburren es de mala voluntad yo lo conozco ¿a quién no le divierte ver una escena de un minuto repetida cincuenta veces? va de nuevo va de nuevo porque yo lo que tengo que decir es buenas noches amigos pero lo estudió lo estudió bien usted para, para que no me acuerdo cómo se dio bueno y el tono porque no es lo mismo decir no es lo mismo porque ahora es con director un tipo que dice no, vos tenés que pensar antes de decir buenas noches amigos pensá en lo que decís yo pienso digo buenas noches amigos no, no ves, dice ahí está ves que te salió distinto queda, queda eso pero si me salió igual no, pero vos lo pensabas de adentro esos tipos que dan instrucciones de adentro a mí me gusta que me den instrucciones de afuera no desde afuera instrucciones externas sí, sí, sí mover la mano así mover la mano así ponete así esta mano a cuarenta y cinco grados ahora que instrucción de adentro que decís bueno vos mirá antes por ejemplo instrucciones para tocar el tango Don Juan es mi, re, mi, re, mi fa, re, re bueno esa es una instrucción de afuera mi, re, mi, re, mi, re, mi, re no, sería bueno ese es Don Juan ahora si vos le decís pensá eh sacá de adentro tu inspiración musical ponete en la época eh sos nacido en Buenos Aires no, si no vas a aprender no, si no vas a aprender nunca a los actores igual a los actores dice mira la cara que tenés que poner es esta ah, ya estuvo ensayando usted, eh sin embargo es mentira porque hay instrucciones de adentro que son del siguiente tenor por ejemplo encontrás a la mujer amada con un tipo y uno no sabe qué cara poner no porque no haya encontrado nunca a la mujer amada con un tipo sino porque en realidad a uno no le importa y entonces no pone cara eh pero no me dicen vos pones cara de que te faltaba una pa' el cinchón y cortaron se sale claro, está bien lo que pasa es que ahora me dijeron eso y yo cada vez que que veo una película donde un tipo ve algo que no le gusta y pone una cara terrible digo ese el director le ha dicho que ponga cara que le faltaba una pa' el cinchón entonces ya no me impresiona tanto el drama porque ciertamente es muy dramático eh que se encontrar la casa de uno revuelta por los ladrones mucho más dramático que faltarle a uno una pa' el cinchón pa' cortar según la casa y según el partido de cinchón bueno vamos a hablar hoy del Caravaggio Caravaggio es un pintor algunos de ustedes habrán visto reproducciones en sus cuadros o sus cuadros el que haya tenido la suerte de ir al Louvre yo he visto algunos era un gran pintor Michelangelo Medici y el Caravaggio nació en Milán 28 de septiembre de 1573 era hijo de Fermo Merici un maestro de obras mayordomo constructor del marqués de Caravaggio Caravaggio era un pequeño marquesado allá por la Lombardía cerca de Bérgamo y la madre del Caravaggio era Lucía Aratori una mujer una madre de casa pero cuando cuando el chiquito el Michelangelo tenía solo 5 años murieron los padres por una peste que asoló la ciudad y sobrevivió como pudo huérfano junto a sus hermanos tenía 3 un buen día aparece que conoció un pintor que vivía cerca de su casa nadie cita el nombre de este pintor y se puso a trabajar en el taller del tipo este y durante algún tiempo lo usaban para mezclar los colores cuando tenía 11 años se fue solo a Venecia y entró como aprendiz en el taller de un pintor llamado Simone Peterzano un conocido discípulo de Tiziano Peterzano se comprometió a tener con él al muchacho durante 4 años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor y así fue hizo sus estudios muy aplicados con Peterzano pero Caravaggio empezó a dar muestras de una personalidad un poco complicada tanto es así que se peleó con el maestro y le encajó una piña en la nariz y se la rompió y se fue a Roma para poder comer empezó a hacer copias de cuadros religiosos para un señor Pandolfo Pucci y retratos de santos en la tienda de un mercader que se llamaba Antiveduto de la gramática como me gustaría llamarme Antiveduto de la gramática en Roma le empezaron a decir el Caravaggio por su antigua procedencia no solamente en los círculos artísticos sino también en los círculos policiales porque era un poco mal llevado el Caravaggio parece que un día estaban discutiendo acerca de un cuadro con el pintor si lo oramos estampa y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el mate y al final al estampa lo salvaron dos carniceros que vinieron a separar un día lo llamó Giuseppe Cesari que había pintado los medallones de la cúpula de San Pedro y Caravaggio entró en el taller de Giuseppe Cesari como garzone como asistente allí tuvo sus últimas lecciones que terminaron definitivamente cuando un día a un caballo le encajó una patada en la cabeza esto no era una pelea sino por casualidad y y tardó mucho en curarse una vez que se curó de aquel terrible golpe ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cabeza cuando yo era chico eran más frecuentes porque había más caballos los caballos estaban más cerca de la gente en la ciudad había carros con caballo y cada tanto algún gil qué sé yo se agachaba atrás del caballo venía el caballo encajaba una patada en la cabeza y ahí estaba el tipo con la herradura marcada ahora no sucede eso porque los caballos han sido reemplazados por autos que entre sus tantas ventajas tienen la de no propinar patadas a las personas que se les sitúan detrás muy bien se consiguió un encargo buenísimo se trataba se trataba de pintar la capilla con Tarelli de San Luis de los franceses Caravaggio pintó los lienzos laterales la vocación y el martirio de San Mateo pero los tuvo que rehacer los tuvo que hacer de nuevo porque su interpretación de estos temas piadosos suscitaba polémicas normalmente la pintura de Caravaggio que era anticlásica y antiacadémica despertó siempre reacciones más bien indignadas por parte de las autoridades estamos en pleno manianismo un género no digo decadente pero un poco enroscado sobre sí mismo ya después de de las cumbres alcanzadas por el Michelangelo no por este Michelangelo sino por el verdadero por Miguel Ángel los pintores que siguieron estaban muy preocupados por el arte pictórico por diferenciarse por el detalle por la ornamentación por el retorcimiento no fueron grandes artistas pero Caravaggio no fue marianista iniciaba un modo de concebir más naturalista son unas pinturas muy raras este lástima que no se puedan mostrar por la radio estas reproducciones el pintor Aníbal Caracci que era contemporáneo solía decir que Caravaggio maceraba carne y no colores son cuadros raros además y esto debe haberles indignado son cuadros muy carnales los santos tienen una pinta de malandra que matan vírgenes escotadas una cosa que seguramente debió escandalizar por ejemplo Caravaggio Caravaggio se había enamorado de una muchacha llamada Lena y era hermosísima y un notario no un notario un notario llamado Mariano Pascualone D'Acumulo repito Mariano Pascualone D'Acumulo perseguía a Lena por todos lados hay que decir que Pascualone también estaba enamorado y sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con el notario y ofrecía a su hija Caravaggio para que posara por una buena suma de dinero Pascualone indignado insultó a la madre de Lena porque decía que había entregado a la muchacha a un bárbaro y maldito pintor cuando Caravaggio se enteró fue hasta la casa del notario y lo fajó lo molió a pago el escribano no hablo más pero la cosa terminó trágicamente porque un poco tiempo después Lena apareció ahogada en el tíber ahora bien que tiene que ver esto con la pintura fíjense Caravaggio desesperado utilizó como modelo el cuerpo sin vida de Lena para pintar el tránsito de la virgen la pintó lívida un poco hinchada y con las piernas desnudas hasta casi la mitad de la pantorrilla y el escándalo fue tal por haber tomado la muerte como modelo que lo obligaron a destruir el cuadro y Caravaggio no lo hizo y lo vendió nada menos que a Rubens que andaba andaba por ahí buscando obras de arte para su señor el duque de Mantua para pintar la resurrección de Lázaro por ejemplo Caravaggio buscó en el cementerio un cadáver de cuatro días para ser fiel al relato del evangelio y por otra parte todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales cuando él andaba con una mina la usaba para pintar sus vírgenes y sus santas otra novia que él había tenido además de Lena la cortesana Filide una chica de la calle hizo en los cuadros de Caravaggio de Santa Catalina de Alejandría de la Magdalena y de Judith un poco después de aquel episodio con el notario Pascualone Caravaggio se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada lo mandaron en cana en realidad no lo iban a poner preso pero durante el juicio insultó al juez y lo metieron adentro después lo soltaron al año siguiente tuvo otros dos juicios estaba descontrolado según algunos por la impunidad que tenía al amparo de los poderosos que amaban su arte y le pagaban la fianza entonces el tipo armaba toda clase de líos y cuando iba en cana siempre venía alguno a sacar lo arrastraron una vez por la agresión a un alguacil y a un camarero al camarero le tiró en la cara un plato con alcachofa porque parece que no se las había servido con suficiente cortesía en fin un biógrafo del siglo XVIII posterior su sino contaba que Caravaggio comía sobre la tela desde de de su retrato que le servía como mantel se iba vestido a la cama con un puñal al costado iba armado a dormir y siempre iba armado a todas partes parecía más un pasineroso que un pintor parece que tenía mucha puntería con las piedras un día le rompió a Piedrazo todos los ventanales a una una señora que le alquilaba a él parece que como él no pagaba el alquiler la mina Prudencia Bona se llamaba se quedó con algunas pertenencias al Caravaggio y el Caravaggio para vengarse le rompió todas las ventanas a Piedrazo y la mina le mandó a la guardia para detenerlo y él se defendió a Piedrazo tan bien que no lo pudieron encanar en el año 1606 le sucedió algo terrible a Caravaggio le encantaba jugar a la pelota en el campo Marcio y un día capitaneaba un equipo de cuatro que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoni y surgieron algunas diferencias por el resultado viste que no que vamos 13 a 6 que 13 a 6 13 a 7 todas esas cosas y todo terminó en una batalla campal al final agarraron las espadas y el pintor en medio de la lucha lo atravesó al Tomasoli lo mató lo mató por unas cuestiones en un partido de pelotas y ahí debió huir de Roma fue condenado a muerte en absentia huyó a Nápoles luego a Malta no se sabe que sucedió en el trayecto pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cuello allí lo recibió el gran maestre Alof Vignacourt que era miembro de la nobleza francesa y Caravaggio le empezó a pintar unos retratos para subsistir y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de gracia y pudo entrar en la famosa orden de Malta sin embargo se metió otra vez en lío parece que se agarró a Piña con un cabaliere de justicia de judicia lo metieron en cana y lo expulsaron de la orden lo nombraron Membrum Putridum et Foetidum miembro podrido y gerion todavía no se sabe bien cómo pudo escaparse de la cárcel pero el caso es que se metió en una barca que tomó rumbo a Sicilia y allí fue a Siracusa Mesina Palermo para evitar caer en manos de los numerosos afiliados a la orden de Malta que lo perseguían durante el escape pintó a Salomé con la cabeza de San Juan para ver si podía aplacar la ira de los caballeros de la orden de Malta pero no le sirvió de nada el 24 de agosto de 1609 Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por sus enemigos y quedó casi irreconocible lo dejaron vivo pero desfigurado recuperado de las heridas melancólico decidió embarcarse a Roma y pedirle perdón al Papa por el crimen de Tomasoli el caso es que durante el viaje se produjo otro lío una guarnición española de Puerto Ecole Hércole Hércole Puerto Hércole por Dios Puerto Hércules detuvo la embarcación de Caravaggio lo habían confundido con otro tipo que estaban buscando mire que mala suerte lo hicieron bajar cerca del promontorio del monte Argentario eso era bajo la jurisdicción del virrey español en Nápoles lo metieron en una cárcel lo confundieron con otro y lo metieron en cana salió de así completamente aniquilado cuando se dieron cuenta del error las autoridades lo soltaron pero bueno ya el barco en que iba había partido había perdido sus pertenencias y decidió caminar por la costa hacia el norte para escapar de sus perseguidores y llegar a Roma pero en el año de 1610 en Arapos como un mendigo la malaria lo fulminó en los pantanos y su cuerpo irreconocible fue arrojado al fondo de un estanque tenía 37 años este era el caravaggio hay cuadros de él por todas partes la adoración de los pastores el San Jerónimo escribiendo que está San Jerónimo ahí con una cosa blanca medio descostado una cara de atorrante tiene viejo malo parece San Jerónimo pelo blanco pelado y está ahí escribiendo así medio debe estar escribiendo algo algo malo los tabures son unos tipos que están jugando a la baraja bien vestiditos la cena de Maús el entierro de Cristo Cristo atado a la columna son todos cuadros muy muy los santos no tienen cara de santo son muy naturales y aparte la 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 estricta forma pictórica también es novedosa cuando vean algún alguna de estas revistas interésense en los cuadros del caravaggio que era un gran artista pero mire que atorrante a quien dedicar esto al caravaggio era un atorrante pero medio mal llevado que se yo déjeme con estos pintores que se llevan bien con todo el mundo pero pintan mal alena también ¿no? ¿eh? alena pobrecita alena a la pretendida por el notario Pascualone al notario Pascualone no no pero que lindo nombre el notario Pascualone alena y a todas las otras chicas que le servían de modelo porque está bien el tipo en vez de ir a buscar una modelo afuera andaba con alguna y le decía che por este ahí que este que vamos a pintar un rato y así pasa mejor sí claro está bien a mí me gusta trabajar con hay que trabajar en un buen clima Alejandro con amigos gente de confianza eso cuesta mucho eso vale mucho yo prefiero ganar menos te lo digo en serio y trabajar con amigos que no ir a lugares donde campea el enemigo a hacer fortunas no porque esos salarios son el salario del miedo a mí me gusta trabajar tranquilo entonces está bien eso que la modelo que el tipo que te mezcla los colores todo es amigo no es cuestión tampoco de llevar incapaces sí claro a lo mejor es al revés hay que empezar a hacerse amigo de los que trabajan pero a veces es tan difícil porque los amigos uno los elige y los compañeros de trabajo no usted sabe que es una gran felicidad trabajar con bueno vamos a dedicar entonces esta esta breve charla a los amigos que han trabajado conmigo en todos estos años y a los que no siendo amigos ingresaron y siendo amigos se fueron o se quedaron pues y al caravaggio con que podemos ilustrar esta la vida extraordinaria y desgraciada finalmente del caravaggio el tipo era malo era mal llevado andaba siempre en cana y este es precisamente el tema de un tango que lleva por título incurable incurable no porque estuviera enfermo el protagonista sino porque era incurable por por su vida de chorro y de gavión al caravaggio le dedica a carlos gardel este tanguito de roberto obreo barbosa incurable adelante el oyente llamado el hediondo me adjuda a un texto de enrique anderson inbert y que es interesante el texto dice cuenta la historia de un señor que tiene una súbita intuición a saber que el mundo se inflaba y desinflaba y que todas las cosas aumentaron al mismo tiempo y al mismo tiempo disminuían en un ritmo tan perfecto y tan perfectamente guardando las proporciones que nadie notaba el fenómeno pero esto hay algo que no calculó Inbert y que no calcularon muchos escritores que tuvieron esta idea que es imperfecta bien dicen por ahí que los primeros en darse cuenta acerca del aumento del tamaño de todas las cosas son los fiambreros porque tienen colgados jamones sucede que la resistencia del fiolín duplicando no es el doble si se duplica su diámetro está bien entonces en un punto se corta el doble del jamón no soportado por el doble del fiolín exactamente todas las cosas no aumentan de la misma manera por ejemplo aguas a doble velocidad arrastran cuatro veces más así que si el universo se achica de golpe o si se agranda de golpe particularmente en este último caso nos vamos a dar cuenta enseguida porque se van a caer los alames Luciana de Quilmes bueno muchas gracias Alejandro Terrado es de Río Grande Tierra del Fuego quiere que le mandemos saludos para Alejandro y Leandro bueno y él nos manda saludos a nosotros Andrés Valdivieso viejo no más quieren que le enviemos la letra de aquella payada que se le desafiaba al diablo bueno que un día la vamos a hacer bueno Gabriel de Almagro dice existe algún parámetro para medir la calidad de una obra artística dice lo que a nuestros antecesores les pareció genial en algunos casos a nosotros también pero hay muchos que han tenido que esperar a su muerte para tener reconocimiento de verdad no es tan sencillo establecer una medida eficaz indiscutida para medir una obra artística tiene razón bueno lo que no quiere decir que se trate de un asunto particular como dicen algunos ah pues es cuestión de gustos no no es cuestión de gustos no no hay desde luego la necesidad de respetar a cada uno según sus preferencias pero yo puedo respetar mucho a una persona que prefiera leer el rayo rojo antes que la divina comedia bueno que lo haga a mi que me importa pero ahora si esa persona encima pretende que yo reconozca a esa revista como superior a la comedia bueno ahí tendremos que discutir y contrariamente a lo que se suele indicar si hay si hay argumentos si hay argumentos lo que resulta difícil saber es si la divina comedia es por ejemplo superior a Shakespeare que sabe no sé es muy difícil pero hay diferencias que se ven desde lejos que no no es necesario discutir está bien eso Alejandro me gusta en serio porque eso que acaba de decir porque muchas veces lo bueno y lo malo no está sujeto a la opinión en algunos géneros cuando le dicen bueno pues a quién le gusta si uno tiene tiempo puede explicar porque una cosa es mala no es el capricho de uno no es por capricho que uno diga que fulano es un escritor mediocre y que otro es genial exactamente no es un capricho en los matices podemos disentir en casos puntuales podemos disentir pero en general no en general estaremos todos con testes en que la divina comedia es mejor que que se yo cualquier otra cosa es lo que da a mí me parece que es el mejor de cuando se han escrito pero bueno me llamo Natalia Pedro aquí les quería decir Alejandro Dalina es solo un un pseudónimo y vivo en la localidad de Miramar esto nos dice una amiga que aclara que se trata de Miramar provincia de Córdoba a orillas de la laguna Mar Chiquita ¿eh? bueno muchas gracias quiere saber cuándo vamos a ir a Córdoba bueno y no sé si nos invitan vamos a ir quiere escribirme también ¿cuál es la dirección acá del tortón para que me pueda escribir como la gente dice la de Radio Continental Rivadavia 835 Rivadavia 835 Natalia es la dirección de Radio Continental ahí me van a dar la carta primero la leen ellos pero no Walter Acosta dice que va a todas las librerías a buscar libros que yo he escrito y siempre le dan el mismo ¿qué es lo que? es que me tienen bronca no no he escrito más que uno me gustaría que hablaras de Rachmaninoff insiste Ramiro como no Ramiro eh dice el programa está muy bueno pero yo voy a verlo eh para levantarme en mi ah se bien lo digo que nosotros claro sin embargo hace 5 años que no me resulta dice Jorge Cremor insista yo sé lo que le digo Pauli Roger quería quiere saludarnos quiere pedir el tema Cambadache Rodrigo de Córdoba también bueno este Luis de Río Gallegos saluda a Mariana Cecilia Ana Laura Gutini Camila eh y a la mujer que es María Garaciela los antes he dicho son sus hijos de Venado Tuerto nos escribe Esteban Bocernitzan que pregunta cómo será el gentilicio de Venado Tuerto bueno yo oigo a algunos de ustedes decir venadenses pero los gentilicios son un un género que anda siempre muy cerca del ridículo ya imagínate cómo es el gentilicio de ingeniero Maswig ingenierenses no de algo con Maswig Malwinos Maguichén sí Maguichino no San Huichino Pablo Capurro el abandonado también es de Venado Tuerto mirá vos ajá bueno últimos mensajes son el de Gerardo de la Plata que quiere que hablemos de Rosas ya hablaremos y y Florencia Rolfo de Jesús María Córdoba pregunta si puede formar una asociación de mujeres sensibles el concurso nacional de ensayo Arturo Jauretche va a empezar a recibir trabajos a partir del 24 de agosto los temas son un mundo en crisis la violencia social y el rol de los medios masivos de comunicación y las expresiones culturales en la Argentina de fin de siglo ustedes vayan escribiendo que después les voy a decir lo que tienen que hacer y a dónde entregarlo eso pero por ahora escribanlo sí el sentido tiene que yo les dé la dirección si todavía van por la mitad claro y dice no sé qué poner y ponga cualquier cosa la culpa de la violencia lo tienen los tipos de los medios de comunicación con una gran siete que se la pasan todo el día ¿eh? sí pasando películas de tiro y después uno sale delincuente yo sin ir más lejos soy delincuente porque de chico no hacía más que ver películas de tiro dice el tipo el autor de eso eso es el ensayo sí llama la atención sigue diciendo el ensayista ¿no? sí que si es cierto que todos los que ven películas de tiro salen delincuentes no pasa lo mismo con los que ven películas de científicos o de personas abnegadas gente que ha visto la historia de Colón centenares de veces y no descubre el continente alguno gente que ve la vida de Benjamin Franklin y se abstiene de descubrir todos para rayos gente que ve la historia de Pasteur y no tiene la menor idea de lo que los microbios sean bueno así no vale parece que la televisión influye solamente cuando se trata de hacerse unos chorros ¿qué más fácil? sí se me dirá hay más chorros que descubridores en las películas vamos a hablar de Paul Cezanne nació en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839 también andaba por ahí Emil Solá que fue amigo parece de Cezanne Emil Solá también amigo del programa ¿no? quien no ha leído una novela de Solá en todas las casas había una novela de Emil Solá Cezanne tenía antepasados italianos eran originarios de Cezanne Cezanne yo conozco me parece y como se ve el apellido de aquella familia fue tomado quizá de la región de la cual provenían el padre de Cezanne Luis Augusto era un hombre pobre trabajaba de sombrerero fabricaba sombrero el tibendo o vendía sombrero el chandero cuando Paul nació el padre Luis estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro en él además de su comercio se ocupaba en toda suerte de negocio de compra-venta que se le podían presentar claro porque con los sombreros solos no podía subsistir aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero la madre de Cezanne se llamaba Ana Elizabeth era una mujer muy hermosa se ha dicho que Paul sobre todo en su carácter se parecía a la madre pero que es eso que nos importa nos importa había heredado ella digo de la madre una enorme sensibilidad y una tendencia hacia el romanticismo yo no estoy seguro de esto qué sé yo si lo heredó de la madre o si lo contrajo cómo saber si la sensibilidad y la tendencia hacia el romanticismo figuran en la información genética no me parece no me parece son este preferencias muy específicas más bien hijas de lecturas que de información ADN el caso es que desde muy temprana edad Cezanne andó en trato con la pintura le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día dele pintar en 1852 entró a la pensión de San Josep y más tarde anduvo en el colegio Bourbon fue allí donde conoció a Emil Solá ahí se conocieron y cosa curiosa no se hicieron amigos hablando de pintura o de literatura sino más bien intentando levantarse en minas que es como uno se hace amigo que es como uno se hace amigo siempre rondaban a las chicas del liceo minier y a decir verdad Solá y Cezanne eran músicos en aquel entonces eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que esperar la oportunidad de poder acompañar a las bellas campesinas del liceo vecino Solá tocaba el clarinete repito Emil Solá era clarinetista un viejo clarinetista y Cezanne tocaba el cornetín de pistón como claro como se ve ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor como toca el clarinete este muchacho cuando crezca va a ser todo un finoquieto bueno el caso es que viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa conectaron virtudes hasta entonces ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a la muchaca a las muchachas del liceo Miñez Solá los escribía y Cezanne los ilustraba todo para qué para levantar alguna mina del liceo Miñez terminado el colegio y obligado por su padre Cezanne estudió derecho durante tres años parece que la única posibilidad de que alguien estudie derecho es ser obligado por su padre que de no ser por los padres autoritarios los abogados no existirían finalmente el vendedor de sombreros me refiero al padre de Cezanne Don Luis convencido de la inutilidad de sus esfuerzos aceptó que Paul estudiara pintura en pared era un lado yo conozco gente que cada vez que me pasa esto juega a adivinar y le arruina el juego y la pega si la pega digo el vendedor de sombreros aceptó que Paul estudiara pintura en París desde la adolescencia había mostrado cierta tendencia al mundo artístico y por cierto un total rechazo al futuro leguleyo que su padre le ofrecía ¿cómo era Cezanne? ¿qué pinta tenés? escuchemos la descripción de un biógrafo Cezanne era un muchacho alto y fornido bien plantado sobre piernas un poco delgadas andaba con paso rítmico como si como si fuera integrante de una murga digo yo manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte su rostro era noble rodeado siempre por una negra barba rizada quiere decir el biógrafo que usaba barba un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar uno barba uno se imagina a la barba en perpetuo acecho como los anillos de Saturno claro como un sitio ¿no? que tenía ojos grandes con una extraña movilidad no explica otra cosa yo supongo yo que daría vuelta la pupila para adentro y siempre dentro de la órbita del ojo me imagino la movilidad me imagino quiero creer que sí la nariz la nariz fina y ligeramente arqueada su aire era grave gravísimo pero cuando hablaba sus rasgos se animaban y la mímica acompañaba sus palabras casi siempre pronunciadas a los gritos el encuentro de Cezanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor el futuro pintor era Cezanne fue Solá el que los presentó en el Café Guermoy y también en el Tortoni y también sí se llama Ciel y también en el Café de Fiore y bueno Solá se lo presentó a aquel grupo donde estaban Pizarro Moné Mané había literatos había intelectuales colados en fin sin embargo Cezanne no les dio bolillas era un tipo solitario lo acompañaba Emil Solá hasta la puerta después se iba se iba al Louvre en donde empezó a hacer copias iba al Louvre a copiar obras artísticas a veces escondía en los atabudes de piedra egipcios o sea en los sarcófagos para que no lo echaran cuando cerraban y así poder seguir copiando a Rubens que era su pintor preferido Cezanne se enojaba con mucha facilidad y se la pasaba intentando frenar esa irritabilidad que él mismo consideraba enfermiza lo que pasa es que los esfuerzos que hacía para frenar la su somentada irritabilidad lo irritaba dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que tenía a su propio temperamento era un hombre muy humilde y también muy descuidado profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza es decir quiero decir que era un roñoso se vestía de cualquier manera sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas y las llevaba decoradas con enormes manchas casi siempre del color de sus paletas pero a veces no un detalle nunca se sacó el sombrero que le había regalado su padre andaba siempre con un sombrero flexible una especie de gacho gris que lo llevaba hacia atrás y que no se lo sacaba ni para pintar por otro lado tenía una una manía no toleraba que nadie tocase su cuarto ante el menor contacto reaccionaba violentamente al grito de que tocas un día un viejo amigo llamado Emil Bernal parece que todos los amigos de Cezanne se llamaban Emilio visitó a Cezanne en París a París y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cezanne tropezó y empezó a caer por la escalera empezó a rodar y el pobre Bernal lo que hizo lo que hizo sujetar de un brazo para frenarlo y Cezanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo cayó hasta el último escalón mientras profería los peores insultos contra el que lo había querido tocar que tocar decía mientras se desparramaba que era Cezanne que cosa no hay que decir que a Cezanne lo aturdía una gran angustia en París parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas proclamaban como ustedes saben una inspiración directa y una contemplación de lo natural sin embargo Cezanne no era antiacadémico era al contrario un hombre que deseaba y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras así particularmente en aquellos años su carrera artística estaba condenada al fracaso en 1862 Cezanne quiso exponer sus obras en el salón de los rechazados un salón beligerante donde iban los que habían sido rechazados por los foros académicos ahí estaban los impresionistas bueno Cezanne quiso exponer allí y lo rechazaron paradoja no no es una paradoja el único gesto de coherencia que tuvieron fue con Cezanne si era el salón de rechazados hay que rechazar a todo el mundo y lo rechazaron recién en 1863 logró ser admitido pero es maravilloso que lo hayan rechazado al tiempo del salón de los rechazados durante varios años la vida de Cezanne fue un ir y venir entre la Provence y París en 1869 conocieron un tren a quien más tarde se convirtió en su esposa la bella Hortensia Fiqué está bien conocer en el tren a una mina durante los años 70 Cezanne pudo exponer sus cuadros en los salones de Monet y Renoir para caso total estas fueron algunas de las críticas Leo de haber sido Cezanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrasgos nada tendríamos que oponer es un buen comienzo pero sigue sabemos que el artista ya cumplió sus 30 años otra decía sus pasajes del staff transforman a esa adorable localidad de oro y zafiro en un lúgur de pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz si se admite a Cezanne no queda más remedio que incendiar el lúgur bueno Cezanne vivía amargado imagínese aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía no vaya a creerse hay que salir más seguido don Cezanne dijo cuando quito mis ojos de su figura la naturaleza se me presenta demasiado compleja desordenada inhóspita estaba enamorado a sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo Solá parece que Solá publicó en 1886 su novela la obra es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París y parece que Solá se había inspirado en en ese santo el protagonista Claude Lantier era un pintor pintor que sufría decepciones no era nada del otro mundo pero era un hombre triste y decepcionado y a Cezanne no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas porque eran de él y decidió no hablarle a Solá nunca más a Miguel Ángel Solá y así fue en 1889 que fue el año de la exposición universal ahí donde pusieron la Torre Eiffel Cezanne fue por fin admitido a una muestra importante tenía 50 años estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros él guardaba todas las obras enrolladas abajo de la cara en realidad parece que Cezanne había sido aceptado en la exposición gracias a un tal Choqué era empleado del gobierno y admirador de las obras de Cezanne y el buen Choqué parece que tenía alguna influencia y además parece también que le habían pedido un mueble y él puso como condición la admisión de Cezanne para prestar aquel valioso mueble bueno como quiera que sea lo admitieron a Cezanne cuando la exposición terminó pues Cezanne pretendió vender algún cuadro y parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos llamado Las Bañistas para ver si lo vendía y justo se encontró con un músico amigo el músico le preguntó que llevaba Cezanne le dijo un cuadro el músico dijo que lindo y Cezanne se lo regaló después Cezanne se fue a vivir nomás a la Provence en el más completo retiro seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés de París y escribió el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza las conversaciones sobre arte son inútiles no sé es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero no le gustaba conversar sobre arte no sé algunos han ubicado a Cezanne entre los llamados pintores malditos Logan, Lothré, Modigliani, Utrillo, Van Gogh fue Wagner el primero que habló de arte vivo y en la pintura se habla de Art Vivant por primera vez en referencia a Cezanne la preocupación del artista fue una preocupación libertaria quería él decía que tenía que liberar al arte de la posibilización si ustedes ven las obras de Cezanne es impresionista hasta por ahí no más está a mitad del camino el impresionismo el cubismo lastima que por radio no se puedan mostrar él se alejaba un cacho de la naturaleza obras famosas son Manzanas Las Bañistas El Jardinero era un retrato de Mir Solard a los títulos de las obras no importa Cezanne llegó al fin de sus días recluido ahí en San Prován continuaba laburando pintaba paisajes un día de 1906 estaba mirando la montaña de Sembituar y la lluvia lo cachó en medio de de la contemplación al poco al poco tiempo empezaron los síntomas de una afección pulmonar murió el 22 de octubre de 1906 mientras dormía tenía 65 años de edad no era mucho pero era más de lo que vivieron casi todos los impresionistas que como usted sabe murieron casi todos jóvenes por alguna pulería a quien dedicar esta recordación del bueno de Cezanne y aquí hay barrios el viejo el sombrerero que que le regaló la cajita de pinturas a Emil Solá que fue un gran novelista tenemos que hablar de Emil Solá ¿no? el caso Dreyfus es un personaje importantísimo de la cultura francesa y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguna están ahí a los gritos los amigos de Emil Solá entonces a Emil Solá también a las afortunadas muchachas Alejandro que recibían a modo de seducción ni más ni menos que una historia de Emil Solá dirigida por por Don Paul ¿no? las del Liceo Miñé debían estar fenómenas y tuvieron todos estos años este haciendo toda clase de combinaciones artísticas para ver si se levantaban las minutas del Liceo Miñé debe ser que estaban buenas las del Liceo Miñé bueno a todas las alumnas del Liceo Miñé de aquella época y de esta si es que el Liceo Miñé ha perdurado no sé si alguno tiene noticias del Liceo Miñé bueno claro es muy difícil lo saber bueno pero si lo cerraron ¿qué me importa? ¿qué me importa? yo le dije a uno esa gente que se preocupa porque cierran el molino porque cierran las violetas yo creo que está bien se llamaron los de la revista noticias bueno pero ¿qué sabe que a muchos de esos que andan ahí en los actos para que no cierren el molino para que no cierren las violetas nunca los ve ni en el molino ni en las violetas así que van a jorobar nada más que para que no lo cierren porque no iban antes a consumir a consumir un poco a tomarse algún alguna cosa o unos sanguichitos y así puede ser que no los cierren los boliches pero si vos no vas y después únicamente empezás andá y tomás algo claro si vas enfrente al tuñín y consumís ahí se va a quedar el tuñín para siempre claro iban al tuñín a comer pizza no iban a la violeta se remodeló el tuñín es como todos los bares de Buenos Aires son todos el mismo bar con muchas plantas sí muchas plantas el mismo tipo fabrica macete y vidriera y mozos son todos el mismo bar las mismas luces las mismas luces y si usted me preguntara si es una buena noticia que todos los bares sean así en algún caso sí y en otro no son todos el mismo bar que viene a reemplazar a bares preexistentes en algún caso mejorando el bar preexistente y otras veces empeorándolo pero son el mismo bar es una mala noticia en este sentido uno quiere ir a distintos bares y hoy a este mañana aquel y algún oyente inteligente me dirá quién sabe si son el mismo porque después de todo qué importa cómo sean los bares qué le parece que este que este tortón y de larga fama tiene en su arquitectura algo demasiado especial más allá de alguna de algún agrado que nos proporciona la madera no lo que importa es qué cosa va a encontrar uno dentro de un bar y bueno a ese oyente inteligente le diré vea yo estoy hablando de Cezanne déjenme de jorobar y de las minas del liceo bueno a toda esa gente qué les podemos dedicar a los que iban al Tortoní a toda a toda aquella gente a todos aquellos artistas pintores algunos literatos otros a los que Cezanne no le daba bolilla en nombre de Cezanne le pedimos disculpas y le decimos Cezanne es así sigan con la reunión que esté mi sola hablando sus cosas bueno y con qué podemos ilustrar la vida de un pintor que hablando de pintores no está mal del pintado el pintado es un lindo gato que cantan los huancaguás para nuestros pintores amigos adelante buenas noches así comienza la venganza será terrible sin público pero con Barton y Guilespe qué tal buenas noches buenas noches amigos hablaremos hoy de un pintor florentino llamado Andrea Dibartolo este artista nació en un pueblito llamado El Castaño muy cerca de Florencia y se lo conoce ahora como Andrea del Castaño bueno este muchacho quedó huérfano en su niñez y fue criado por un tío que durante muchos años lo tuvo cuidando el ganado porque parece que el chico era activo y despierto y tan enérgico que sabía hacer respetar todo respetar su autoridad ante las vacas respetar su su predio que las vacas fueran respetadas por los propietarios de otras vacas en fin la clase de respeto que es necesario en la ganadería cómo va adelante la ganadería por respeto dice usted atracción de respeto ahora que pienso no lo sé pero va adelante bien dedicado a tales actividades ocurrió que un día para evitar la lluvia se refugió en la casa de un pintor de la campiña que hacía trabajos baratos y en ese momento estaba pintando un tabernáculo para un campesino este muchacho Andrea que nunca había visto una pintura se maravilló instantáneamente y se puso a mirar con gran atención y a observar cómo este pintor hacía su trabajo y enseguida se le despertó la voluntad de dedicarse a ese arte y sin perder tiempo empezó a ir a las paredes en las piedras con carbón o a punta de cuchillo a grabar y dibujar animales y figuras con tanto acierto que pronto ganó fama bueno fama entre los campesinos del pueblo esta nueva actividad de Andrea llegó a oídos de un florentino llamado Bernardetto de Médici un Médici nada menos la familia más importante Florencia los Médici y este muchacho Bernardetto tenía sus propiedades en esa región y quiso conocer a Andrea cuando lo vio le preguntó si le gustaría ser pintor Andrea le contestó que no podía ocurrirle cosa más grata ni que le agradara más esas cosas entonces para que estudiara el arte Bernadetto lo llevó a la ciudad misma de Florencia lo puso a trabajar en el taller de uno de los maestros más reputados de la época y de esta manera aprendió el arte de la pintura y se dedicó por entero a ese asunto y mostró una gran inteligencia particularmente en el dibujo dicen que por ahí era hábil para dar movimiento a las figuras hacía buenas cabezas de hombres aunque era un poquito flojo de colores porque era no le salía no le salía también pintaba unos colores que al lado de otros pintores parecían medio disminuidos bueno en su juventud pintó frescos en algunos conventos San Miniato del Monte San Benedetto pero parece que fueron destruidos esos frescos durante el asedio de Florencia dentro de la ciudad en el monasterio de los Angeli en el primer claustro ahí frente a la puerta principal pintó una crucifixión en Leniaia pintó para Pandolfini a cierto número de hombres ilustres en una sala e hizo también un estandarte para la compañía del evangelista no era de los muy buenos pero se la rebuscaba el tipo también pintó en Santa María del Fiore la figura de Nicoló de Tolentino a caballo y parece que ahí tuvo un incidente porque un chico al pasar le movió la escalera y y Andrea lo persiguió con la intención de matarlo por suerte no lo alcanzó a propósito como una especie de gracia le movió la escalera o de accidente sin querer y este salió corriendo lo quería matar en el cementerio de Santa María Nueva debajo del Osario hizo también un San Andrés que gustó mucho y gustó tanto que le encargaron pintar en el comedor una cena de Cristo con los apóstoles una última cena al pintar una parte de la capilla mayor del cementerio conoció al entonces muy célebre pintor Doménico de Venecia al que habían contratado porque parece que conocía Doménico de Venecia un nuevo método para pintar al óleo bueno cada cual se dedicó a su trabajo aunque Andrea sintió envidia envidia de Doménico porque Doménico lo superaba en el manejo de los colores no así como con los dibujos y bueno le caía mal le caía mal a Andrea que siendo Doménico forastero los florentinos lo agasajaran y lo mantuvieran Andrea estaba animado también con el mismo espíritu así contra otros artistas tenía la costumbre de marcar con un golpe de uña los errores que encontraba en las obras de los demás qué desagradable señor bueno en su juventud por ahí cuando le criticaban algún detalle en los trabajos el tipo se agarraba trompada che mira esto no está muy bien el tipo qué te pasa y ahí le metía una piña el otro Doménico Doménico de Venecia ya seguía en Florencia había hecho un fresco en un tabernáculo de la Virgen rodeada de santos y esa Virgen gustó y fue muy elogiada por los ciudadanos e incluso por los artistas de la época y está peor más envidia más bronca le agarró a Andrea contra Doménico y por lo tanto decidió lo siguiente se fingió amigo de de Doménico Doménico era un tipo cordial cantaba tocaba tocaba el laud y se mostró muy dispuesto a darle su amistad a Andrea que le parecía un tipo entretenido y así se inició y continuó esta amistad que era sincera por un lado y fingida por el otro todas las noches los dos pintores se reunían para divertirse le daban serenatas a las novias que tenían y Doménico se sentía tan feliz que se había encariñado con Andrea y le enseñó le enseñó un método para pintar al óleo que todavía no se conocía en aquella región Andrea había pintado al óleo en su pared de la capilla la muerte de Nuestra Señora en donde a causa de la rivalidad con Doménico puso mucho fervor en hacer el ataúd en que yacía muerta la Virgen en bueno en torno estaban los apóstoles ahí pintados de tal modo que si bien se reconoce en su rostro la paz que sienten también se advierte tristeza había ángeles con rostros expresivos bueno pero Andrea con esa pintura retrató del natural a varios personajes de la ciudad incluso en un lugar de la pared se puso el mismo y en el personaje de Judas se dibujó a sí mismo como Judas era bravo el tipo bueno finalmente terminó esa obra Andrea le salió muy bien pero igual sentía envidia porque otros lo seguían elogiando a Doménico es que es así es cada vez peor al tiempo le arruinaban el día es cada vez peor entonces decidió que había llegado el momento de deshacerse de él y pensó que lo iba a matar directamente y una noche Doménico el de Venecia tomó el laud y salió lo fue a buscar a Andrea pero Andrea le dijo no me quedo acá en la habitación porque tengo que realizar un trabajo muy importante y se quedó se fue Doménico solo con el laud y Andrea al rato salió y lo esperó en una esquina sin dejarse reconocer disfrazado cuando Doménico pasó por allí Andrea le destrozó el laud y el estómago las dos cosas al mismo tiempo lo golpeó con no sé un caño de plomo y como no le pareció bastante con el mismo plomo lo golpeó en la cabeza y luego dejándolo ahí tendido en el suelo volvió a su pieza de Santa María Nueva y se puso a dibujar tal como lo había dejado Doménico cuando se había ido entre tanto al oír el ruido acudieron los criados al lugar del atentado y lo encontraron ahí agonizando a Doménico y lo fueron a buscar a quién Andrea que estaba ahí dibujando uy qué pasó qué pasó se hacía el gil corrió y justo Doménico alcanzó a abrazarlo y murió en brazos de su propio asesino pasó el tiempo hubo un asesinato político de Juliano de Juliano de Medici y el hermano Lorenzo que había sido herido por la familia Pazzi ahí en Santa María del Fiore me estoy acordando de la serie Los Medici que están pasando por ahí en algunos canales bueno en ocasión de esos episodios este ordenó un cuadro o un fresco no me acuerdo bien en donde todos los participantes de la conspiración de los Pazzi y de sus amigos fueran pintados como traidores en la fachada del Palacio de Podestá y este trabajo le fue ofrecido a Andrea y Andrea como servidor agradecido de la Casa de los Medici lo aceptó y lo realizó de manera que causó maravillas una obra que gustó en toda la ciudad particularmente a los entendidos en el arte motivo por el cual desde entonces el artista ya no fue llamado Andrea del Castaño sino Andreino degli Impicati Andrecito de los Colgados los Colgados eran los conspiradores bueno era mejor el nombre anterior era mejor el nombre anterior no sé que ganó y vivió entonces Andrea rodeado de honores y como gastaba bastante dejó poca fortuna cuando murió a causa de una plaga poco después de su muerte se supo que había confesado el crimen fue sepultado entonces con exequias ignominiosas en Santa María Nueva donde también había sido enterrado el infeliz Doménico la obra que había empezado en Santa María Nueva quedó inconclusa sin embargo lo ejecutado llega hasta nuestros días posiblemente por la técnica del óleo que le enseñara Doménico así que no se borró no pasó nada si Andrea a la hora de su muerte no hubiera manifestado su culpa en la confesión nadie lo hubiera responsabilizado sin embargo parece que el tipo se confesó durante muchos muchos años todos dijeron que asesino que porquería de tipo bla 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 en los últimos tiempos empezaron a ver los estudiosos que en realidad había pocos testimonios de ese hecho y el principal era del famoso Jojo Basari Basari fue un biógrafo un tipo que escribía biografías de los grandes pintores que casualmente vivían en Florencia o en Italia en aquellos días y que eran muchísimos escribió sobre Miguel Ángel sobre todos los contemporáneos y empezaron a ver que los datos de Basari eran confusos y que por ahí se podía dudar de esta historia y ya en el siglo XX empezó a decirse que Basari en sus biografías de artistas fue digamos el único que le dio maneja a estas calumnias y que en verdad Andrea no fue asesino y lo reivindicaron después de 400 años y entonces todo este cuento todo este cuento que estamos haciendo es mentira por suerte viene gente acá del noticiero que me informa a último momento que que Andrea era inocente que no fue asesino entonces quien lo mató al otro ahora Basari era contemporáneo de estos tipos y no habrá sido casi contemporáneo poquito más adelante ah pues digo si no por ahí fue Basari es una buena coartada la del biógrafo sí claro el biógrafo poner a otro como lo decía por ahí fue él sí podíamos nosotros ocuparnos de este caso que es un crimen no resuelto todavía es verdad así que bueno el equipo de producción me hacen señas del equipo de producción no sé si es la seña que se van a encargar o que vaya redondeando porque ya están hartos me parece que es más bien la segunda y que curiosa historia para el día del amigo que soy precisamente el día del amigo soy así que mire que linda historia estos dos amigos uno de los jóvenes asesinó al otro es un tema adecuado para este día en que tantos y tantos amigos están ocupando las mesas de los bares impidiendo a la gente la tranquilidad habitual sí bueno hemos ido a la discoteca y allí nos dieron este disco que contiene un tema que se llama buen amigo y que ha sido dedicado no sabemos a quién y yo creo que a a doménico a andrea andrea del castaño evidentemente o no no porque como reivindicación bueno como reivindicación enterado julio de caro de lo que le había pasado a este muchacho compuso el tango buen amigo no sé si fue por eso pero no tiene letras justamente lo cual nos permite amueblarlo con los propósitos que se nos ocurran quizás un tango así sin letras lo que mejor evoca esta situación que de hecho no sabemos nada finalmente de qué pasó entre no sabemos mucho pero igualmente vamos a escuchar a julio de caro en el tango que se llama buen amigo hablaremos hoy del destino de las obras de Maurice Utrillo pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre había recibido influencias del impresionismo y más tarde al igual que Picasso tuvo distintos periodos el más famoso de los cuales fue el periodo blanco Utrillo nació en 1883 y era hijo de una amiga de este programa una chica que se llamaba Susanne Baradón que no era otra que la novia de Eric Satie la novia que abandonó a Eric Satie y que Eric Satie esperó durante 20 años lo hemos contado muchas veces Eric esperaba el regreso de Susanne hasta su muerte incluso nunca salía de su casa Susanne era modelo y pintora hemos dicho y tuvo muchos amantes por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y modelos y que ella ejercía en ambas direcciones uno de esos tantos amantes fue Miguel Utrillo uno de tantos catalanes que visitaba Montmartre cuando Susanne quedó embarazada el viejo Utrillo se volvió a Barcelona y nunca más la volvió a ver y así nació el niño Maurice allá por 1906 Susanne vino a Montmartre con su hijo y con un tal Boasí también estaba la madre de Susanne el Boasí era uno que se había casado con Susanne Baladón pero el matrimonio no duró mucho porque Susanne se enamoró de un electricista llamado André Luterte abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que le había alquilado el escritor León Bloy en esos tiempos el joven Utrillo empezó a pintar Susanne el electricista y Utrillo parece que discutía todo el tiempo peleaban por cualquier cosa y se armaban unas peleas fenomenales se tiraban de todo Demetrius Galanis un griego que dibujaba en los diarios de París y que era vecino de Utrillo escribió lo siguiente un día una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre estuvo a punto de matarme el objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo otro vecino Pierre Ramandí vivía en el piso de arriba y una vez harto de tanto escándalo se asomó a la ventana y le gritó cállense porque si no voy a empezar los tiro a través del techo porque vivía arriba entonces subieron todos al departamento de arriba y lo molieron a palos Utrillo la vieja el electricista era todo Utrillo era muy borracho dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela porque cuando era chico para que se durmiera le echaban un vaso de vino en la sopa Utrillo vestía como un vagabundo iba de un bar a otro todos los días Modigliani que era su amigo decía que podía emborracharse uno podía emborracharse con solo tocarlo Utrillo eso decía Modigliani por favor casi siempre terminaba la comisaría de la calle Lambert los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con una acuarela hasta tal punto era así que el jefe de policía tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados los integrantes de aquella comisaría acabaron poseyendo hermosas colecciones algunas de las cuales se vendieron por millones de dólares en 1961 un policía de apellido Guy y su esposa se convirtieron en protectores de Morigliani Utrillo en su juventud lo hospedaron en su casa y se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades en realidad lo que hacían para impedirlo era encerrarlo en un armario ¿no? cuando el tipo se volvía loco necesitaba alcohol lo encerraba se la pasaba pidiendo vino y si no se lo daban se ponía a gritar y a golpear el suelo una vez desesperado porque no le habían dado alcohol se tomó un litro de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos de permiso para tomar algo solo un vaso pago doble decía dejadme entrar y conoció a la propietaria de uno de esos bares un bar que se llamaba bueno no importa la chica se llamaba Marie Bisou y era un bar donde iban Apollinaire Picasso Mac Jaco y otros muñecos la dueña Marie era según descripción del propio Trilio morena nalguda y pechugona y él se enamoró de ella parece que a los 28 años su Trilio era virgen cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban ella los echaba patadas y en muchas ocasiones Utrillo fue también sacado de esta manera sentado en la vereda esperaba durante horas a veces hasta el amanecer a que Marie saliera y lo dejara entrar muy enamorado Utrillo abandonó al policía que lo protegía y se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie y apareció el otro destino de las obras de Utrillo uno fue la comisaría y otro fue el bar de Marie ella enterada de las virtudes artísticas de Utrillo le propuso una noche de amor por cada cuadro que pintara y él aceptó así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes justo de la época blanca de Utrillo la más hermosa quizás para cubrir las paredes del bar como el bar no era muy grande Utrillo se afanaba los cuadros que el mismo pintaba para que las paredes no se completaran nunca un día Marie dejó el bar para ir a hacer alguna compra y aprovechando su ausencia Utrillo pintó los baños con sus paisajes mayormente eran paisajes urbanos mucho edificio muchas calles esquinas este y cuando la mina volvió fue al baño y se manchó toda claro estaba recientemente curiosa curiosa por lo que había hecho su novio lo obligó a limpiar las paredes y los inodoros con nafta y desde entonces no volvió a dejarse amar como castigo ni siquiera pudo él convencerla con sus cuadros esa relación no me gusta mucho no no que rara muy rara muy rara aquella conducta despreciable parece que al redactor de este informe tampoco le gusta mucho no no hizo más que aumentar el amor de Utrillo vio como es uno más lo desprecian más se enamora yo al menos soy así si bueno pero ah si a mí más me desprecian peor me enamoro si no es un buen camino empezás a tratarme bien y chau pero pero está condenado siempre al fracaso si usted lo dijo bueno verdaderamente enamorado este muchacho empezó a tener celos con todos aquellos con los que Margui bromeaba o que vamos con los que directamente se acostaba vamos a hablar Margui directamente había un tal Jules de Paquí que bueno fue atacado por Utrillo le rompió la cabeza con una olla y y otra vez que hizo repetir la acción pero se le encajó el hallazo a una vieja la víctima lo denunció y Utrillo fue procesado pero entonces en la comisaría ¿quién lo recibió? su antiguo protector y lo convenció para que volviera a vivir a su casa él había vivido en casa de este vigilante y le cobró una pensión a Utrillo y Utrillo le pagaba con cuadros pero también con clases de pintura el policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento él podría hacer lo mismo Utrillo corregía las obras de su protector con notas tales como pasable mi más sincera felicitación a mi mejor alumno etcétera ¿no? y lo gracioso es que el policía aprendió aprendió en serio y pintó paisaje de Montmartre que en 1954 figuraron en una exposición de imitadores de Utrillo el policía aprendió pero con el mismo estilo exacto exacto lo copiaba claro Mary se ganó unos francos vendiendo las pinturas de Utrillo en 1918 las vendió a 200 francos cada una 10 años más tarde su valor se multiplicó por 100 junto al policía protector Utrillo tuvo una vida más tranquila tomaba un poco menos se casó con Lucía Valor y vivió hasta 1955 aunque le pagaron fortunas por sus obras nunca recuperó la mayoría de ellas y las más importantes fueron aquellas con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor ¿a quién dedicar esto? bueno al vigilante ¿no? al vigilante que se encontró con una beta artística y sobre todo a Utrillo que encontró el mejor destino para sus obras de arte que era el amor hemos ido a la discoteca para buscar discos de pintores y encontramos la canción Si yo nací de tu pincel que canta Karina Berlegui acompañada por uno cualquiera así que al piano está Federico Mijiragi canta Karina a Berlegui y por ello canta un poquito continuamos la venganza será terrible cada uno desde su casa recuerden que también estamos en contacto en redes sociales nos encuentran como la venganza radio y en el whatsapp de los docentes pueden escribir al 6585 5580 hoy hablaremos sobre el gallinero del doctor Félix Rey para lo cual vamos a ubicarnos en el sur de Francia en Arles ahí vivía el pintor Vicente Van Gogh allá por 1888 vamos a empezar esta historia en un momento en que a este muchacho le iba muy mal tenía sífilis tenía los dientes podridos el hermano Teo que siempre lo ayudó mucho estaba enamorado andaba con una novia y entonces vivía en París Teo venía poco a visitarlo por otra parte las prostitutas lo ridiculizaban a Vincent cada vez que suplicaba algún encuentro estaba muy pobre y le daba al ajenjo con todo y también tenía mucho miedo de morir como todos nosotros por esos tiempos Van Gogh vivía con un amigo otro pintor famoso Paul Gauguin Gauguin estaba convencido de que su compañero estaba loco y expresaba su preocupación porque temía que en cualquier momento tuviera un ataque trágico y fatal fatal para cualquiera porque Van Gogh podía poner en peligro la vida de ambos decía Gauguin bueno Van Gogh se había vuelto excesivamente brusco permanecía por muchos días silencioso lo despertaba a Gauguin en la madrugada y no le decía nada y se volvía a su cama bueno cuentan que con enorme angustia Van Gogh sospechaba que algo le estaba sucediendo y lo peor es que tenía razón al observar el retrato que Gauguin le hizo mientras pintaba girasoles es decir esos girasoles que ustedes habrán visto muchas veces sí señor famosos bueno mientras los estaba pintando Gauguin pintó a Van Gogh pintando y al ver ese cuadro Van Gogh dijo soy yo desde luego pero soy yo volviéndome loco una tarde Gauguin siguió ahí salió para tomar aire eran escapadas que hacía muchas veces para huir de la tensión que había en la habitación que compartían la cuestión fue que Van Gogh oyó que cerraban la puerta y creyó que Gauguin se iba para siempre entonces Gauguin venía caminando ni había llegado a la esquina escuchó unos pasos se dio vuelta y se puso en guardia porque desconfiaba de todo y Van Gogh le preguntó si se iba para siempre y Gauguin respondió que sí medio para seguir la pelea Gauguin también tenía lo suyo le voy a decir Van Gogh se lo tomó como un hecho y ya le llevaba una respuesta preparada sin decir una palabra le dio a Gauguin un recorte de diario que tenía subrayado unas palabras que decía el asesino ha huido Gauguin lo mandó al diablo y siguió caminando y Van Gogh se volvió corriendo y llegó entonces el episodio de la oreja era la navidad de 1888 nos ahorraremos los detalles pero digamos que Van Gogh se cortó una oreja bueno parece que la labor la envolvió cuidadosamente vendó su herida se puso una boina medio para disimular y fue a un burdel preguntó por una prostituta amiga de él el dueño del lugar en realidad no lo dejó pasar pero convencido que Gauguin estaba adentro en el burdel Van Gogh le entregó al tipo el paquete que llevaba con la oreja pidiéndole que se le entregara a Gauguin y le dijera que era de parte de él bueno el caso es que lo internaron a Van Gogh ahí en el Hotel Die era un hospital en realidad cuando recuperó la conciencia empezó a gritar cosas incomprensibles en holandés al final lo metieron en una celda de aislamiento y viajó Teo el hermano que vivía en París que venía mucho a visitar Teo lo ayudaba mucho pero era pobre también bueno en el breve tiempo que pasó en el hospital Teo habló con un médico un residente de 23 años llamado Félix Rey era el médico más joven del hospital había nacido en 1867 y le había tocado hacer guardia en vacaciones su primer paciente fue Van Gogh todos los médicos del hospital estaban perplejos con el caso la mayoría la mayoría lo entendía como un loco al que había que meterlo en un asilo para siempre Rey que estaba terminando una tesis doctoral sobre infecciones urinarias sabía poco de enfermedades mentales imagínense pero igual se hizo cargo informó a Teo el hermano de Van Gogh que el paciente estaba sobre excitado como resultado de una personalidad hipersensible que volvería a ser el mismo en un par de días Teo le dijo no, ojalá que no vuelva a ser el mismo en realidad es preferible que sea otro puede que la opinión de Rey fuera prematura o inexperta pero en todo caso Teo se quedó tranquilo para poder volver a París dijimos que estaba enamorado y quería estar con su novia a Vincent lo invadían oleadas de angustia y terror padecía ataques de ansiedad reaccionaba violentamente contra las amenazas que en realidad las veía en todas partes arremetía contra los médicos y espantaba a todo el que quisiera acercarse a su cama bueno cuando se le pasaba la bronca se refugiaba en una esquina en una esquina del cuarto me imagino o debajo de las mantas y padecía fiebres de una angustia mental indescriptible el doctor Rey lo cobijaba los médicos insistían que había que internarlo bueno una comisión de vecinos llevó por escrito al alcalde de Ablo una petición que lo lo internaran lo metieran en cana o algo había más de 80 firmas pero el doctor Rey hizo todo para evitar la reclusión el 7 de enero de 1889 después de un par de días de estabilidad Van Gogh lanzó una campaña para probar que se equivocaban y que no estaba loco y entonces empezó primero a mostrarse bien con el doctor Rey le proponía a carlas hablaba de arte daban largos paseos por el patio del hospital en fin el doctor estaba bastante conforme y firmó en alta lo dieron de alta el cronista cuenta que para dar mayor credibilidad a la fantasía de su recuperación Van Gogh pintó un retrato del doctor Félix Rey este fue el agradecimiento de Vincent el doctor parece que aceptó el retrato por cortesía digo para no alterarlo más al paciente mirá si le dice no no lo quiero lléveselo por ahí anda a saber tenía esa soberbia que suelen tener algunos médicos que consiste en una ignorancia artística hizo todo un gesto de recepción grandilocuente del retrato pero en realidad en su fuero íntimo pensaba que el tipo era un pobre loco este el joven doctor Rey llegó a su casa haciendo chistes acerca del cuadro que le habían regalado y es uno de los retratos más importantes de Fangón quedó olvidado ahí en un desfán parece que incluso un día tenía un gallinero de vidrio digo rodeado con vidrio vio si y ahí naturalmente había gallina un día se le rompió uno de esos vidrios y la madre del doctor Rey bajó el cuadro del desfán para reemplazar el vidrio roto y tapar el agujero así que la familia Rey tenía un gallinero con 11 vidrios y un retrato de Van Gogh cercano que barbaridad bueno pasaron los años Van Gogh se murió un episodio que contaremos en en otro momento porque se discute si se suicidó murió por un tiro en el abdomen bueno es discutido más de 10 años después en 1900 un pintor entusiasta de su trabajo el trabajo de Fangón convenció al doctor Rey de su valor el caso es que limpiaron el cuadro lo sacaron del gallinero y se lo vendieron a un marzán a Ambrois Bollard que ofreció 50 francos el padre del doctor Rey que también era otro girastro encontró escandalosa esa cifra para semejante mamarracho el caso es que al final le sacaron 150 francos al tal Ambrois Bollard Félix Rey el doctor vivió hasta 1952 y siguió manteniendo hasta el final de su vida que Fangón era un fraude y su fama una moda pasajera claro el tipo que tenía era bronca porque había vendido el cuadro por 150 francos y ahora valía millones bueno el desprecio por la obra de Fangón fue compartido por el resto del personal hospitalario Pegrón el director del asilo de Saint-Rémy le dio un cuadro a su hijo que lo utilizó como blanco para tiro un cuadro de Fangón lo notable de todo este asunto es que fueron tiempos de enorme producción dicen que las orientaciones estéticas de Fangón nunca se vieron afectadas por la enfermedad y que siguieron una línea que se estructuró antes de ella y que prosiguió su desarrollo lógico es decir la psicosis lo interrumpió nunca lo desvió es un error pensar que el arte de Fangón fue una extravagancia patológica en las cartas ateo explica coherentemente cada uno de sus cuadros todo eso sucedía en los intervalos que le dejaba su enfermedad alguna vez hemos dicho aquí en este mismo programa que las calamidades no alcanzan para ser artista si así fuera podríamos pensar en que la excelencia de un conservatorio recibiría en imponer a sus alumnos la tuberculosis obligatoria para acercarse a Chopin por ejemplo claro pobre Fangón nosotros tenemos aquí una gran admiración un gran cariño por este artista que no vendió ni un solo cuadro en su vida porque no los querían ni regalados no los querían ni regalados con qué canción podemos ilustrar esta charla pregunto vamos a escuchar el pintado que es un gato que puede interpretarse como un homenaje a cualquier pintor en este caso a Fangón el grupo vocal argentino va a cantar el pintado bueno vamos a hablar del pintor Henri Rousseau que era también aduanero este vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte es una historia rara Rousseau era francés no confundir desde luego con Demir Rousseau el autor del contrato social muy bien Henri Rousseau había nacido en 1844 en una familia humilde y desde 1869 ocupó un puesto en la aduana lugar que no abandonó hasta 1885 era un aduanero tenía una pequeña pensión y se retiró de la aduana para dedicarse a pintar bueno no diré esto que dice aquí el cronista para crear un poco de suspenso este hablaremos de Montmartre de de los pintores que allá había Picasso y otros que pasaron angustia incertidumbre ante el futuro y miseria y que después alcanzaron en algunos casos la gloria la verdad es que Rousseau era terriblemente despreciado por todos los pintores y artistas del barrio especialmente por los de la vanguardia todos los que lo conocían lo despreciaban y muchos ni siquiera lo conocían como para despreciarlo el propio Picasso en principio lo creía un bondadoso chiflado que pintaba con una simpleza que espantaba muchos lo cargaban una noche el propio Picasso junto con su novia Fernando Livier y el poeta Apollinaire fueron hasta una fiesta que Rousseau ofrecía a sus vecinos en su taller para Picasso para Fernández y para Apollinaire el estímulo era burlarse de Rousseau y también de los amigos de Rousseau que eran sencillos comerciantes de barrio empleados en este inocente mundo se mezclaban algunos piolas que el aduanero había ido conociendo a lo largo de los años dicen que las veladas recreativas las fiestas que daba Rousseau eran como sus pinturas conmovedoras por un frescor insólito era un primitivo primitivo moderno podíamos decir uno de los principales del arte knife eso era Rousseau pues bien en las reuniones de Rousseau había esa ingenuidad ahí estaban el paradero el jubilado de la compañía del ferrocarril el empleado municipal algunos recitaban versos otros entonaban canciones acompañados al violín por el propio Rousseau que tocaba tocaba polcas y mazurcas una especie de peña muy inocente ajena a cualquier despliegue atonal no figurativo o críptico era muy inocente todo al finalizar una de estas veladas Picasso decidió devolver la invitación a Rousseau acordaron organizar un banquete en realidad la idea de Picasso y de algunos de sus amigotes de Montmartre no era tanto rendir homenaje a Rousseau sino sobre todo tomarle el pelo y pasar una velada entretenida 50 años más tarde contaba Picasso esto y decía que la cena planeada era efectivamente una broma nadie creía en el talento de Rousseau pero lo que ocurrió es que el aduanero se creyó el homenaje creyó que le iban a hacer una cena de homenaje lloró de alegría y vamos a ver lo que sucedió Picasso había decidido hacer bien las cosas limpió su taller de todas sus pinturas este invitó a sus vecinos Juan Gris Jacques Bellion con algo de hojarasca y banderas improvisó junto con Apolliner una decoración estilo 14 de Julio a través de la habitación una larga pancarta blanca proclamaba honor a Rousseau ante la mesa del banquete se presentó un cuadro de Rousseau que estaba sobre un caballete adornado con unas plantas y empezó la fiesta hubo algunas equivocaciones por ejemplo la novia de Picasso se equivocó la fecha para que enviaran la comida por encargo y el morfe llegó dos días más tarde entonces Picasso fue a comprar cheso a un comercio vecino después muchas de las 30 personas invitadas para cargarlo a Rousseau esperaron la hora de la cita en un bar y cuando llegaron estaban todos en curva en fin por ahí llegó Rousseau con el violín lo sentaron a la cabecera en un sillón barroco que habían colocado sobre una tarima todo para cargarlo consciente de que estaba viviendo su momento de gloria entre aquellos jóvenes artistas reunidos para honrarlo Rousseau mantenía un porte muy digno soportaba sin decir palabra incluso unas gotas de cera que le caían de una vela que había en una lámpara sobre el sombrero entre los diferentes platos en realidad todos cortes de queso se presentaban algunas atracciones musicales alguno tocaba el acordeón Apollinaire recitó un poema un poema que fingió escribir de forma improvisada en un rincón de la mesa del banquete en realidad ya lo traía Apollinaire recitó acerca de las virtudes que Rousseau no tenía y acerca de lugares en los que nunca había estado decía el poema ¿te acuerdas Rousseau del paisaje azteca? de los bosques en que crecían mangos y ananás de los monos derramando toda la sangre de las sandías y del rubio emparador que fue fusilado allá los cuadros que tú pintas en México los viste y Rousseau nunca ha ido a México ni sabía nada de Maximiliano ni de Querétaro ni nada pero no dijo nada gustoso disfrutó de esa sensación de aventura que le daba un prestigio especial ante sus nuevos amigos al final al final del banquete Rousseau tomó su violín e interpretó algunas canciones de su repertorio y el estudio fue llenándose de gente porque las noticias en Montmartre se propagaban rápidamente a través de los talleres y los bares y los artistas y bueno empezaron a caer colados ante la indignación de Picasso algunos de los colados se metían en los bolsillos pedazos de queso fingiendo no ver sus miradas de reprobación para asustar a Rousseau el poeta André Salmón fingió tener un delirium tremens se hizo el que tenía el delirium tremens su representación fue perfecta en realidad Salmón había masticado jabón para simular la baba que parece que es característica de aquel delirio Rousseau lo socorrió y Salmón fingió recuperarse por el toque milagroso del pintor todos lo felicitaron y le cantaron loas pero al final de la velada Salmón estaba borracho de verdad y creyó que había tenido un delirio verdadero y que Rousseau lo había curado así que lo tuvieron que encerrar en un cuarto trasero del taller de Picasso parece que allí en ese cuarto trasero Salmón destruyó un sombrero de plumas de la merchant Gertrude Stein porque se lo quiso comer en fin la velada se prolongó hasta el amanecer y el aduanero Rousseau este pintor primitivo agotado tanto a causa de las emociones como del vino cayó en un dulce letargo Picasso hizo que lo subieran a un coche antes de que el cochero fustigase a su caballo el aduanero salió por un momento de su embotamiento y tuvo unas palabras de gratitud le dijo a Picasso tú y yo somos los dos pintores más grandes del mundo ahora bien las resonancias de aquel banquete fueron tales que de la noche a la mañana se empezó a apreciar a Rousseau nadie se enteró de que los hombres de la vanguardia habían hecho eso solo para molestarlo creyeron que era en serio la prensa creyó que era un homenaje en serio y la farsa se volvió en contra de sus autores el banquete fue considerado como un homenaje sincero a un genio ignorado y hasta se atribuyó a Picasso el mérito del descubrimiento y lanzamiento de aquel gran knife y la verdad es que Picasso y Apollinaire enternecidos no se atrevieron al menos mientras Rousseau vivió a reconocer lo que habían planeado y Rousseau vendió todos sus cuadros se hizo próspero y frecuentó los mejores círculos en realidad no pudo disfrutar mucho tanto homenaje porque se murió se murió dos años después de aquel banquete en 1910 y en 1966 recién después Picasso y Apollinaire confesaron que todo aquello había sido una farsa esta es la historia de este pintor ingenuo en la pintura y en la vida que fue Henri Rousseau bueno andan por ahí están en todos los libritos las reproducciones de las obras de Rousseau así que se pueden ver la gitana dormida la guerra pintura me gustó esta historia gente mala algún día vamos a contar la creación de un pintor justamente por esta misma barra esta misma barra inventó un pintor inventó un pintor y empezaron a hablar de decir no había existido nunca pero ya se los voy a contar a quien quiere dedicar esto al pobre Henri Rousseau que se está de andar jorobando a los inocentes aduaneros que pintan las cosas que es fulero es muy fulero cuando lo nombró Picasso digo bueno vamos a tener dedicando hoy no la canta era muy malo Picasso gente mala gente mala vamos a cargarlo bueno este cabe preguntarse siempre ante cualquier homenaje ante cualquier suerte que uno viniera a tener si no será que nos están cargando esos premios que nos han dado tanto no será que nos están cargando la conspiración bien desde luego no le dedicaremos al menos no esta noche a Picasso y a Guillermo Apollinaire nada por atorrantes y menos a la novia de Picasso Fernández Olivier bueno eh Andrés Salmón el que tuvo el delirium tremens ahí sí ese sí pobre porque al final se lo creyó él también se fingió un delirium tremens para escorobarlo al tepo y después dijo caramba parece que sí tuve un delirium tremens y que me lo juré hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre la obra de Anuil Rousseau y parece que no hay hay sí tangos ingenuos y tangos knife pero nadie lo admite y hay compositorios muy famosos que por ahí los estuvieron cargando también claro sí también yo creo que sí pero bueno eh finalmente como se trataba de aquella deliciosa bohemia eh del París del principio del siglo eh y del barrio de Montmartre me parece que está muy bien considerar que estos han sido unos recuerdos de esa bohemia y recuerdos de bohemia es un bellísimo tango que canta nuestro amigo el bandoneo el mejor dicho que toca el bandoneonista Roberto Di Filippo bandoneonista de excepcionales actitudes contrapuntísticas no recuerdo no recuerdo sin embargo el carácter contrapuntístico de esta versión de recuerdos de bohemia pero vamos a escucharlo con mucho gusto el tango está dedicado naturalmente a Henri Rousseau y pudo tranquilamente haber sido tocado en aquella inolvidable fiesta de 1908 entre queso y queso adelante Roberto continuamos en la venganza será terrible estamos en la 7.50 recuerden que nos pueden escribir a través del whatsapp de los oyentes que es 11 6585 5580 hablaremos del robo de la Yoconda a comienzos del siglo XX la Mona Lisa la Yoconda la obra de Leonardo era muy conocida pero quizá no tenía la fama que tiene hoy hubo un hecho policial que la transformó en la obra más visitada y más famosa de la cultura pictórica y que fue eso robo se lo afanaron se afanaron la Yoconda como quien dice el martes 22 de agosto de 1911 las salas del museo del Louvre se abrieron al público y una de las paredes del salón Carré donde se ponían algunas de las pinturas más importantes del museo mostraba un espacio vacío cuando un amigo se va queda un espacio vacío la Yoconda no estaba se afanaron la Yoconda bueno se afanaron la Yoconda dijeron horas antes los vigilantes ya habían detectado el hueco pero no se alarmaron pensando que la obra podría haber sido trasladada al recién estrenado estudio fotográfico del museo algo que se solía hacer sin avisar sin embargo cuando se comprobó que efectivamente no estaba en ningún lado los directivos y las más altas autoridades entraron en pánico y empezaron a a gritar ¡ay, ay, 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 ay! la noticia del robo del cuadro ocupó las portadas de diarios de todo el mundo menos posiblemente de la Argentina el Louvre permaneció cerrado una semana para investigar el robo las crónicas periodísticas decían paso a leer algunas crónicas periodísticas que tengo aquí un minuto para aquí día amigos veremos las crónicas periodísticas que viene el periodismo vamos gritamos con toda la información discúlpeme pero el maestro interpretó que yo le estaba dando orden de tocar aquí leo a ver hasta ahora han resultado infructuosas las pesquisas de la policía el marco ha sido hallado en una escalera interior del edificio mirá le dejaron el marco quiere decir que algo de decencia tenían los ladrones no se explica que el ladrón haya podido salir con un lienzo de 80 centímetros de anchura 70 de longitud sin llamar la atención de los vigilantes lo enredó lo enredó y se lo metió en el bolsillo 80 centímetros los doblados ya son 40 70 los doblados ya son 35 si claro te lo pones abajo del piloto y salís tranquilamente en las declaraciones prestadas por un pintor y varios salvañiles que trabajaban en salas inmediatas quedó afirmado que el día 21 el cuadro estaba en su sitio a las 7 de la mañana pero a las 8 y media ya había desaparecido le hago una conjetura detectivesca si lo afanaron entre las 7 de la mañana y las 8 y media y si señor claro y si esos son los datos que dieron recién no dijeron que a las 7 estaba y 8 y media no estaba que quiere decir se lo afanaron entre las 7 y las 8 y media pero si señor claro como no me diga que no lo impresionó este dato no no es lo más lógico otra crónica la policía sospecha que los ladrones entraron el domingo por la tarde en el museo que se ocultaron en los baños en el excusado y que disfrazado de albañiles salieron el lunes cometidas ya la fechoría ah esto no me lo creo estuvieron toda toda la noche en el baño entonces y si porque pero había un lugar pero no había un guardia ahí nocturno que caminaba o algo no lo vio se metieron adentro no va a andar en todos los retretes el 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 enata bueno a la semana el lumbre reabrió fue el martes 29 de agosto 1911 se batió el récord de visitantes porque se formaron interminables colas de personas que esperaban para ver cómo no estaba la yoconda claro la gente quería ver más el quería ver el agujero más que el cuadro por favor que morbo que morbo si los amantes del arte iban para ver otras obras con melancolía porque si había sido tan fácil el robo de la yoconda seguro que pronto se robarían otras piezas que saldrían de la vista del público para siempre entiéndase que la reproducción todavía no era algo muy considerable no te comprabas una buena foto color de la Mona Lisa por unos pesos ahí en la esquina justamente del Louvre como ahora bueno las primeras hipótesis apuntaban a que el robo tal vez fue una llamada de atención por la falta de medidas de seguridad del Louvre otros decían que quizá el ladrón se pondría en contacto con el museo para pedir un rescate por la obra si incluso llegó a pensarse que el cuadro podría haber sido robado por alguien obsesionado con la mujer representada en el retrato bueno como quiera que fuera las semanas iban pasando y no había noticias de la Yoconda en determinado momento las autoridades se pusieron a investigar a varios individuos que habían estado relacionados con otro robo en el museo cuatro años antes y los tipos en cuestión eran el poeta Guilón Apollinaire y el pintor Pablo Picasso ¿sí? sí el pintor Pablo Picasso sí señor la policía empezó a investigarlos a los dos la razón era la siguiente en 1907 el belga Joseph Jerry Pierret amigo de Apollinaire que también era muy aficionado a la pintura afanó afanó digo dos antiguas estatuistas que terminaron en la casa de Picasso por un precio ridículo cuando supieron que los buscaban Apollinaire y Picasso quisieron descartar estoy hablando de las estatuillas quisieron deshacerse de las estatuas Picasso propuso tirarlas al río pero al final no se atrevieron al final Apollinaire digo repitiendo al final dos veces intentó venderla de forma anónima pero le salió mal y los agarraron la pasaron mal este pero al final la cosa no pasó a mayores pero sí le quedaron esos antecedentes así que la cana va a ver dijo estos muchachos deben estar metidos al fin se llegó a la conclusión de que eran una banda internacional de ladrones y traficantes de arte Picasso Apollinaire y Pierre el belga Apollinaire tenía un pasaporte ruso aunque había nacido en Italia y para conseguir la nacionalidad francesa tuvo que participar en la primera guerra mundial como voluntario mirá vos la policía consideraba también que había otro móvil para robar la Yoconda Apollinaire y Picasso habían sido partidarios de las propuestas del futurista Marinetti con respecto a la quema de los museos y de sus obras para dejar paso al arte nuevo así que en septiembre de 1911 un mes después de la desaparición de la Yoconda Apollinaire fue detenido lo interrogaron y al final lo metieron en cana en la prisión de la Sainte en París durante dos días pasado ese tiempo Picasso fue también encanado e interrogado y se le sometió a un careo con Apollinaire cuando Picasso vio a Apollinaire que llevaba dos días preso se asustó pensó que aquel episodio podía acabar con su carrera de artista y negó conocerlo dijo que no lo conocía Apollinaire al final la cana les dio la veado a ambos se la vieron lo fajaron hasta que se demostró que no tuvieron nada que ver con el robo de la pintura y lo soltaron pero algunas sospechas quedaron pasaron dos años en noviembre de 1913 quedó demostrada de forma definitiva la inocencia de Apollinaire y de Picasso pasó lo siguiente un tal señor Egeri un anticuario Egeri debe ser de de Florencia comenzó a organizar una exposición de arte las muchas cartas que recibió una lo sorprendió estaba firmada por un tal Leonardo D y le ofrecía la Yoconda el señor el señor Egeri habló con el director de los museos de Florencia el señor Posi y se pusieron de acuerdo para pedir al firmante de la carta que fuera Florencia con el cuadro mientras tanto le avisaron a Lacana y al director general de Bellas Artes el comendatore Conrado Ricci el misterioso tipo que dijo tener el cuadro contestó que iría hasta Florencia y pidió por la pintura medio millón de liras si precio que el anticuario aceptó y así el 13 de diciembre de 1913 se juntaron y señor Egeri se presentó acompañado del director de los museos de Florencia el vendedor no pareció molestarse estaba ansioso y dice la crónica llegaba el momento acudieron al hotel y el ladrón sacó el cuadro de una caja de doble fondo y lo mostró y efectivamente era una yoconda pero como en el cuarto del hotel no había suficiente luz se acordó que fuera trasladado a la galería de uno de los museos principales de Florencia algunos arañazos en la pintura descritos en el catálogo del Louvre preexistente ¿no? arañazo preexistente permitieron comprobar la autenticidad del cuadro inmediatamente la policía se metió en el hotel y ahí encontraron al misterioso Leonardo y lo metieron en cara sorprendido el vendedor no puso ninguna resistencia durante su declaración ante la policía dijo que se llamaba Vicenzo Perulla que era un pintor de brocha gorda y que en agosto de 1911 estaba trabajando en el Louvre y el 21 de aquel mes el día en el que el museo estaba cerrado al público arrancó el lienzo del marco aprovechando un momento de descuido y salió lo más pancho a la calle escondiéndolo debajo de unos cartones y tuvo la Yoconda en su casa dos años sobre el motivo del robo el ladrón dio un discurso nacionalista dijo que habiendo notado mientras estaba trabajando la gran cantidad de cuadros italianos que había traído Napoleón para enriquecer los museos franceses pensó en apoderarse de alguno que volviera a Italia y eligió la Yoconda por tratarse de una obra muy renombrada los tribunales de justicia escucharon conmovidos los argumentos del trabajador y condenaron a Perulla a unos pocos meses de prisión a los siete meses salió recuperada la Yoconda fue expuesta en Florencia en la galería del Iuffici durante cinco días se juntó una manifestación para verla lo mismo ocurrió en Roma cuando fue exhibida en la galería Borgesse por último la obra pasó un par de días en la galería Brera de Milán desde donde regresó a París el 4 de enero de 1914 el cuadro volvió al Louvre donde se convirtió en el cuadro más importante hasta hoy anexo si en 1932 el periodista Karl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual del robo había sido un enigmático argentino llamado Eduardo Balfierno en 1914 cuando Decker trabajaba como reportero en Casa Blanca para el New York Journal el propio Balfierno le contó la verdadera historia que había tras el robo de la Mona Lisa su objetivo era enchufarle a coleccionistas ricos y en el mayor secreto seis copias falsas haciéndolas pasar cada una por la verdadera pero ¿qué había que hacer para que los coleccionistas creyeran que tenía la verdadera? respuesta robar el original y esconderlo claro y eso es lo que parece que hizo con Vincenzo Perulla en uno de sus viajes a Francia donde se hacía llamar Marqués Balfierno conoció a Yves Chaudron un artista que se dedicaba a falsificar pinturas del Renacimiento y ambos idearon la estafa Chaudron realizó seis copias de la Yoconda de gran calidad sobre madera de álamo original del siglo XVI con óleos que hizo el mismo utilizando los procedimientos y componentes habituales de la época con la noticia de que había desaparecido la Yoconda le fue fácil a Balfierno vender las seis copias a distintos coleccionistas inescrupulosos que le pagaron fortunas pensando que adquirían la famosa obra de arte Perú ya conservó el cuadro por dos años esperando en mano que se conectaran con él pero Balfierno ya no lo necesitaba había conseguido el dinero planeado por otro lado el original era intensamente buscado por la policía por lo cual era muy peligroso de poseer y fue entonces que Perú ya contrató o conectó al coleccionista violentino tal como lo hemos contado ¿no? Tras que la estafa Balfierno y este muchacho Sodom viajaron a Los Ángeles en 1931 sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida Balfierno concedió una entrevista al periodista Carl Decker en la cual confesó como hemos dicho el origen de su fortuna fue explícito y dio los suficientes detalles como para que los especialistas acreditaran la veracidad de sus dichos incluyendo la identidad de los cinco estadounidenses y el brasilero que pagaron 300 mil dólares por cada falsificación con la única condición de que la historia fuese divulgada después de su muerte ninguno de los compradores engañados pudo recuperar el dinero desembolsado y tampoco nosotros podemos dar fe de la verosimilitud de esta versión de la historia hay un libro de nuestro amigo Caparrós que yo lamento confesar que no he leído acerca del robo de la Yoconda no sé si que se refiere a este u otros episodios que historia interesante muy linda historia muy linda historia realmente Mona Lisa se llama justamente la canción que nos va a cantar Nat King Cole mire usted justo se llama la versión si claro que toca él el piano que era un gran pianista está con un guitarrista que toca todas las notas del mundo después creo que hay un contrabajista es un trío nada más y es una hermosa canción que se llama Mona Lisa fue compuesta después de oír este relato que hemos hecho continuamos en la venganza será terrible estamos en esta modalidad de la transmisión remota cada uno desde su casa pero conectados en el aire de la radio y también a través de las redes sociales se nos pueden encontrar como arroba la venganza radio en facebook y en twitter y en el whatsapp de los oyentes solo textos ahí en el 6585 5580 hablaremos esta noche del tintoretto así que vamos a ubicarnos en el siglo 16 en venecia en realidad este hombre se llamaba jacopo robusti y después fue conocido como el tintoretto había nacido en octubre del año 1518 en venecia su papá giovanni batista robusti era tintorero y de ahí el sobrenombre que tuvo su hijo pintor el negocio paterno proporcionaba a la familia robusti el dinero suficiente para vivir con holgura la profesión de tintorero estaba además de bien remunerada bien considerada socialmente giovanni tenía muchos hijos gastaba buena parte del dinero en sostener a sus hijos en sus estudios en sus actividades cuando observó que a jacopo le interesaban la pintura y las manualidades le regaló los vaciados de las esculturas de miguel ángel para que él los estudiara algo así como los moldes que se hacían claro 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 tomaban el molde en yeso después lo rellenaba y después otros moldes y así para bueno siempre con a veces para sacar copias pero muchas veces también con fines didácticos fue en esa tintorería del padre donde jacopo se interesó por los colores parece que con las tinturas que le sobraban al viejo empezó a pintar todas las paredes de su hogar y las que encontraba libres en la calle salió a la calle con unos tachos de pintura y empezaba a pintar dicen que en su juventud seguía a los salvagiles para saber dónde iban a levantar un muro incluso a veces eran muros que estaban destinados a que otros artistas lo lo decoraran y el flaco se anticipaba a los artistas lo pintaba lo pintaba él y por eso recibió unas cuantas palizas a a los 10 años lo mandaron a estudiar nada menos que con Tiziano Tiziano era un tipo extravagante ¿no? un día jacopo pudo ver la siguiente escena Tiziano dio una fiesta en su casa de Venecia los invitados eran gente distinguida sabían que él era un hombre rico y le criticaron el poco dinero que había gastado en la reunión las críticas llegaron a oídos del Tiziano y entonces quiso darle una lección a sus invitados por empezar armó otra fiesta e invitó a todos cuando llegaron se encontraron con una sorpresa no había nada no estaba puesta la mesa nada apareció el pintor con un vestido bajo el brazo izquierdo y un cuadro suyo bajo el derecho y dijo este vestido regalo del Duc de Venecia está valorado en 5.000 escudos era mucha guita se vivía holgadamente con 100 escudos al año ah una fortuna era muchísima guita este cuadro obra mía dijo está valorado en otros 5.000 entonces ahí los miró a todos y dijo no dijo nada arrojó las dos cosas al fuego al fuego de la chimenea entonces ahí sí ¿os parece suficiente gasto por una fiesta? preguntó y se las tomó y bueno nadie más volvió a molestar era esto lo hemos visto alguna vez hablando del pot slash que es una costumbre una especie de de costumbre en algunas tribus que consiste en jugar a ver quién es más este pródigo quién derrocha más quién es más derrochador en en el taller de Tiziano Tintoretto no duró mucho a los 10 días de las primeras lecciones Tiziano carcomido por la envidia echó al pequeño aprendiz al descubrir sus magníficos dibujos otros dicen que lo expulsó por insolente porque lo encontró haciendo una caricatura del maestro Tintoretto era muy petiso Basari Basari que fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquel siglo escribió mucha inteligencia en cuerpo tan pequeño era morocho tenía ojos negros un poco chueco y desde la adolescencia llevó barba y bigote según Basari parece que vivía retirado con sus pensamientos y siempre alejado de todo placer se olvidaba de comer vestía de cualquier manera muchas veces tomaba prestadas prendas del negocio del padre que tenía prendas era pintorero pintorero no que era japonés no no antes el pintorero era el que tenía el que tenía las prendas bien y después la devolvía pero en estado lamentable una tarde o tiempo más tarde hubo un acontecimiento importante que lo ayudó muchísimo en el desarrollo de su arte un día de febrero de 1548 conoció a la hermosa Faustina Episcopi en un baile de carnaval baile de carnaval en Venecia imagínese dice la crónica luego de atrevidos saludos y bailes compartidos en la piazza San Marco Tim Toretto pidió a su compañera que se quitara la máscara dicen que quedó estupefacto ante la enorme belleza de Faustina y no se separó de ella durante el resto del carnaval y tampoco de la vida porque se casó Tintoretto con la mina y la mina era la hija de un importante funcionario de la escuela de San Marco y este hombre Marco Episcopi le pidió al pintor una obra para la escuela Tintoretto pintó entonces San Marco libera al esclavo la obra era una maravilla y el Tintoretto se hizo famoso cuentan que pintaba al resplandor de una pequeña lámpara en un sótano se ejercitaba haciendo modelos de cera y de barro muñequitos de cera y barro después los vestía con trapos viejos y se pasaba horas buscando efectos con los pliegues de los paños ah me lo sé estaba esos efectos también durante muchas horas estudiaba anatomía y a veces desollaba miembros de cadáveres para ver la disposición de los músculos dicen los que saben que su sensualidad y erotismo fueron revolucionarios al menos en la pintura digo yo Tintoretto fue considerado como el pintor más lascivo de la época por favor señor estamos comiendo tenía muchísimo sentido el humor en Marte Vulcano y Venus hay uno que se esconde debajo de una mesa al verse encerrado en la habitación de su amante tras cometer adulterio bueno esta es una historia conocida en realidad Marte Vulcano y Venus son Ares Afrodita la diosa del amor que tenían un romance pero Afrodita estaba casada con Efestos que era el herrero del Olimpo era un tipo que construía cosas bien un constructor un inventor también y parece que en una ocasión estaban Ares y Afrodita en fin entregados a sus maniobras lascivas y apareció Efestos el marido el herrero nada más claro pero a ella le habían batido de estos amores y mirá que tu mujer anda con Ares y entonces él preparó ya que era inventor y muy industrioso preparó en la cama en la cama donde Ares y Afrodita perpetraban su adulterio una especie de red automática que al empezar a moverse uno se accionaba y lo dejó a los dos desnudos colgados del techo de una especie de red de pescador genial y entonces llamó a todos los dioses para que fueran testigos este este cuadro de pintoretto no sé si si revela ese episodio pero evidentemente el que había sido sorprendido era Carlitos Ares Ares el Marte para los romanos el dios de la guerra una vez hubo un concurso en otro orden de cosas hubo un concurso en la academia de pintura había que presentar unos bocetos el el tiempo el el plazo era tan corto que solo era posible hacer justamente un boceto luego sería elegido el mejor de los bocetos y al autor se lo autorizaba a pintar el cuadro para ser expuesto en la academia pintoretto desobedeció las reglas se presentó con el cuadro ya terminado y además lo colgó en el lugar correspondiente a los cuadros no a los bocetos al final lo eligieron a él pero el resto de los competidores lo quería matar y si hizo trampa bueno decían que había jugado sucio pero por ahí tenía competía de un modo un poco desleal porque no les cobraba nada a los clientes no cobraba sus trabajos este iba al mercado de los pintores y ofrecía sus obras solo por el precio de los materiales y esto era algo insólito para una ciudad en la que el comercio y la competencia eran la principal fuente de vida y en realidad pintoretto era excelente y hay que decirlo no les costaba mucho a sus clientes cobraba barato entonces por estas dos virtudes porque era bueno y porque trabajaba casi gratis lo llamaron para pintar la sala del gran consejo del palacio educal la escuela de San Marcos y cientos de otros foros oficiales enseguida vamos a hacer una licitación no y se llamen al al pintoretto que sale barato y es bueno con quien en principio se llevó bien fue con el poeta Pietro Aretino un conocido personaje del siglo XVI Aretino era un crítico capaz de aceptar golpes mortales con sus opiniones a los nuevos artistas incluso a veces a los consagrados Aretino lo hemos contado murió de risa hablando de muertes extrañas contamos que le contaron no sé qué chiste y el tipo empezó a revolcarse por el pillo hasta que se murió murió de risa la crítica o mejor dicho no el crítico porque estamos hablando de Aretino que era crítico eligió al Tintoretto para que le pintara con su arte el techo de su casa la parte de adentro digamos sí claro se pintó el techo y va a ir como palito vagna no le pinta la chapa lo de afuera no la parte de adentro entonces el Tintoretto hizo un buen trabajo Aretino le dijo que había elegido mal y que prefería al veronés Tintoretto entonces como supuesta reparación a su mal trabajo le ofreció a Aretino retratarlo entonces bueno Aretino fue hasta el taller de Tintoretto para hacerse retratar Tintoretto lo ubicó en una silla le pidió que se quedara quieto y empezó a tomar medidas pero no con un pincel sino con un bufoso con un pistolón y bueno tomaba la medida no se mueva no se mueva y le pasaba el chumbo por la cara hasta que en un momento Tintoretto se descuidó y Aretino salió rajando y no volvió nunca jamás algunos historiadores de la literatura aseguran que Pietro Aretino ordenó sin que se le obedeciera grabar sobre su tumba la siguiente inscripción aquí yace Pietro Aretino poeta toscano que de todos hablaba mal salvo de Dios porque no lo conocía hicieron bien en no obedecerle no es gran cosa ahora bien Tintoretto tuvo con su esposa aquella Faustina que conoció en un bailongo de carnaval ocho hijos el segundo fue una niña el segundo hijo fue una niña Marietta que se transformó en la preferida del pintor tenía mucho talento artístico pintaba tan bien que sus cuadros llegaron a confundirse con los del padre y le llamaban la Tintoretta sí, sí era cantado en los barrios pasa eso, ¿no? sí, sí, claro ¿qué le dice eso? el 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 lavandinero y y la lavandinera sí y los lavendineritos trabajaban juntos en el taller de la casa dicen que cuando pintaban se hacían acompañar por músicos que ofrecían su arte a cambio de ver pintar a Tintoretto ¿eh? bueno porque hay que decir que Tintoretto tocaba muy bien el el laudo y otros instrumentos inventados por él que no dicen cuál oh, qué interesante sí, sí en el año mil quinientos setenta y cuatro la familia se mudó a una casa en las proximidades de la iglesia de Santa María del Huerto lo digo en español sí, sí una iglesia que debido a su nombre hemos visitado con algunos de los integrantes de este programa que no diré cuál era como si hiciera falta dice que queda en una zona muy pobre de Venecia que está casi en el borde de la ciudad nosotros atravesábamos toda la ciudad por unos barrios muy raros gracias a eso conocimos el el gueto de Venecia es un un lugar muy pintoresco muy grato y bueno aquí en Santa María del Huerto digamos cerca de ahí se fue a vivir el Tintoretto nunca salió de Venecia amaba aquella ciudad su único propósito era embellecerla tanto fue así que años más tarde quiso pintar todos los muros vacíos del barrio estuvo a punto de empezar el proyecto pero llegó la desgracia Tintoretta su hija murió de una rara peste a los 30 años de edad el pintor sufrió en silencio la muerte de su hija pero esa muerte anunció la suya no pintó más y sólo se preocupó por la redacción de su testamento le dejó todo a Faustina según sus palabras dueña y única usufructuaria de todo lo mío decía dos años más tarde moría Jacobo Robusti el Tintoretto a los 75 años de edad está enterrado en un altar que él mismo había decorado en la ya mencionada iglesia de Santa María del Huerto junto a Marietta su obra inmensa se intentó restaurar durante el siglo XIX y el escritor romántico Ruskin declaró hace años se trató de retocar las obras del Tintoretto pero el hombre encargado de esa tarea murió providencialmente bueno lindo esto del Tintoretto parece que era digo con la anécdota esta que lo entregó ya listo el cuadro que era muy rápido que era muy rápido más rápido y los pintores famosos por ahí desde ahí su gran y vasta obra ¿no? claro tuvo tiempo para pintar y ponerse a pintar las paredes del barrio sí era tan rápido que no le asumía y uno dice más yo la pinto bueno vamos a ilustrar esta charla ¿con qué canción? y la respuesta es Venecia Sin Ti porque ahí se conoció con las cosas ahí se conoció con la mujer después la mujer se murió y él habrá pensado la letra de Venecia Sin Ti no bueno qué profunda emoción recordar el ayer cuando toda Venecia me hablaba de ti ¿qué es eso? ese es el Tiziano recordando cuando ella se saca la careta a Faustina claro esa parte mire cómo se me ponen los pelos de señor baje la cámara por favor por favor le dije que hay que vestirse para hacer el programa bueno muy bien está Carlitos Aznabur para cantar esto nada más ni nada menos y a mí me contó Ferrer que a Aznabur le gustaban mucho los tangos y que componía las canciones bajo la forma inicial de tangos y después la llevaba a los ritmos porque le resulta muy cómodo imaginar melodías que fueran tangos a mí no sabía eso a lo mejor era mentira de Horacio lo que sé bueno entonces escuchemos a Carlitos Aznabur Venecia sin ti continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 hoy estamos en nuestra versión remota pero recuerden que también nos pueden contactar a través de redes como la venganza radio así nos encuentran y si no escribiendo al whatsapp de los oyentes que es 11 6585 5580 hablaremos de encuentros extraños entre pintores y poderosos cuando digo poderosos digo reyes príncipes en fin siempre tiene gracia esto porque el poderoso en cierta época tenía derechos sobre el pintor que son abusivos y por ejemplo si no le gusta el retrato la cabeza del propio artista estaba en peligro por favor y vamos a contar varias historias de este tenor de este jaez la primera los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos portugueses y españoles ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wesley más conocido como el duque de Wellington famosa figura y vencedor en Waterloo al retirarse de España las tropas francesas quisieron llevarse unos cuantos recuerdos de su paso por allí entre ellos las colecciones pictóricas que se conservaban en los palacios reales así que se afanaron un montón de cuadros el ejército del duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y en agradecimiento Fernando VII le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él mismo había recobrado figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran en el museo Wellington y en la galería de Londres además de los cuadros Wellington recibió el título de duque de ciudad Rodrigo fue también considerado grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya a Wellington que era muy aficionado a la pintura sabía perfectamente que Goya era un genio muy entusiasmado se presentó en la casa de Goya acompañado de su ayudante el general Ábala parece que Goya no estaba muy contento con el encargo sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y más lejos todavía de las de Wellington y al parecer el Wellington le caía un poco grueso el caso es que Goya hizo un retrato y al general no le gustó y dijo que era un mamarracho y empezó una discusión tremenda el inglés estaba a los gritos en su idioma por supuesto y Goya lo insultaba en castellano nadie podía tranquilizarlos en un momento Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio el general inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Ábala mientras Goya disparaba al aire pum 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 y así terminó aquel encuentro en el que Francisco de Goya trató de aniquilar a quien después iba a ser el héroe de Waterloo otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera un amigo de este programa y una escultora que se llamaba Elizabeth Ney que era la sobrina nieta del mariscal Ney aquel comandante de Napoleón en 1867 Elizabeth presentó unos bustos de Bismarck y de Garibaldi que fueron muy elogiados en la exposición internacional de París como muchas otras mujeres Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II Luis II de Baviera ¿no? parece que era lindo y decidió conocerlo ahora Luis estaba acostumbrado a este tipo de asedios por parte de admiradoras y realmente no hizo no hizo caso de los pedidos de la escultora recuérdese que a Luis no le gustaban las damas bueno después de muchos ruegos Luis aceptó posar pero impuso algunas condiciones le permitió a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich pero se negó a recibirla Elizabeth volvió a insistirle para que pudiera modelarlo bueno tanto jorobo que Luis aceptó pero prohibió que lo tocaran ninguna caricia ningún toque ni tampoco tomar medidas nada bueno Elizabeth al ver al rey supo entonces que no podría conseguir ningún halago íntimo y se concentró en su trabajo los encuentros aburrían muchísimo al rey que permanecía sentado con la mirada perdida este bueno y en un momento al ver que el modelo no ponía las caras necesarias la escultora tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta y el humor de Luis segundo empezó a cambiar el resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis segundo que se conserva una historia no tan interesante como esta que voy a contar ahora Vicente de Gonzaga gobernaba en Mantua como se sabe tenía como pintor de corte nada menos que a Rubens el duque de Gonzaga Gonzaga digo estaba casado con una prima de María de Medici por lo que fue invitado a asistir a la boda de María de Medici con quien con Enrique IV el rey amigo nuestro en realidad se había casado con María de Medici para salvar las finanzas de Francia él estaba enamorado de una jovencita Gabriel Destré que murió poco después bueno el caso es que lo invitaron a Rubén para para que hiciera un retrato le habían encargado pintar el retrato de los novios en el momento exacto del encuentro pero no pudo cuando llegó la comitiva italiana a Francia se encontraron con que Enrique IV no estaba se había ido con una mina su amante posiblemente Gabriel a dar una vuelta y apareció ocho días más tarde así que el cuadro del encuentro por Rubén no se hizo otro que fue retratista fue Tiziano Tiziano pintó a Carlos V Carlos I de España Carlos V del imperio y a la emperatriz Isabel de Portugal pero sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso dicen que antes de comenzar a pintar rezaba hacía testamento cuando le preguntaban el motivo de estas escenas él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación pero también la vida Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura más que el desarrollo de una influencia artística contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo retratistas en su corte dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía mucha chance de que nadie perdiera la cabeza tal vez era no del todo hermosa a fines del siglo XIX algunos fotógrafos ya andaban por Buckingham y ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos y aparecía siempre enojadísima ¿por qué? ella prefería a los pintores o a los escultores que tenían como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veía claro, claro el escultor de Osborne Josef Durkheim hizo un busto de victoria cuando la obra pareció terminada la reina se acercó al taller y empezó a sacar de la espalda y de los cachetes del bosquejo una considerable cantidad de arcilla parece que ella era un poquito robusta y cachetona y debe haber sacado un buen medio kilo de arcilla y así seguramente el gusto mejoró ¿a quién podemos dedicar esto? déjeme dedicárselo a Goya de Goya con ese carácter sí señor irascible bueno vamos a escuchar a continuación el tango que ilustra esta charla que se llama inspiración y lo tocará Roberto Di Filippo en solo de bandoneo hablaremos de Filippo Lippi y Lucrecia Donati hay que recordar que la familia Merici patrocinaba a numerosos artistas cada convento cada monasterio quería participar de ese impulso general ayudando a las almas a elevarse en la contemplación de obras edificantes uno de los temas más apreciados era la anunciación ese momento en que el arcángel Gabriel advierte a María que será madre las autoridades del monasterio de Santa Margarita de Florencia quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y representara precisamente la anunciación después de ponerse de acuerdo con las hermanas del convento la madre superiora decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi de niño este pintor había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Cármire de Florencia allí se hizo monje y recibió formación como pintor de parte del maestro Masacho había conseguido imitar a su maestro al Masacho de tal modo que muchos decían que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Fray Filippo y más fervorosamente se creyó eso cuando Masacho que no había muerto ni mucho menos dejó de pintar bien el que pintaba bien era el alumno y todos decían que el saber y la intuición de Masacho habían sido robadas por Lippi al que se le practicó incluso un exorcismo para que le devolviera a Masacho el espíritu hurtado Filippo era protegido de la familia Médicis un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrollo llamó la atención de los Médicis que le encargaron varias obras destinadas a decorar su palacio otras grandes familias de mercaderes también le hicieron encargos y la fama de este muchacho Lippi creció cuando estaba a punto de entregarle este trabajo de la Anunciación la madre la madre superiora ¿no? del del convento de Santa Margarita de Florencia dudó ¿y por qué dudó? y dudó porque si bien Filippo era un excelente pintor su reputación era pésima se lo sabía licencioso bebedor y mujeriego varias veces había tenido que vérselas con la justicia y había estado en cana también ¿no? todavía se recordaba un famoso escape parece que cuando estaba pintando para los Médicis estos lo habían encerrado en el palacio a fin de forzarlo a trabajar porque tenía mucha fama de perezoso este hombre y parece que se escapó y durante tres días se lo buscó sin cesar hasta que lo encontraron andrajoso borracho y en brazos de unas prostitutas antes de este episodio del escape de Lippi había vivido un momento lleno de peligro y aventura a los 17 años había abandonado los hábitos recordemos que era monje ¿no? y junto con unos amigotes se fue como marino en una expedición por el Mediterráneo pero lo agarraron unos piratas los piratas Berberiscos y fueron llevados encadenados a Argel donde Lippi permaneció como esclavo durante 18 meses ¿no? después lo liberaron porque parece que pintó al jefe Berberisco con carbón y el retrato era extraordinario y entonces trabajó como retratista de otros jefes y luego lo liberaron en en Nápoles de donde naturalmente pasó a Florencia la madre superiora bueno estaba preocupada ¿no? hemos dicho que lo iban a contratar para un cuadro pero el tipo era medio mal llevado medio torrante en realidad y la madre superiora no sabía si entregarle a Lippi con semejantes antecedentes el trabajo pero el talento de Lippi prevaleció y lo convocaron para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento la superiora supuso que bastaría con aislarlo y prohibir a las monjas hablar con él debían ignorarlo por completo Filipo aceptó el ofrecimiento y empezaron los problemas el pintor buscaba un rostro para pintar a la virgen y no lo encontraba no lo convencía ninguna de las modelos que conocía bueno pasaron las semanas y el tipo no encontraba el rostro virginal que estaba buscando una mañana este Filipo vio una monjita joven que entró al despacho de la superiora cuando él estaba con ella quedó fascinado y se enamoró en ese instante en realidad Filipo comprendió que si mostraba su emoción es decir su amor la madre superiora le impediría volver a verla entonces disfrazó su amor de entusiasmo artístico que es lo más fácil del mundo explicó que esa hermana era exactamente el modelo que buscaba la superiora no percibió en su ignorancia de las cosas del amor la emoción que embargaba Filippo Lippi pidió que se lo dejara pensar y se armó un debate en el convento por una parte ver a una de las hermanas del convento encarnar a la virgen era un honor pero por la otra era peligroso dejarla cerca de aquel pintor finalmente una monja sugerió que si el cielo había elegido a la monjita sabría protegerla y esa opinión prevaleció la muchacha se llamaba Lucrecia era hija de Francesco Butti un rico mercader la madre superiora le expuso el caso la gloria de ver a su hija en un cuadro lo tentó a Butti comenzaron las sesiones de pose Filippo temblaba al tomar los pinceles y ella que ignoraba todo acerca de los hombres sentía una extraña turbación frente a él parece que Filippo era buen mozo y todos coincidían unánimes en reconocerle un encanto irresistible bueno el cuadro era una obra estupenda pero no se pudo felicitar al artista y a la modelo tampoco porque rajaron desaparecieron juntos el acontecimiento se conoció en todas Florencia empezaron a buscarlos pero fue en vano nadie los había visto los medicis estaban muy disgustados por el asunto porque el lip era su protegido y la infamia de algún modo los salpicaba ¿no? entonces este Cosme de Medicis decidió viajar y ver al Papa Pío II para dar explicaciones y rogarle el perdón de aquel pintor Calavera y el Papa los perdonó a los fugados en Florencia se proclamó la noticia de aquel perdón la alegría fue general el pueblo enternecido por la historia de amor se regocijaba de que todo terminara bien los que tenían cuadros de lip y respiraron porque el perdón del Papa les permitía exponer con orgullo las obras encargadas al pintor ni bien se enteraron de aquel perdón Filippo, Lippi y Lucrecia reaparecieron se casaron al galope en San Lorenzo Lucrecia estaba embarazada Filippo se convirtió en un esposo enamorado dice Basari Basari el biógrafo de tantos artistas de aquellos años en Florencia ¿no? dice Basari que Filippo era muy feliz de su amor por Lucrecia nació un hijo varón filipino quien también fue pintor también fue pintor cuenta Basari que el final de Lippi fue trágico los parientes de Lucrecia no lo perdonaron no habían tolerado el rapto y el ultraje y lo envenenaron pero lo envenenaron muchos años después cuando ya tenía 57 años esto fue en 1438 lo enterraron en Espoleto en una iglesia que él mismo había decorado que lo envenenen a uno cuando ya pasaron muchos años de la ofensa que se ha querido vengar con el envenenamiento es un poco absurdo si bien es cierto que la venganza es un plato que se come frío como decía un medici casualmente una cosa es comerlo frío y otra es comerlo podrido se puede esperar 40 años para vengarse ni 10 y aquí surge la pregunta la verdadera y única pregunta que yo motivo a esta charla me importa a mí de Federico Federico Luppi en realidad no es que me importe la suerte del pintor ni de esta chica es una historia más bien vulgar ¿no? pero en cambio no es vulgar preguntarse cuál es el tiempo exacto para vengarse cuánto debe esperar uno para vengarse vengarse enseguida no es vengarse si a vos te pegan una trompada y vos en contragolpe lo dormís de un directo a la mandibule eso no es no es una venganza exactamente correcto o sea que inmediatamente no no porque ni siquiera es venganza tiene que haber un deseo un cierto masticar una maceración del odio una planificación de un acto que venga a canalizar ese odio ese acto tiene que producir un cambio en la situación relativa de ambos personajes el vengador tiene que pasar de una situación de inferioridad a una de superioridad hija de este acto que lo va a cometer que debe ser debe contener un escarmiento pero también unos efectos ulteriores que no vengan a perjudicar entonces un día es poco pero 10 años es mucho yo creo que una buena venganza es a los 7 meses 7 meses hay que vengarse a los 7 meses incluso debería haber una legislación o una colección de costumbres conforme a la cual ya se sepa que cuando alguien muere después de 7 meses de algo es decir cuando alguien muere hay que ir hacia tras 7 meses ver que pasó y preguntarle qué estaba haciendo la noche claro y seguramente el perjudicado por lo que pasó exactamente 7 meses antes de la muerte ha sido el vengador eso sería mucho más fácil para todos para el vengador para la víctima y para la policía que no tendría más que fijarse en el almanaque cuando ocurren los asesinatos para saber quién fue no cerraríamos mucho dinero en la investigación y nadie dudaría qué pruebas tiene usted que fue fulano ve mire que día era 19 de octubre ah con razón culpable están todos los vencimientos de venganza uno en la agenda dice me vence la venganza de fulano entonces va a lo de fulano nos damos por teléfono y dice es más estúpido será usted bien hemos ido no por esta historia de la venganza sino por la que menos nos interesaba es decir la de Luppi y sus cuadros la de Federico Luppi y sus cuadros este a ver al discotecario él nos pidió una foto de Federico Luppi la casualidad era muy admirador de este actor argentino costó mucho explicarle que no se trataba Federico Luppi y más costó después de haberle dicho nosotros por lo menos tres veces Federico Luppi a Filippo Lippi que es lo mismo como todos comprenderán es lo mismo Federico Luppi que Filippo Lippi es exactamente lo mismo en italiano quiere decir exactamente lo mismo nada quiere decir nada un nombre es la gente gente que se llama así algunos se llaman Federico Luppi y otros Filippo Lippi y otros Pierino Gamba y en qué cambia la cosa en muchísimo desde luego porque uno es actor el otro es pintor y el otro es un director de orquesta que fue niño prodigio ni hablar de otros nombres que también son posibles como por ejemplo Michelangelo Antonioni en cuyo caso estamos en presencia de un cineasta así podríamos seguir dando nombres de personas que se diferencian enteramente las unas de las otras hasta que afuera de dar tantos nombres comprenderíamos que estas diferencias finalmente no son tales y la otra pregunta que debemos hacer en este programa después de preguntarnos cuando es conveniente vengarse es si verdaderamente las personas se diferencian entre sí o no se diferencian entre sí si no se diferencian entre sí no vale la pena vengarse o mejor dicho no vale la pena andar perdiendo tiempo y identificar a las culpables de nuestros agravios podrá uno vengarse de cualquier persona por ejemplo nos traiciona Federico Lupi y nos vengamos de Ulises Dumont qué prolijidad es esta de vengarse exactamente de las personas que nos han causado daño podría concebirse una venganza indiscriminada y usted mirará las hay las hay son las peores bueno el discotecario muy confundido por todas estas razonamientos nos sacó de encima con el disco La Virgen del Perdón que seguro tiene que ver con los temas preferidos de los pintores en aquella época de mecenazgo de los Médicis La Virgen del Perdón va a ser es un basecito hermoso que canta Don Ignacio Corcini adelante Bueno hoy hablaremos de Josep Torres Campalans que aparentemente era un pintor parece catalán para hablar de Campalans hablemos primero de Max Aube cuyo nombre completo era Max Aube Morembitz era un escritor hispano-mexicano que mantuvo a lo largo de su vida en realidad cuatro nacionalidades alemana heredada de sus padres francesa por nacimiento había nacido en París en 1903 española al afincarse su padre en Valencia allá por 1914 siendo Max un niño todavía y finalmente mexicana por elección propia al exiliarse después de la guerra civil española ahora bien Max Aube siempre hablaba del pintor Josep Torres Campalans y se dedicó a difundir su vida y su obra según describe Max Aube Torres Campalans había nacido en 1886 en Mollerusa en Lérida en España ¿no? lo describe alto fuerte de grandes ojos oscuros enormes manos pies en consonancia había en él dice Aube la potencia que sólo da la tierra a quien vive o ha vivido en relación directa con ella en fin un payés dice con una palabra que designa al campesino catalán un payés hijo de payeses en el relato Aube define a Campalans como una persona dura dice la cabeza rapada por comodidad afeitado de cuando en cuando nunca tuvo problemas con los vinos ni con el tabaco lo más ordinario le bastaba todo lo tenía por bueno nunca conoció comodidades ni le hicieron falta cuando por azar las gozó las aceptaba sin aspavientos sin darles importancia todo esto decía Max Aude acerca de Torres Campalano también decía que era anarquista catalanista y católico cuenta también que había huido a Francia para evitar las milicias que había sido descargador en el mercado de Les Sals y parece que una tarde entró al museo del Louvre y al salir compró unos lápices para ver qué podía hacer con ellos luego encontró a Picasso a quien ya conocía de Barcelona y fue Picasso quien le hizo perder la virginidad pictórica digamos lo agarró un día y lo llevó a la calle Avignon a disfrutar de unas prostitutas tema que motivó a Picasso para su célebre cuadro de las señoritas de Avignon así que no fue una virginidad pictórica la que le hizo perder sino una virginidad en su sentido más literal desde la bohemia y persuadido de su falta de genialidad Torres Campalán Torres Campalán según nos cuenta Max Auge terminó dejando los pinceles y buscando un retiro indígena digamos en una aldea de Chiapas en México osadía humor frescura y reverencia Torres Campalán dejó escritas en un cuaderno verde sentencias llenas de valor y osadía que Max Auge se encargó de recopilar leo algunas de las frases en la pintura se da todo por hecho se daba todo hecho nosotros vamos a ir un poco más allá que trabajen también los mirones decía Torres Campalán otra no creo que sobreviva gran cosa del arte moderno es una época fea lo único divertido será que dentro de 100 años el cubismo resultará tan difícil de explicar como hace 50 había que hacer después otra cosa dice Torres Campalán pero se atascaron tendrá que nacer otro Picasso y eso siempre tarda no le faltaba razón el que explica se rebaja decía por eso todos los críticos son pequeños otra frase hay que volver urgentemente al hombre a la medida de las cosas las cosas a la medida del hombre para eso hay que medirlas hay que romperlas hay que destruirlas destrozarlas y empezar desde el desierto en alusión al cubismo bueno Max Aube demostró con su trabajo no solo osadía sino también conocimiento de la pintura como otros grandes intelectuales ¿no? digo refiriéndome a esta esta semblanza de Torres Campalán que había escrito pero el único inconveniente con Torres Campalán es que no existió nunca fue una patraña urdida por Max Aube para jorobar a todos en 1958 Aube publicó en México un trabajo sobre la vida y obra de Torres Campalán y lo vinculó al nacimiento del cubismo juntos con Picasso y otros la la crítica quedó desconcertada en diversos países hubo periódicos que comentaron la obra del pintor que nunca había existido una genial broma de Max Aube y el propio Max Aube hizo algunos cuadros cubistas para documentar todo su trabajo sobre el memorable genio imaginario de la pintura uno de sus nietos sentado en sus rodillas le ayudaba también a colorear aquellos cuadros según reveló esto Elena Aube que es la hija de Max Torres Campalán según el invento de Max Aube era un vanguardista intuitivo y perpicaz que admiraba a Picasso y detestaba a Juan Gris todo esto lo explica Max en la biografía de este ser imaginario también hay fotografías del artista cronología figuran conversaciones mantenidas en Chiapas por Max Aube con Torres Campalán otro capítulo genial es el llamado Cuaderno Verde una serie de apuntes y pensamientos escritos por el propio Campalán desde 1906 a 1914 desde luego los escribió Aube en el libro de Torres Campalán aparecían asimismo fotografías de sus pinturas y el catálogo realizado por el joven e imaginario crítico Richard Town que había sido hecho supuestamente en 1942 para una exposición imaginaria en Londres que no llegó a celebrarse por el conflicto de la segunda guerra mundial en la creación Aube tuvo la colaboración de otros destacados intelectuales como André Malraux o Joseph Renault este confeccionó incluso un fotomontaje en el que aparecía Torres Campalán con Picasso con lo que todo se hacía aún más creíble cuando se celebró en el año 2003 en España el centenario de Maxaud el museo Reina Sofía y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizaron una exposición que fue inaugurada por el presidente del gobierno José María Aznar allí estaban los supuestos cuadros de Torres Campalán que ya habían sido presentados en 1958 en las galerías Excelsior de México y en 1962 en Nueva York en esta exposición figuraron también obras de otros artistas que el célebre pintor ficticio conocía trabajos de Gris de Picasso de Matisse de Modigliani de Chagall en fin como añadido que reforzaba el tono de humorada de la muestra también apareció en la misma un cuadro cubista atribuido a Torres Campalán también aparecieron textos de las primeras ediciones de Joseph Torres Campalán catálogos de sus exposiciones y recortes periodísticos en los que se glosaba la obra de este artista imaginario ocupaba esta exposición ahí en el Museo Reina Sofía ¿no? Sí un espacio relativamente pequeño pero estaba justo frente al lugar donde se halla el Guernica de Picasso con lo que el espectador se encontraba absolutamente inmerso a la vez en el ámbito de las vanguardias del cubismo incluso era una referencia personal de Max Aub porque él mismo había encargado el Guernica por un acuerdo con el gobierno republicano de España esto es todo lo que tengo que decir de Max Aub y de Torres Campalán pero permítanme ustedes que cierre prometiendo nuevas charlas sobre artistas ficticios pero claro resulta difícil ¿qué es un artista ficticio? porque si usted me dice que un personaje de una novela claro que hace que es un escritor es un artista ficticio yo le diré que no porque este es presentado como personaje pero acá no claro pero también están los casos de un seudónimo digamos Bustos Domecq un artista ficticio no es un seudónimo que usaban los escritores y lo sabía todo el mundo ese es el tema esto es más clandestino digamos yo me atrevo a nombrar a Michael Barth que es un autor del cual nunca se habla yo he citado sus tres obras muchas veces en este programa que son las novelas aparentemente policiales que se llaman el caso de las trompetas celestiales el caso de la joven alocada en el caso del jesuita risueno ahora justamente Barth que es el autor hace aparecer en sus novelas un un escritor que es el que cuenta la historia en primera persona pero lo curioso es que realmente no se sabe nada de este Michael Barth alguien dice que se trata de un señor nacido en 1900 y lector de Chesterton y experto en demonología eso es todo lo que se sabe no hay ningún otro dato es raro que no haya otro dato aparecieron sus libros en la colección el séptimo círculo dirigida por Borges vivió y Cazares ¿sabían ellos algo más? probablemente probablemente el argumento del caso de las trompetas celestiales lo hemos contado aquí varias veces es una historia que al revés de lo que ocurre siempre donde algo se presenta como una historia sobrenatural y luego hay una explicación lógica más bien acá aparece algo aparentemente sobrenatural que luego resulta evidentemente sobrenatural la historia tiene un protagonista extraño que es un señor llamado Dream Water es decir algo relacionado con beber agua y explica el autor que las personas cuyo nombre tiene algo que ver con el agua están vinculadas con el demonio y cuenta también historias de gente que vivía en París o en Italia y se llamaban Bevilacqua Buwa que se yo no sé algo así y también estaban vinculadas con asuntos mágicos por eso en cartas marcadas algunos personajes que tenían que ver con el demonio se llamaban también así como las mellizas Bevilacqua Bevilacqua bien cuenta un señor llamado Gallardo en una de las pocas notas que se pueden encontrar acerca de estos libros que durante la época de Perón había un funcionario llamado Bebacqua que tuvo un papel preponderante en la ruptura entre Perón y la iglesia católica pero bueno eso es más bien casi digamos una humorada del señor Gallardo ahora bien nunca encontré nada absolutamente nada acerca de este escritor Michael Bart vamos a ilustrar esta charla sobre Torres Campalán con la canción que se llama Si yo nací de tu pincel cantada por Karina Berlegui y un cantor imaginado Hablaremos hoy de algunos pasajes de la locura de Van Gogh de los médicos que lo trataron y de sus cuadros así que sin minuciosidad biográfica vamos directamente a los últimos años de la vida de Van Gogh y vamos a ver que sale dicen que la locura de Van Gogh apareció allá por 1888 cuando convivía con su amigo Paul Gauguin cuenta el propio Gauguin que por esos tiempos habían aparecido algunos síntomas premonitorios Van Sainz se había vuelto excesivamente brusco Van Sainz Pango y vociferante permanecía algunas veces silencioso durante mucho tiempo despertaba Gauguin en la madrugada y regresaba a su cama sin decir palabra cuentan que con enorme angustia Van Gogh sospechaba que algo estaba sucediendo al observar el retrato que Gauguin le hizo mientras pintaba girasoles dijo soy yo desde luego pero yo volviéndome loco poco más tarde empezaron los problemas Van Gogh se tomó un vaso de ajenjo y repentinamente arrojó ese vaso a Gauguin una tarde Gauguin salió a dar un paseo y sintió detrás de sí el sonido familiar de unos pasos rápidos pero irregulares se dio vuelta justo cuando Van Sainz se le abalanzaba con una navaja de afeitar Gauguin le dio unas patadas y lo alejó y esa noche tuvo lugar el episodio de la oreja vamos a recordarlo lo contó Gauguin parece que después del ataque con la navaja Van Gogh regresó a su casa y se cortó la oreja debió tardar bastante en cortar la hemorragia porque al día siguiente se encontraron varias toallas ensangrentadas apenas estuvo mejor Van Sainz con una boina vasca bien calada marchó a un burdel y le dijo a la portera que quería dejar un recuerdo para Gabi una de las chicas y le dio un sobre adentro del sobre estaba la oreja Van Sainz regresó a su casa se metió en la cama y se durmió y así lo encontró Gauguin que inmediatamente llamó a la policía encontró dormido y sin oreja naturalmente y le sugirió al policía que se presentó que despertara con cuidado Van Gogh y que si preguntaba por él por Gauguin le dijera que se había marchado a París y Gauguin desapareció para no volver a ver a su amigo nunca más la razón del regalo a esta señorita del burdel es la siguiente la noche anterior al episodio del ataque a Gauguin Van Gogh había ido con él al prostíbulo de Madame Van Zem van Zem ofreció a una de las chicas pintarle un retrato y ella rechazó la idea bromeando y le dijo que mucho mejor regalo sería una de sus orejas de la que daba tironcitos juguetones y Van Zem apareció el día siguiente con el obsequio Van Gogh fue trasladado al hospital de Arles por loco y no por herido allí lo atendió el doctor Félix Rey bajo su cuidado sucedieron cosas curiosas con las pinturas Van Gogh le regaló un retrato Rey lo aceptó por mera cortesía a la familia del tordo no le gustó pasó al desván y luego se utilizó para mitigar una corriente de aire de la cocina un pintor amigo le advirtió en 1911 años después la posible cotización del cuadro no le creyeron pero por si acaso lo limpiaron y lo reintegraron al desván avisado por el pintor acudió el margen Volard que ofreció 50 francos que era bastante el padre del médico encontró indigno aceptar tanto por esa porquería pero el doctor Félix Rey avivado pidió al azar 150 francos y cifra que con el asombro de todas las familias fue aceptada de inmediato Rey vivió hasta 1952 y en sus últimos años seguía manteniendo tostudamente que Van Gogh era un fraude artístico y su fama un fenómeno ocasional y pasajero lo que no quería reconocer es que se había desprendido de un cuadro valiosísimo por 50 centavos especialmente amargo fue el incidente de la despedida entre el doctor Rey y Fangó el médico dejó de atenderlo que se yo le habrá dado el alta no sé Van Sen le ofreció como regalo un paisaje pero temiendo la burla de su familia el doctor lo rechazó en ese momento pasaba un ayudante del hospital y el médico le preguntó delante de Fangó si lo quería y el ayudante preguntó qué podía hacer con ese adefesio pero igual se lo llevó con gesto burlón el desprecio por la obra de Van Sen era compartida por el resto del personal del hospital Pairón el director del asilo de Saint-Rémy le dio un cuadro a su hijo que lo utilizó como blanco para tiro una tal Sor Epifanía una de las pocas excepciones le pidió a Van Sen un cuadro para la comunidad pero luego lo tuvo que rechazar por la reacción de las demás monjas durante el trato con Félix Rey Fangó pasó por momentos profundos de crisis se creía envenenado su aspecto no era el mejor a veces salía del hospital y era una oportunidad entró en una casa ajena y la dueña se desmayó del susto tras ese incidente la población de Arles le tuvo miedo una comisión de vecinos llevó un escrito al alcalde pidiendo la reclusión la reclusión perpetua de Van Sen había más de 80 firmas que lo señalaban como un hombre indigno de vivir en libertad un amigo de Van Gogh Signac que también era pintor consiguió que lo dejaran salir bajo su cuidado pero no le fue bien Signac se asustó al verlo beber la botella de agua Ras y le aconsejó regresar al hospital Van Gogh volvió fueron tiempos de enorme producción dicen que las orientaciones estéticas de Manzang nunca se vieron afectadas por la enfermedad y que siguieron una línea que se estructuró antes de la enfermedad y que prosiguió su desarrollo lógico la psicosis en tal caso lo interrumpió pero nunca lo desvió así que es un error dice nuestro amigo Hauser pensar que el arte de Van Gogh fue extravagancia patológica esa gente que se cree que para ser un pintor genial hay que enloquecer primero en las cartas a Teo explica coherentemente Teo era el hermano explica coherentemente cada uno de sus cuadros el porqué y para qué de los matices cromáticos y de dibujo y todo eso sucedía en los intervalos de la enfermedad de Arles Van Gogh pasó a un hospital de de San Paul de Mossol cerca de San Remy y luego a otro en Auvers Sirguaz después de haber intentado comerse los colores las temperas y allí empezó a ser atendido por Paul Gallet un hombre extraño Gallet era aficionado a la pintura Pizarro incluso lo había recomendado a Teo al hermano de Van Gogh creyeron que porque este tipo era pintor y grabador a lo mejor podría entender y cuidar mejor a Van Gogh Gallet tenía 62 años tenía una hermosa casa en la cumbre del pueblo con una multitud con una multitud de perros gatos un pavo real y una cabra llamada Enriqueta con la que salía a pasar por el pueblo con una gorra de oficial que andaba que calzaba siempre desde que había actuado como médico en el sitio de París supongo durante la guerra franco-prucial Gallet simpatizó con Van Gogh y le encargó un retrato que fue famoso el del tipo ese de la gorra dicen que Gallet y su familia apreciaron la obra de Van Zay después de la muerte de Van Gogh Teo les ofreció algunos retratos que después fueron donados al Louvre y luego fueron a parar al Museo Dorsay que es un museo que está en una estación lo que era una estación del ferrocarril ahí al lado del río en París pero aunque este Gallet entendía de pintura parece que descuidó mucho a su paciente la vigilancia era parcial el tipo podía salir cuando quería de la institución más tarde le permitieron dormir en una posada Gallet minimizó la gravedad de la enfermedad de Van Gogh y dijo que estaba afectado por la luz del sur era demasiado intensa para su constitución norteña y también por una cierta intoxicación con el aguarrás aguarrás que Van Gogh usaba para pintura pero también para para escabiar mientras pintaba le daba al aguarrás como anice bueno esta interpretación ingenua de la patología de Gallet no le vino bien a Van Zand que volvió a beber se hizo amigo de unos muchachos poco recomendables que pasaban sus vacaciones en Odeir lo invitaban a tomar las copas que Van Zand no podía pagar y participó en las francachelas de aquel grupo pero con el alcohol volvieron también las peores alteraciones de Vicente un día le hicieron una broma le pusieron sal en el café y la reacción fue de una violencia inesperada por los jerguistas amenazó matarlos a todos y revoleó todo lo que había en el lugar poco después lo visitó Gallet y por un motivo cualquiera creo que era que el doctor no había puesto todavía un marco a un cuadro y lo amenazó con un revólver lo amenazó Gallet logró tranquilizarlo había conseguido el revólver a través de un posadero llamado Rabú que se había dado se lo había dado para espantar los cuervos que le molestaban cuando pintaban el campo y con ese revólver con esa pistola Van Gogh se suicidó en julio de 1890 salió de la posada después de almorzar un día de julio por las calles se cruzó con un campesino que le oyó decir es imposible es imposible en el patio de una casa se disparó un tiro al corazón que desviado por una costilla se alojó en el tórax debió deambular varias horas herido puesto que no regresó a la habitación de su posada hasta la noche ser Rabú lo vio entrar tomándose el costado Van Zem mostró la herida se avisó a Gallet pero no pudieron hacer nada le recomendaron reposo Van Gogh al parecer sin grandes dolores permaneció sentado en su cama fumando al policía que fue a investigar Van Gogh le dijo que no era asunto suyo y se murió a los dos días tenía 37 años la historia de estos últimos días del pobre Van Zem Van Gogh un amigo de este programa ¿a quién dedicarlo? a él desde luego al hermano a él era un buen tico sí a con Ang por más que se haya enojado con él qué sé yo ahora hemos ido a buscar este discos tangos sobre angos no hay sobre el post impresionismo tampoco así que no lo sabíamos entonces el de la discoteca me hizo la siguiente sugerencia él imaginó un diálogo entre Gauguin y Van Gogh si hay un color que Van Gogh usaba poco era el colorado siempre andaba con los amarillos y con los violetas él había descubierto que el violeta era era la sombra del amarillo o con azules pero poco colorado entonces él imaginó que Gauguin le daba instrucciones y le decía colorado colorado que es el nombre del tango que canta ahora don Carlos Gardel colorado colorado adelante continuamos en la venganza será terrible cada uno desde su casa todos en las 7.50 y también conectados no solo por la radio sino también a través de las redes sociales se encuentran como la venganza radio y hay un whatsapp que es exclusivo para ustedes para que escriban que es vamos a hablar hoy sobre la última cena la obra de Leonardo ya se ha dicho en el programa muchas veces que las obras de Leonardo da Vinci han estado perseguidas por la mala suerte y muchas de ellas ya no existen contaremos algunos asuntos en relación a la última cena cuando Leonardo pintaba la última cena lo visitaban espectadores que se sentaban en silencio a ver como trabajaba la creación artística se convertía en ocasiones en un acontecimiento público según el relato de un sacerdote Leonardo solía ir a primera hora de la mañana se subía al andamio y después desde el amanecer hasta la puesta del sol se quedaba con el pincel en la mano olvidándose muchas veces de comer y beber sin dejar de pintar otros días sin embargo no hacía nada se pasaba una o dos horas simplemente contemplando la obra reflexionando examinando y juzgando las figuras que había creado y por último había días en los que se combinaba su personalidad obsesiva con su tendencia a postergarlo todo y entonces en un arrebato de la más absoluta pereza y en ropa de cama de pronto se dirigía al convento a mediodía y subido al andamio agarraba el pincel daba una dos pinceladas a una de las figuras y después se las tomaba los extravagantes hábitos de trabajo de trabajo de Leonardo fascinaban al público pero acabaron inquietando a Ludovico Sforza que bien sabemos era el duque de Milán que había encargado el trabajo en el año 1494 Ludovico como todo un príncipe se propuso ganar prestigio de un modo tradicional mediante el mecenazgo artístico y las obras públicas también quería crear un panteón para él y su familia y para ello eligió un pequeño pero elegante convento con su correspondiente iglesia situado en el centro de Milán Santa María de la Gracia e hizo que un amigo de Leonardo Donato Bramante lo reconstruyera para la pared norte del nuevo comedor de los frailes o refectorio encargó a Leonardo que pintara una última escena o sea una de las escenas más populares del arte religioso es el momento bien sabemos en que se representan las reacciones justo después de que Jesús dijera a sus apóstoles reunidos yo os aseguro que uno de vosotros me traicionará pum en ese momento va la foto de la última escena no es cierto al prior del convento no le gustaba como trabajaba Leonardo y se quejó a Ludovico hubiera deseado que jamás abandonara el pincel tal como no descansaban los que cavaban la tierra de la huerta escribió Basari Basari es el biógrafo de todos los artistas de aquel siglo ¿no? y del siguiente bueno el prior no entendía a los momentos de reflexión del artista cuando el duque esforza mandó a llamar a Leonardo terminaron conversando sobre el acontecer creador Leonardo le dijo a Ludovico que a veces se debe ir despacio detenerse e incluso retrasarse pero también le dijo enojado que le quedaban dos cabezas por pintar la de Cristo y la de Judas como le costaba encontrar un modelo para Judas dijo que usaría la imagen del prior del tipo que le tenía bronca si este insistía en molestarlo y dice Basari en su biografía el duque se divirtió enormemente y declaró riendo que tenía mucha razón entonces el pobre prior lleno de vergüenza se dedicó a premiar a los jardineros y dejó en paz a Leonardo pero pasó un tiempito y Ludovico empezó a impacientarse y eso sucedió en especial después de que su esposa Beatriz muriera a principios de 1497 a los 22 años y bueno se puso de mal carácter Ludovico aunque había tenido varias amantes el duque estaba desolado y Beatriz era joven pero solía aconsejarlo bueno esta mujer fue a su marido a Ludovico Forza la mujer fue enterrada en Santa María de la Gracie y el duque comenzó a cenar una vez a la semana en ese mismo refectorio para estar cerca de ella de algún modo y entonces vio como Leonardo iba despacito en junio de 1497 dio instrucciones a su secretario de que instara a Leonardo el Florentino a que terminara el trabajo en el refectorio Leonardo medio apretado ahí lo terminó algunos dicen que lo dio por determinado Ludovico y que Leonardo eterno insatisfecho declaró que debía sacar que debía seguir trabajando pero bueno no hubo caso pero es lindo saber que Leonardo estaba interesadísimo en teatro era el encargado de espectáculos en la corte de Ludovico y quiso escenificar un drama como si estuviera coreografiando una representación teatral el principal método de Leonardo para mostrar los deseos e intenciones del espíritu consistía en utilizar los gestos Leonardo dejó constancia en sus cuadernos de una gran variedad de gestos tenemos su descripción de cómo retratar a alguien que expone un argumento un tipo que está exponiendo un argumento dice el hablante tiene que tomar con los dedos de la mano derecha un dedo de la izquierda doblando los dos menores y con el rostro prontamente vuelto hacia el pueblo y la boca entre abierta parezca como hablar claro si está sentado que parezca como levantarse un poco y adelantar la cabeza si está de pie que su pecho y su cabeza se inclinen levemente hacia el pueblo extraordinario a este al pueblo hay que representarlo en silencio y atento escrutando todos el rostro del orador con gesto de admiración hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado pero esto es una pintura más que una que es una pero hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado por las sentencias que escucha se pliegue hacia abajo en las comisuras y arrugue sus mejillas y que sus cejas arqueadas y juntas colmen de pliegues la frente en uno de esos cuadernos de bolsillo que llevaba mientras paseaba por la ciudad leonardo anotaba minuciosamente la descripción de un grupo de personas en una mesa haciendo gestos mientras hablaban eran anotaciones ponele otro entrelazando los dedos se vuelve fruncido el ceño a su subcompañero otro con las manos abiertas sus palmas al descubierto levanta los hombros hacia las orejas la boca insinuando un gesto de asombro bueno parecen acotaciones escénicas yo creo que no pero en fin de algún modo lo era a la última escena le fue muy mal cuando leonardo pintaba al óleo aplicaba una pincelada o dos las retocaba meditaba un rato y después agregaba algunas capas más hasta que el resultado parecía perfecto eso le permitía mostrar gradaciones sutiles en las sombras y difuminar los contornos de los objetos en ocasiones esperaba horas o días enteros antes de añadir con suma delicadeza más capas finas y nuevos retoques este proceso lento era un lujo que los pintores de frescos no podían permitirse ya que en esta técnica la pintura se aplica sobre yeso húmedo para fijarla sobre la pared en cuanto se pone el yeso en un trozo de la pared bueno hay que pintarlo en un solo día antes que se seque y no se puede retocar con facilidad veroquio su maestro el maestro de leonardo digo que no pintó frescos nunca enseñó esa técnica a sus discípulos además el método era incompatible por completo con el modo pausado de trabajar de leonardo quien decidió pintar sobre la pared de yeso seco leonardo terminó el mural en 1498 y el duque lo recompensó con un viñedo que tuvo durante el resto de su vida sin embargo al cabo de apenas 20 años la pintura comenzó a escamarse la técnica experimental de leonardo había sido un fracaso cuando basari publicó su biografía de leonardo en 1550 informó que la pintura que la pintura se encontraba arruinada en 1652 la pintura se hallaba tan borrosa que los frailes no tuvieron ningún inconveniente en abrir una puerta en la pared que le cortó los pies a Jesús que quizá los tenía cruzados como para prefigurar la crucifixión a lo largo del tiempo se hicieron seis intentos importantes de restaurar la pintura el primero en 1726 un restaurador utilizó óleo para rellenar las zonas en donde faltaba pintura y luego añadió una capa de barniz a la parte superior 50 años después otro restaurador eliminó todo lo que había hecho el anterior y empezó a pintar los rostros por su cuenta una protesta pública lo obligó a detenerse cuando le quedaban tres apóstoles nada más para concluir durante la revolución francesa las fuerzas anticlericales arañaron los ojos de los apóstoles y luego el refectorio se usó como prisión un restaurador posterior intentó arrancar la pintura de la pared los bombardeos aliados de la segunda guerra mundial alcanzaron el refectorio pero el mural se encontraba protegido con sacos de arena la última restauración se inició en 1978 y duró 21 años la restauradora jefe fue pinín brambila barquilón y ahí está y es la obra que conocemos a modo de anexo digamos que guete visitó el lugar en 1788 y escribió al fondo de la sala estaba la mesa del prior y ambos lados las de los restantes monjes de repente cuando le entra al uno se daba la vuelta veía pintada en la cuarta pared y encima de las puertas la cuarta mesa con Jesús y los apóstoles sentados a ella como si fueran un grupo más de la reunión la hora de comer cuando las mesas del prior y de Cristo se encontraban frente a frente tuvo que ser una escena digna de verse bueno eso escribe que este hace muchísimos años en 1900 no, no tanto en 1994 hicimos una charla dedicada a la Yoconda la última escena fue efectivamente una obra dedicada a un lugar donde se morfaba ¿no? y que dijimos aquel día y que no podría tener un buen destino allí el lugar daba una cocina el calor y el frío destruía la obra pero también dijimos que no está mal que se pierdan las obras de un artista recordamos quizá otras obras de Leonardo la batalla de Anguiar tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido decíamos y uno tiene la esperanza de que aunque perdidas las mejores obras las de más maravillosa belleza supieron existir como es mejor el verso aquel que no podemos recordar no está mal pensar en un arte ruinoso y mejor aún en un arte que nace ruinoso en un artista que presenta vestigios retazos parcialidades en realidad es probable que el arte no sea otra cosa que precisamente esto vestigios retazos porciones cachitos y encima perecedero vamos a escuchar en homenaje a Leonardo si yo nací de su pincel un tanguito que canta Karina Biorlegi y yo aparezco ahí haciendo alguna voz hablaremos de Picasso y Dalí la semana pasada aquí mismo si de acuerdo donde estamos ahora si señor hablamos de Picasso y seguimos la mirada de Paul Johnson que evidentemente lo odiaba porque por más que reconocía su genio no hacía más contar historias de su machismo de su crueldad de su bueno avaricia etcétera hoy seguiremos a otros autores por ejemplo Antonio García Villarán que tiene otro punto de vista sobre Picasso pero también lo compararemos con otro grande del arte del siglo XX que es Salvador Dalí ellos se conocieron y al parecer se llevaron más o menos tuvieron una relación de admiración y de competencia ambos nacieron en España pero estaban territorialmente ubicados de manera antagónica Picasso nació en el sur Málaga aunque después se mudó a Barcelona a Galicia primero y a Barcelona finalmente para no hablar de París y la costa sur y Dalí estaba en Figueras y Dalí nació en el norte en Figueras en Cataluña Picasso nació a fines del siglo XIX y Dalí a principios del XX Picasso le llevaba 23 años a Dalí los artistas contemporáneos de ambos y los críticos y los galeristas llamaban genio a Picasso mientras que Dalí por ahí tenía que llamarse genio el mismo cuando Picasso ya era mundialmente conocido Dalí que estaba dando sus primeros pasos en el mundo del arte quiso visitarlo porque le tenía una enorme admiración y lo consideraba su maestro y el encuentro entre ellos sucedió gracias al poeta Federico García Lorca que que era amigo de Dalí y además tenía amigos en común con Picasso así que escribió una carta Federico de recomendación para que Picasso recibiera a Dalí en su casa en París perfecto y los padres de Dalí le pagaron el viaje a París y Dalí relata este encuentro en su libro Picasso y yo Dalí llegó con dos obras suyas debajo del brazo mujer de figueras y el otro es Venus y un marinero Picasso miró los cuadros y no dijo absolutamente nada lo que hizo en cambio fue sacar sus propios cuadros y enseñárselos a Dalí en silencio tal vez Picasso le quiso decir a Dalí que cuando tuviera algo semejante que mostrarle bueno podría regresar sin embargo este encuentro fue de una gran inspiración para Dalí y hay que contar también es que a pesar de aquel episodio Picasso se portó bien con Dalí y lo recomendó a su propio galerista Paul Rosenberg para que le diera una mano en realidad Picasso probablemente le gustaba el trabajo de Dalí y a veces decía que su obra era muy meritoria y que veía un gran potencial en el joven artista digo yo mientras se oyen si parece que está sordos ruidos de corceles y aceros provenientes exactamente de la sala contigua a este lugar donde se emite un programa de radio bastante serio y bastante reconocido apoyó también Picasso a Dalí en otros proyectos fue a ver la película aquella que hicieron con Buñuel el perro andaluz mostrando su apoyo tanto a Buñuel como a Dalí también asistió al estreno de la edad de oro en fin ahora algunos dicen algunos malintencionados que se yo si son que Dalí era un poco alumno de su mujer Gala la rusa y que Gala fue quien le insufló esa admiración por Picasso el caso es que Gala y Dalí se mudaron a París y Picasso le presentó a muchos artistas del momento amigos de él incluida Gertrude Stein una de las mentoras de Picasso y también de muchos otros pintores y pintoras al parecer todos estos artistas y coleccionistas no sintieron tanto entusiasmo por Dalí porque no le compraron obras en febrero de 1934 Dalí fue expulsado del grupo surrealista al que había entrado por sus posiciones contrarrevolucionarias y según decían los surrealistas por su glorificación del fascismo hitleriano pero Picasso completamente ajeno a las escaramuzas surrealistas ayudó a pagar a Dalí y a Gala su primer viaje a New York Dalí le devolvió los favores insultándolo y hablando peste sobre él ¿ah sí? sí a partir de la guerra civil española escribió Dalí Picasso es español yo también Picasso es un genio yo también Picasso tiene unos 72 años yo 48 Picasso es conocido mundialmente yo también Picasso es comunista yo tampoco eso escribió Dalí pero escribió también Dalí a favor de Franco a favor del franquismo diciendo por ejemplo Franco ha roto categóricamente con la tradición política de gobiernos que aumentaban la confusión la mentira y los desórdenes Dalí siempre dijo además en otro orden de cosas que García Lorca ya van a ver que no es otro orden de cosas que García Lorca estaba enamorado de él en realidad fueron amigos pero casualmente también fue amigo Dalí del jefe del régimen que mató a García Lorca a todo esto Picasso aunque estaba molesto por estas cuestiones políticas de Dalí que tampoco eran tan importantes para el mismo Dalí pero en fin no hizo nada para responderle o para vengarse Picasso nunca hizo nada simplemente lo ignoró Dalí siguió molestándolo en su libro Los cornudos del viejo arte moderno dijo que Picasso era el destructor del arte clásico y hasta llegó a decir que las obras de Picasso eran horripilantes que se trataba de extravagantes fealdades a Picasso si le gustaba el arte clásico y también el arte contemporáneo pero Dalí estaba ensañado con Picasso aunque no dejaba de inspirarse en él la influencia de la pintura de Picasso en obras de Dalí es contundente en un artículo que escribió para una revista en 1935 llegó a escribir sobre Picasso mira que lindo esto como un cuento dice llegó del cielo con cascadas brotando de los desagües y torrentes rugiendo a lo largo de las aceras Picasso había salido con prisa a comprar cigarrillos junto a la sala Gabó en su precipitación y bajo la tiranía liberadora de una serie probablemente sensacional de ideas había salido con las pantuflas de casa en un momento dado dudó en saltar los charcos que lo separaban de la acera de enfrente Salvador Dalí que apareció inmediatamente extendió su abrigo grueso y peludo de alpaca comprado en la quinta avenida en Nueva York y Picasso pudo llegar a la otra acera con los pies secos muy lindo escribía bien Dalí escribía bien y era gracioso bueno en público insultaba a Picasso pero le escribía postales amistosas y de admiración decía volveré a enseñarle otra vez mis cuadros y usted se volverá loco de alegría estaba obsesionado con Picasso le escribió más de 70 cartas y Picasso no respondió ninguna había en los escritos de Dalí mucho humor y también una mezcla de celos de admiración y de humor inteligente y tal vez a Picasso le hiciera gracia a Dalí como personaje dejando de lado sus opiniones políticas así que tal vez la relación entre ellos no haya sido tan mala escribió Antonio García Villarán Dalí usaba el arte para ganar dinero para hacerse rico él hacía cuatro tonterías y consideraba que era arte pero algunas cosas para mí dice Villarán eran puro amparte esta es una palabra que ha difundido mucho García Villarán formada por AMPA en ese sentido comunidad de chorros y arte y dice que la parte sucede cuando por ejemplo algunos objetos en serie son presentados en el mercado como una obra de arte serigrafías grabados si una obra consiste en la elección de un objeto que es considerado arte por el mero hecho de colocarlo en un lugar expositivo bueno ahí estamos frente a Lamparte Villarán sigue si no es necesario tener talento para realizar una obra entonces estamos en presencia de Lamparte a otros enemigos de Dalí han hecho un anagrama célebre que con las mismas letras de Salvador Dalí se escribe Ávida Dólar aquí haremos un breve paréntesis para hablar de la relación de Dalí con la música nos detendremos a contar que la vida del pintor estuvo marcada por su intensa relación con el arte musical una tarde en 1966 Dalí tuvo la ocurrencia de llamar por teléfono a Sergey Gainsbourg que era el compositor de esta canción se llama Poupé de Stil Poupé de Ston Soy una muñeca hermosa pero sin corazón esta canción había triunfado en el festival de Eurovisión y Dalí le pidió a Gainsbourg que por otra parte era admirador de Dalí cuando imagínate lo llamó por teléfono en mudesión Gainsbourg Dalí habla quería morir y Dalí le pidió que lo acompañara en su próximo salto al mundo del pop la melomanía de Dalí venía de larga data en su infancia se había enamorado del tango luego se había apasionado por el blue y por el jazz por fortuna esta aventura con por desgracia esta aventura con Gainsbourg no llegó a concretarse pero él tuvo mucha relación con los artistas del pop dibujó la portada de Paco Ibáñez en el disco en que Ibáñez le había puesto música letras de Lorca y de Bóngora entre otros Dalí fue tomado también como gurú por los grupos psicodélicos locales ahí está en muchos conjuntos en que el tiempo aparece aparece citado Mick Jagger lo visitó a Dalí le regaló una remera bueno se hubiera puesto un gasto si me visitara Mick Jagger esperaría un obsequio un poco más oneroso con John Lennon no le fue tan bien porque Lennon le pidió a Dalí que se uniera a la campaña por la paz y Dalí le contestó que prefería que ellos se unieran a su campaña por la guerra bueno esas cosas en 1985 llegó su debut musical finalmente con Etre Die Ser Dios un disco triple de dos horas por favor con un único tema en cada una de sus caras no con música de Igor Vájevich era como una ópera Ser Dios es una ópera poema escrita por él basada en un libreto de Manuel Vázquez Montalbán no cantó Dalí pero sí habló interviene su voz con parlamentos elucubraciones en fin cuando Dalí se enteró de que Picasso había muerto sintió el deseo de asistir al funeral pero no fue porque pensó que se iba a armar un lío mediático entonces le mandó una gran corona de flores Jacqueline Roquea quien la última mujer de Picasso la que estuvo con Picasso cuando Picasso murió tiró la corona de flores por la ventana así que a la ventana y la tiró Dalí admiraba a Picasso y consiguió que Picasso lo admirara a él quizá pero las malas lenguas se empeñan en fomentar la idea de que hubo una mala relación entre los dos pero evidentemente mantuvieron un cierto contacto Dalí o no 50 obras al museo Picasso que está ahí en Barcelona contaré mientras pensamos que que obra usaremos para ilustrar esta esta charla sobre Dalí y su enfrentamiento y su amor por Picasso un un decir de Dalí no lo van a encontrar en ningún lado un día le preguntaron a Dalí ¿qué es el tango para usted? y Dalí contestó el tango es ilustra fugazot de mare eso dijo una extraña respuesta y sin ectóquica respuesta pensando en aquella corona que mandó Dalí calculo que él habrá dicho le voy a mandar una corona porque no nos veremos más y entonces vamos a escuchar el vals que se llama no nos veremos más y que es interpretado por el trigo argentino irusta fugazot de mare transmisión remota cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria mientras dure esta situación tan anómala hablaremos esta noche de Rembrandt y Saskia hemos hablado ya del pintor holandés Rembrandt en relación a la lección de anatomía y la ronda nocturna también lo citamos cuando hablamos de retratos en la historia el asunto que diferenciaba a Rembrandt era el llamado retrato corporativo era encargado justamente por corporaciones y en él aparecía no sólo una persona sino por ejemplo toda la plana superior de un gremio y Rembrandt pintaba y cobraba por retratos de ese tipo con el gremio de camioneros entonces ahí lo ponía Moyano al hijo al otro qué sé yo y pagaban los que aparecían allí pagaban hoy nos centraremos en la historia de Rembrandt con una muchacha llamada Saskia que fue su amor para ubicarnos digamos que Rembrandt nació el 15 de julio de 1606 en Leiden Holanda su padre se llamaba Harme Goritz van Rijing y era molinero su madre Neel van Suybrook tenía una panadería así que fin allá por 1620 Rembrandt se anotó en la universidad de Leiden pero a los pocos meses decidió seguir sus inclinaciones artísticas abandonó la universidad e ingresó en el estudio del pintor Jacobo van Schwanesburg más tarde estudió la técnica del claro oscuro con Pieter Laszman con esos hombres conoció los rudimentos de la profesión y poco a poco empezó a ser reconocido Rembrandt inauguró su pequeño estudio en Leiden en 1624 pintaba y andaba por el barrio cuentan que se interesaba muchísimo por las cargas de los eruditos judíos de la cuadra allá por 1631 Rembrandt se mudó a Amsterdam y allí lo dejaremos por el momento bueno ahora bien en Amsterdam había muerto un respetado burgo maestre viudo llamado Juan Willenburg bueno este hombre tenía nueve hijos que se habían dispersado por el país igual dispersarse en Holanda puede hacerse con relativa facilidad varios de los hijos ya estaban establecidos había uno que era una muchacha dice aquí uno de estos hijos era una muchacha llamada Saskia que cosa ¿no? que uno de tus hijos sea una muchacha pero eso porque yo debí decir tenía nueve hijos e hijas claro claro bien una de estas era naturalmente una muchacha pues no sé cómo decir se llamaba Saskia era la menor y había encontrado refugio en casa de sus hermanos que se pusieron de acuerdo para recibirla por turnos nadie le ofrecía un hogar donde permanecer un detalle era hermosa todos los hermanos de Saskia eran mercaderes o negociantes en 1630 la ciudad tenía una actividad comercial muy intensa eran tiempos en los que el puerto holandés era uno de los más importantes de Europa todos especulaban compraban vendían y emprendían negocios uno de los van Uhlenburg era comerciante de cuadros un marshal y un día propuso le propuso a Saskia visitar a un pintor de Leiden que recién se había instalado en África este muchacho creía que Rembrandt tenía talento y presentía el buen negocio que podía hacer con él entonces le dijo a Saskia me gustaría conocer tu opinión acerca de este pintor no puedo confiar en otro que no seas tú bueno Rembrandt lo recibió con una gran sonrisa e inmediatamente se fijó en Saskia y la vista lo emocionó por decencia evitó mirarla mucho pero le costaba se puso a ir y venir de un lado a otro por todo el taller mostraba sus obras y aprovechaba estos movimientos para lanzar miradas a la muchacha bueno con cada mirada iba confirmando que efectivamente se trataba de una belleza luego de una pequeña comida Rembrandt se manifestó encantado de haber conocido al señor Frank Ullenberg en realidad es Ullenberg y explicó sus deseos de que se establecieran buenas relaciones entre ellos bueno al regresar Frank Ullenberg le preguntó a Saskia que pensaba del pintor y ella le contestó es hermoso gentil tiene ojos dulces y adoro su bigote y entonces el señor Frank Ullenberg comprendió que la tipa se había enamorado y que nadie nadie podía darle consejos peores ¿no? bien entonces de todos modos Rembrandt empezó a visitar a los Ullenberg y ahí Charla ya va Charla viene un día le propuso Rembrandt le propuso a esta chica pintarla Saskia aceptó de inmediato en el cuadro ya terminado Saskia lucía muy recatada con una cadena de oro reteniendo sus cabellos un collar de perlas en el cogote y un pastuoso vestido es decir cumplía con lo que era el propósito general de un cuadro que era demostrar la prosperidad del retratado entonces bueno un día así nomás Rembrandt que ni siquiera le había besado a la mina confesó su deseo de desposar a Saskia y la familia lo aceptó y se casaron en julio de 1634 le habrán preguntado a Saskia si estaba dispuesta mamá en 1635 el matrimonio se mudó a su nueva casa en el barrio de Nioide Doelenstrat de ahí no salía más que para ir al mercado la crónica dice él la pintaba todo el día de arriba a abajo no bueno es un agregado para enfatizar algunos dicen que la pintaba mucho más bella de lo que en realidad era muchas veces le regalaba un retrato en el que ella ni siquiera se reconocía bueno para algo está el arte y sobre todo el arte que ejecutan los enamorados en 1639 se volvieron a mudar en el barrio judío en la casita después de un largo tiempo de encierro en la que solo la producción de Rembrandt fueron retratos de Saskia no pintaba otra cosa estaba enamoradísimo perdía buena guita porque no estaba no estaba pintando a los sindicatos a lo de la CGT no bueno este el pintor después de esto se lanzó a los negocios sus pinturas no rendían lo suficiente y en Amsterdam el que no se enriquecía era mal visto igual que acá bueno entonces hizo lo siguiente puso en venta algunos de sus cuadros y después los compraba él mismo merced a un préstamo a precios elevadísimos y esta maniobra hizo subir la cotización de sus ojos ah miren este que buena estrategia pronto Saskia quedó embarazada pero no por esta maniobra sino por otra y la felicidad de la pareja fue enorme Rembrandt digamos la pintó embarazada y la llamó Artemisa pero muchos se dieron cuenta de que era su mujer y hubo un gran escándalo ¿no? porque ¿cómo vas a pintar a tu señora esposa embarazada? señor no ¿cómo? no ¿qué tiene de malo? no, no permito no ha nacido el pintor que me pinte embarazada a mi señora esposa señor dicen que cuando la virtud ofendida se calmó se reconoció que la tela tenía algo de fácil casi todas las biografías de Rembrandt dicen que fue un genio deslizado eso es cierto a partir de de estos tiempos que estamos transitando fue aquí en este punto cuando sobrevinieron dolores constantes el hijo esperado Rombertus murió a los dos meses el ambiente se tornó insoportable Saskia estaba impaciente por tener otro hijo vino poco después pero murió también Saskia quedó postrada imploraba al cielo no dormía ni comía Rembrandt la asistía y pintaba Saskia no quería posar para él y repetía que sólo la volvería a pintar si encontraban algún momento de felicidad reapareció la esperanza con un nuevo embarazo otra muerte de triste la casa pasó a ser funda a la pareja se le atribuyó estar embrujada en 1642 hubo un cuarto intento nació Titus que tuvo buena salud bueno Rembrandt hizo un nuevo retrato de Saskia el primero después de casi seis años pero ya no era lo mismo su rostro era grave la alegría había desaparecido y también su juventud se había marchitado Rembrandt no tuvo fuerzas para mejorar la situación y en 1643 Saskia se agarró una tuberculosis y murió tenía 29 años Rembrandt no salió de su casa por un largo tiempo comenzó una relación con la joven Hendrikje Stoffeldochter a quien había contratado inicialmente como asistente Rembrandt se casó con Hendrikje para para no hacer peligrar la herencia de Titus hijo de su anterior matrimonio Rembrandt se ensombreció estaba deprimido tuvo que vender la mayoría de sus pinturas y buena parte de su colección de antigüedades la lista de objetos subastados se ha conservado dibujos y pinturas de los viejos maestros flamencos bustos de emperadores romanos fragmentos de armaduras japonesas curiosidades traías del extremo oriente y colecciones incompletas de rarezas naturales y minerales los beneficios de estas ventas realizadas allá por 1658 fueron decepcionantes no tuvo más remedio que vender su casa y su taller de grabado y mudarse a un apartamento allá por la loma del paisaje Rembrandt aún tenía cierto prestigio y tanto las autoridades como sus acreedores solían mostrarse bastante tolerados paralógicamente la sociedad de pintores de Amsterdam lo consideró un escándalo y adaptó sus reglamentos para que nadie que estuviese en una situación económica como la de Rembrandt pudiese comerciar como pintor para evitar esta medida Hendrick y el propio Titus el hijo de Rembrandt abrieron su propio negocio de arte en 1660 y allí Rembrandt trabajaba como empleado así en 1661 esta agencia artística recibió el encargo de realizar una primera pintura para el recién construido ayuntamiento la obra resultante la conspiración de Claudio Sibili fue rechazada y devuelta al pintor el fragmento conservado es solo una parte de la obra fue por entonces cuando Rembrandt gravemente afectado por la pobreza admitió tener alumnos la vida del artista continuó marcada por la desgracia su amante Hendrick murió en 1663 y su hijo Titus en 1668 desesperado y en bancarrota le subastaron la casa y que milladura Flá la verdad que no no hay una alegría en esta historia y su colección de arte también para pagar cientos de verdas murió 11 meses más tarde el 4 de octubre de 1669 en el barrio más oscuro y miserable de Amsterdam a los 63 años de edad en relación a los rechazos circula una anécdota sobre el talento de Rembrandt el burgo maestro de una pequeña población le encargó un retrato y el pintor aceptó trabajó un buen tiempo y cuando el hombre fue a buscar el cuadro quedó disgustado con el resultado final veía poco realismo en la obra del pintor por lo que le pidió al artista que lo retocara Rembrandt instó al burgo maestre a recoger el cuadro unos días después dejada la fecha acordada el cliente entró en el estudio del pintor y le llamó atención una moneda que había en el piso con disimulo se agachó a agarrarla pero no pudo porque esa moneda la había pintado Rembrandt la crónica dice que el hombre comprobó al pintor y se llevó el cuadro a su casa sin siquiera mirar si el resultado era de su agrado ¿quiere que le diga una cosa? sí mentira ¿por qué? porque no no sé si había un pintor griego que ya me voy a acordar sí no sé si era el famoso Apeles Apeles era romano bueno no me acuerdo y un día pintó una unas abejas sobre o una mosca sobre un racimo de uva sí y uno de sus visitantes quiso espantarla hubo una abeja o algo así quiero decir la historia es más o menos la misma claro es como una especie de formato que alguien cree real algo que en realidad está pintado claro así podemos inventar así podemos inventar miles de historias ¿a quién podemos dedicar esto sino al propio y desdichado reto sí sí para mí hay que dedicárselo a él porque de qué vida ¿no? Dios te libre y ahora no sé qué canción podríamos escuchar tuvimos la idea de elegir un tema que se llama felicidad felicidad justo dedicado a él que nunca la tuvo canta Antonio Carlos Chauvet contaremos la historia de la Goulou una bailarina amiga de Toulouse-Lautrec así que vamos a ubicarnos en el barrio Montmartre a fines del siglo XIX por esos tiempos se inauguró el Moulin Rouge era un lugar novedoso en aquel tiempo hoy ya es lugar común en mucho sentido no tenía mucho que ver con las antiguas salas de baile populares aquellas salas no tenían ninguna decoración ni terciopelo ni felpas ni bronces como hoy puede disfrutarse en el Moulin Rouge los fundadores de este boliche fueron un catalán llamado José Oler que era casi como una orden en su nombre un infinitivo bastante desafortunado que sin embargo diseñaba montañas rusas y el otro un carnicero llamado Sidler compraron un antiguo edificio en el número 90 del boulevard de Tuchy y erigieron el famoso Molino Rojo en torno a ese símbolo se se alzaron varias dependencias la sala de baile y un teatro al aire libre rodeado con un jardín desde el momento desde el momento de la inauguración que fue el 5 de octubre de 1899 el local tuvo éxito y sobre todo porque se contrató a una dama llamada Luise Beber una hermosa o Beber una hermosa alsaciana excelente bailarina que se hacía llamar la Gullo antes de hacerse famosa ella trabajaba en una lavandería tenía 15 años pero una noche iba a los a los bailes a las milongas populares de la Rue Caplá en el boulevard de la Chapelle y en esos foros comenzó a deslumbrar a los asistentes por decir que los muchachos se disputaban navaja en mano el honor de bailar con ella esta pieza la va a bailar conmigo decía un joven con la navaja en la mano tiempo más tarde la Gullo comenzó a ir a a bailar a Lely C. Montmartre que era el baile más famoso antes de la inauguración del Mulan Rouge en el Lely C. conoció a un tal Renaudín que fue su amante y su compañero de baile conviene que nuestro amante y nuestro compañero de baile sean la misma persona ¿ah sí? ¿sí te lo hablo? para no andar cambiando en mitad del del asunto ¿me entiendes? si usted este es una dama y tiene un compañero de baile y un amante y son distintas personas primero vienen los celos del uno sobre el otro este usted por ejemplo baila con el Renaudan y anda con el Petit Louis entonces viene a buscarle al Petit Louis la meira dice que lo apretas tanto al Renaudan el Renaudan dice cada vez bailamos peor por culpa del Petit Louis entonces mejor una de dos o le enseña a bailar al Petit Louis o algo Renaudan fue junto a la Goulou el creador de un cuerpo de baile llamado la cuadrilla realista que parece más bien una murga de directores teatrales tradicionales y con esa cuadrilla triunfó triunfaron ambos en el de Lice los dos eran las primeras figuras el espectáculo es muy conocido ¿no? porque fueron las bailarinas de aquella cuadrilla las que comenzaron a usar en aguas de Batista adornadas con encaje que levantaban astutamente hasta los muslos Batista es un género porque algunos muchachos creen que Batista es un señor un antiguo dictador cubano era algo increíblemente audaz no Fulgencio Batista sino el baile que hacían estas personas tenía lugar en una época en que la visión de un tobillo desenfrenaba los instintos de los hombres lo digo imaginándome un tobillo en momentos que Rolón y Estranati me sujetan para evitar que se haga el galope en dirección a alguna casa de tolerancia cuando Rolón se hacía llamar Valentín y la Gouloé llegaron al Moulin Rouge fueron furor Toulouse el Otrecht que se enamoró de ella iba todas las noches a la hora el salón se llenaba siempre cuando ella bailaba los dueños duplicaban el precio de las bebidas como hacen aquí con el pretexto de que alguna vez se tomó un café pirandelo a los clientes de tu llamado en realidad no les importaba nada el doble precio de las bebidas era tal la pasión que despertaba la Gouloé que cientos de prostitutas de París se pusieron su nombre para atraer más clientes se abrieron a escuelas para bailar como ella y varias imitadores se hacían pasar por ella en bailes más humildes Gouloé L'Otrecht la pintó varias veces Gouloé se lo traía y que quizás fueron las más famosas de sus obras todas las recordarán ahora hay una que es el propio cartel del Moulin Rouge en donde se la presenta levantando una gamba en medio de un torbellino de enaguas pero aquel éxito fue efímero la Gouloé comenzó a entregarse algunos excesos y se precipitó una larga decadencia primero empezó a comer de forma desaforada engordó mucho naturalmente pero además se había vuelto caprichosa y creía que todo le estaba permitido un día durante una de sus presentaciones levantó una pierna como parte de su baile pero le encajó una patada en la cara al príncipe de Gales que estaba sentado al borde de la pista en primera esto fue bastante molesto particularmente para el príncipe de Gales se recordará que estábamos en Francia de modo que la autoridad del príncipe de Gales no llegaba hasta así otra noche completamente borracha dio un paso en falso y se sentó esto se repitió varias veces también borracha insultaba al público o suspendía sus presentaciones un minuto antes de la salida del escenario y la gente empezó a dejar de ir a verla Oler uno de sus dueños el ya mencionado infinitivo satisfecho de tener un pretexto para librarse de ella la despidió la verdad es que la chica ya no le proporcionaba buenos ingresos y le costaba muy cara Renaudan la abandonó también continuó bailando con otra muchacha en 1892 la Gulliver quedó embarazada de otro amante se sometió a un aborto que se complicó tuvo secuelas y ya no pudo volver a bailar desesperada antes que se le acabara el dinero que había ganado en los buenos tiempos quiso presentarse en las ferias Montmartre y de Saint Germain con un número de danzas orientales su compañía dice el cronista era una playa de diuríes ajadas extraordinario el cronista una playa de diuríes ajadas me parece que la estuviera viendo como ya no podía bailar se contentaba con moverse de una forma que a ella le parecía sugestiva pero que apenas era obscena fue entonces cuando le escribió a un enamorado que no era otro que Toulouse el Autrec y le pidió que pintara dos carteles para la fachada de su puesto en la feria y Toulouse aceptó luego de algunas semanas entregó a la a la chica los dos carteles esperados el primero de nueve metros cuadrados era un lindo cartel la representaba en su número de danza oriental envuelta en velos transparentes y contemplada por un público entre el cual se reconoce nada menos que Oscar Wilde que se había hecho amigo de Lautrec hacía poco la Goulour era también el personaje principal del segundo cartel pero esta vez Lautrec la había pintado bailando con su antiguo compañero Renaudan en recuerdo de su antiguo esplendor pero el público de las ferias se mostró insensible a los carteles y a la danza de la Goulour cinco años más tarde después de haber liquidado sus ahorros después de haber vendido sus joyas después de haber vendido las pieles los muebles la Goulour tuvo que deshacerse incluso de los carteles que había pintado Toulouse y se los entregó por poca plata a un marchante a un marchado con el poco dinero que obtuvo por la venta de los carteles se asoció a un domador a un domador llamado Lambert y presentó también en la feria un número de adiestramiento de fieras pero tampoco le fue bien uno de los leones que habían comprado se comió a un chico y ya se sabe lo que sucede con un número de adiestramiento de fieras durante el desarrollo del cual un león se come a un niño empiezan los problemas más parecen un curso de adiestramiento de la Goulour se hundió definitivamente en estado de mendicidad recorría las calles y se aquí vendiendo caramelos como si vender caramelos no fuera un negocio redituable llegado el caso en 1929 es decir bastante tiempo después a punto de morir la internaron en el hospital Lariguasier pidió a un sacerdote para que la asistiera en los últimos momentos y sus últimas palabras fueron estupendas le dijo al cura avísele a Dios que prepare su perdón porque soy la Goulour hasta ese día había trabajado como sirvienta pero en una casa de citas así murió esta muchacha toda toda historia que relate el auge y la decadencia de una belleza es siempre exitosa usted es escritor y quiere asegurarse el favor del público escriba al menos una de estas historias en su vida porque siempre uno las lee con mucha simpatía denotan estas historias el paso del tiempo la vanidad de ciertas de ciertos desplantes lo efímero de la belleza la ingratitud de algunos así que no hay no hay historia mejor que esta que esta estructura ¿no? era una bailarina que era hermosa y tenía a todos babeándose en los rincones envejeció esa es la historia así se escribe hemos ido a la discoteca a ver si había un tango que dijera era una bailarina que enamoraba a todos envejeció todos los discos de tango que tenía ese hombre eran ese entonces buscamos disimular esta trágica estructura en la entreteniéndonos en el decorado y es mucho mejor que estas tragedias ocurran entre felpa bronce ilustrado y telones rojos tiene que ser así mejor y entonces nos conseguimos el tango el bellísimo tango que se llama Noches de Montmartre que es que pinta más bien la escenografía en la que ocurrió esta tragedia de barrio Carlos Gardel va a cantar este bellísimo tango también armado desde el punto de vista musical más como si fuera una canción de cámara que como si fuera un taso adelante que se ocurra la 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 Gracias por ver el video.